¡Hola! Vamos a seguir haciendo Disgaea 2 y definitivamente no nos... ah no, espera, no, cuidado, no pongas la intro otra vez que ya lo hemos visto muchas veces. Vamos a hacer lo que todo el mundo está esperando. Mundo de los objetos, efectivamente. Bien, en el último día nos quedó una cosa pendiente, que la tenemos que hacer pero lo haremos ahora después. He preparado un por si acaso. Ahora mismo en esta partida guardada tengo estas botas, que están... básicamente lo he dejado preparado para que me faltan unos inocentes. Si recordáis, esto es mi lista actual de los piratas del mundo de los... de los piratas. Una suscripción con Prime, Lobo Aureo, gracias. Estos son los piratas que tenemos ahora mismo capturaos. Me faltan los piratas rojos, estos de aquí. Y me he puesto anotaciones porque, por lo visto, a ciertos piratas les gusta más aparecer en ciertas... en cierto tipo de objetos. Pero me faltan los piratas rojos, que solamente... bueno, no es que solamente aparezcan en zapatos, sino que prefieren aparecer en zapatos. He hecho bastantes cosas en el mundo de los objetos. Curiosamente, la mayoría de objetos que he hecho en el mundo de los objetos han sido zapatos, aunque técnicamente son dientes. Pero si miras en el mundo de los objetos, hay normalmente logotipos del mundo del objeto en el que estás. Si estás en una espada, aparece una espada. Si estás en unos zapatos, aparece un icono de unos zapatos y en los aceleradores aparecen zapatos. Básicamente, lo que he hecho es subir mis aceleradores para que tengan 6 de movimiento. No sé si puede aparecer el ratón en pantalla para señalarlo. Creo que lo desactive, así que no puedo señalarlo. Pero bueno, ahí abajo tengo 6 de movilidad en cada puñetera... en cada puñetera acelerador. Aparte, también le di otro acelerador porque lo tenía Power Blade y las sandalias que normalmente tenía tenía el bicho al lado. Si os fijáis, en algunos objetos ahora parecen lovers. Ya explicaré qué significa eso más adelante, pero bueno, por ahora ignorarlos. Pero para lo que queremos hacer, tenemos que ir a hacer zapatos, básicamente. Una cosa antes que nada, aparte de que Koromaru también se ha suscrito, lo cual no quiere decir que te vaya a utilizar o no. Bueno, eres un arma, así que puede. Pero sí, tenía por aquí varias guías de Game Facts. Esta es la importante, perdón. Si tenéis problemas con los... con lo que vamos a hacer ahora mismo, por cierto, vamos a hacer... vamos a desbloquear el Land of Carnage. Vamos a desbloquear, lo primero, el mundo del exterminio, matanza, como se quiera llamar. Da igual. Que es una cosa nueva que metieron en Disgaea 2. Lo que pasa es que la forma de desbloquearlo es un poco cansino. Necesitamos a todos estos piratas que aparezcan y matarlos o robarles el objeto que tienen, que es un mapa del tesoro. Necesitamos los 16 distintos que hay. Algunos que dan problemas son estos. Y la forma de desbloquearlos... O sea, cada pirata tiene un sitio favorito donde le gusta aparecer más o menos. ¿Vale? Los bailarines aparecen en esto. Está en Game Facts. En Game Facts. Buscar guías está de todo. Pero bueno, lo de los piratas, ya digo, es un poco... es bastante pesado. La mayoría del tiempo me lo he dedicado a estar en el mundo de los objetos, pero lo he hecho fuera de cámara porque es que es muy pesado. Sin embargo, hoy vamos al mundo de los objetos para demostrar un poquito cómo es lo que estábamos haciendo. Mucha gente suele tener problemas con los piratas Jolly, pero yo no he tenido problemas con ellos. Me han salido dos o tres veces incluso. Que pueden aparecer en músculos a partir del piso 21. A mí, los que no me han salido por algún motivo han sido los piratas rojos. Que aparecen en zapatillas. Pisos 41 en adelante. A lo mejor esto se va a ver muy pequeño. Fallo mío. A lo mejor ahora lo he puesto muy grande. Y ahora no sé en qué parte de la guía estoy. Pa, 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 aquí. Vale. Me faltan estos piratas por conseguir para desbloquear Land of Carnage. Y curiosamente he estado en zapatillas siempre, pero bueno. Aparte, como he hecho mucho Land of Carnage, la gente tiene más, casi todo el mundo tiene más crímenes y todo el rollo. Pero bueno, incluso a la JAR le he puesto crímenes porque, ¿por qué no? Y he cambiado el orden de los personajes. Esto no tiene nada que ver luego con... Alguna gente más tiene el código de copyright que a ver si con un poco de suerte lo podemos demostrar. Idea. Vamos a conseguir el último mapa del tesoro que me falta. Para eso he preparado unas zapatillas de nivel bastante básico, legendarias. Aunque fueran raras me hubiera valido. Necesito poder acceder al piso 30 o más. Mentira, al piso 40 o más para que aparezcan los piratas rojos. Solamente aparecen a partir del piso 41. Importante. Tengo unos... Importante. Si vais a buscar piratas, buscar los piratas en objetos. De poco rango. Idealmente, si tenéis móviles, los móviles son de muy poco rango. O los avisos estos de los crímenes, los enemigos tienen nivel 2 o nivel 4 respectivamente. Si intentamos ir a un mundo de los objetos de estos objetos. Nivel 4. Los residentes. Y de estos avisos también nivel 4. Pensaba que había alguno de nivel 2. Debo estar pensando en otro objeto. No, sí. Hay móviles en los que pueden tener los enemigos nivel 1. Puede que algunos aparezcan con más nivel porque es que algunos móviles ya entran en el mundo de los objetos e historias. No sé. Pero bueno. A lo que íbamos. Por cierto. Vale. Una duda con el mundo de los objetos con las armas. Las armas de monstruos glitcheadas lo explicaré más adelante. Pero si entras al mundo de los objetos o haces algo con esas armas, pierden todas sus estadísticas y se quedan a cero todo. O sea, que no os metáis en el mundo de los objetos de las armas bugueadas que hicimos hace unos días y continuaremos haciendo. Y yo tengo unas cuantas por aquí. Curiosamente y como detalle, pero ya hacemos lo que hemos venido a hacer. Normalmente le he puesto nombres a las armas. Le he puesto todos los nombres. He creado monstruos nuevos. Y les he puesto nombres para que se distinga qué tipo de monstruos son. Así que tengo armas de bastantes tipos de monstruos. Y lo más curioso es que generalmente es por ejemplo aquí. La espada del dragón tiene una flor como inocente. Esto de aquí, el inocente que aparece abajo, si lo veis capturado, aparece cuando haces un magicambio 2. Por eso he puesto nombres distintivos para saber qué magicambio estaba dentro de qué objeto. Pero como luego desbloqueamos personajes, ha pasado una cosa un poco rara. Porque yo pensaba, digo, esos inocentes magicambiaos deben ser lo que te dan las habilidades pasivas. Porque cuando tú haces magicambio con un arma, con un personaje, un magicambio 1, consigues las habilidades de magicambio del personaje, que se ha convertido en arma, y consigues su habilidad pasiva. Si te haces magicambio con un prini y luego te cogen y te lanzan, explotas. Y cuando haces magicambio 2, lo único que consigues son las habilidades iniciales del monstruo, sin estadísticas, pero consigues también su tercera pasiva. O sea, que tienes tu personaje tres pasivas. La pasiva del monstruo del magicambio 1 y la pasiva del monstruo del magicambio 2. O sea, que si te haces un magicambio 2 con Geek, tienes más turnos de magicambio. Si haces un magicambio con un árbol, por ejemplo, consigues regeneración de vida cada turno. Lo cual son habilidades que la verdad es que están bastante bien. Y por eso estuve viendo a ver... He estado experimentando si muevo estos inocentes a otras armas. No he conseguido que las habilidades se queden. O sea, a lo mejor se pueden poner múltiples pasivas en un personaje a base de coger estos inocentes que se crean de los magicambios. Me temo que no. Pero solamente he probado hacerlo en armas. No estoy seguro qué ocurre si lo intento hacer en armaduras. Porque las armas tendrán alguna especie de contador de... Oye, pues si no está el arma mágica enviada, no actives estas habilidades. Esto es una cosa que a lo mejor tengo que experimentar más todavía con ello. Pero bueno, a lo que íbamos. Tengo preparadas unas zapatillas. Que estamos precisamente en piso 40. Y vamos a demostrar lo cansino que es... Intentar buscar a cierto tipo de piratas. Porque el último pirata siempre es un mamarracho que no quiere aparecer nunca. ¿Y por qué tengo un inocente aquí para capturar? Ok. No recordaba que me quedaron inocentes por capturar. Pero bueno, estamos en el piso 51, no 41. ¿Sabes por qué? Porque me parece que cuando estuve preparando este objeto... Me apareció... A lo mejor me apareció en algún piso... La sala esta extraña en la que puedes... Mejorar a los... A los... A los monstruos para poder hacer Magic Cambio 2. Y a lo mejor por eso continúe adelante. No lo sé. Pero bueno. Cosas importantes para tener preparado... Como recomendación... Cuando estás haciendo mundo de los objetos... Lo primero. Para subir el nivel del objeto con... Llegar hasta la puerta roja te vale. Necesitamos navegantes. Necesitamos... Polilla. Muy bueno. Aparte. Ahora que le he puesto aceleradores... Tenemos 25 de movilidad. Por lo tanto podemos llegar a casi todo. Polilla puede atravesar a los enemigos. Lo cual es bueno. Aparte necesitaremos a gente con más o menos nivel. Pero bueno. Como estamos en un... En un... Tengo puestas las animaciones. Un momento. Como estamos en un piso... Bueno. Estamos en un piso 50. Más elevado de lo que me gustaría. Pero estamos en un... Objeto de nivel bajo. Los enemigos no tienen muchísimo nivel. Y sin embargo ya son 200 y pico. Pero vamos. No es mucho nivel. Si vas a... Land of... Perdón. Si vas a Cueva de los Desafíos 4. Puedes subir a la gente de nivel. Razonablemente bien. Y todo el rollo. Entonces. Vamos a matar al inocente este. Porque no sabía que no lo tenía capturado. Si queremos que aparezcan piratas. Esperarse un turno siempre. Aunque esté la puerta para cambiar de nivel abierta. Esperaos. Los piratas solamente pueden aparecer en los segundos o terceros turnos. Generalmente yo me espero un turno. Si no aparece al segundo turno el pirata. Paso. Porque cada vez... Cada más tiempo que pasa por listo es menos probable que puedan aparecer piratas. Se supone que a veces pueden aparecer en el tercer turno. Pero me da pereza esperar. Otra clase importante que podéis crear. Vale. Hay tres tipos de personajes que son buenos navegantes para el mundo de los objetos. Como ya digo. Polillas. Ángeles. Que pensaba que te había movido más arriba. Que le he puesto las zapatillas. Que le quité a la polilla y eso. También es buen navegante porque también atraviesa enemigos. Y también... Bueno. No tiene mucha movilidad. Tienen más movilidad las polillas. Sin embargo... Los ángeles pueden coger cosas. Y eso va a ser importante en ciertos pisos. Que va a hacer falta coger cosas cuando lo veamos. Entonces un ángel también es bueno. Y curiosamente Tink. Tink es un buen personaje para el mundo de los objetos. Pero prefiero hacer polillas que no usar a Tink. La verdad. Porque Tink tiene muy buena movilidad también de base. Y también atraviesa a los enemigos. Así que... También se puede usar a Tink. Ah, por cierto. Estaréis escuchando que tenemos músicas diferentes en el mundo de los objetos. Lo explicaremos cuando lleguemos a las salas especiales. Pero bueno. También necesitáis a alguien que haga bastante daño. Generalmente Adel es una buena opción. Pero bueno. Con todo el movimiento que tengo siempre puedo ir a la puerta roja. Casi siempre. Salvo que sea una configuración un poco rara. Pero como ya digo. Me tengo que esperar un turno en cada piso. A ver si aparecen los piratas. Y nada garantiza que sea el pirata que estoy buscando. Esto ha sido, ya digo. He subido bastantes objetos en el mundo de los objetos. No hay pirata. Pasamos para adelante. Hoy quiero mostrar dos cosas. Primero. Mira. Ahí tenemos una sala verde. Pero igualmente. Esperamos un turno antes de hacer nada. ¿Por qué te saco a ti, Edna? Tú. Puedo llegar luego. Voy a esperar por si acaso aparecen piratas. Que en estos pisos también pueden aparecer piratas. Puertas verdes son salas raras. A ver si aparece alguna de las interesantes. Me temo que no. Pero a ver si aparece algo interesante por lo menos. Curiosamente la sala de música. Tengo canciones nuevas en el mundo de los objetos. Porque si no se escucha la misma canción siempre. Por esto. Si os acordáis hay un NPC. Que te deja de escuchar música en el mapa del mundo. Pero para comprar nuevas canciones. Y para que se pongan en el mapa del mundo. Bueno. Para cambiar la música se ponen en el mundo los objetos. Sí que lo puedes hacer de tu base. Pero para comprar nueva música. Y para eso toda la maldita cantidad de dinero que tenemos sirve para algo. Es por esto. Porque las canciones generalmente de aquí son súper caras. Ahora ya no porque también he farmeado mucho y no van a ser tan tan caras. Pero una canción de estas me cuesta bastante. O sea me cuesta una décima parte de lo que tengo. Pero bueno que más da. Y muchas de estas. Si me parece una de delante es porque son de DLC. Son de las personas que hemos ido desbloqueando. Y una vez que compras estas canciones. Si pones que la música. Ahí está. Con la Y. Que suene esta música en el mundo de los objetos. Suena aleatorio. O la canción que tú quieras. Vamos. He comprado las que más o menos me gustan. Y la he puesto en aleatorio. Y ya está. Aunque puede que haya desbloqueado alguna desde entonces. Que no tenga o que sea buena. Pero. Si os fijáis aún me faltan un par de ellas. Yo creo que son por finales malos. Las canciones. La mayoría de estas canciones se desbloquean por. Por ver finales. Las más caras. Estas eran las más caras que las he comprado todas. Pero mira por ejemplo. La canción de Mr. Champloo. No la tenía antes porque no la desbloqueamos. Pero meh. Algunas están mejor que otras. Pero básicamente casi todas las canciones del juego. Las puedes comprar aquí para que suene en el mundo de los objetos. Ok. Medianamente interesante esta sala. Pero tampoco es pa' tanto. Y por cierto. Solamente puedes comprar en el mundo de los objetos. No puedes comprar luego en el NPC que hay en el mapa del mundo. Lo cual es un pequeño fastidio. Vale. Tenemos la canción de Asagi creo. Porque todas las canciones que tenía en letra las he comprado. Pero no sé si Asagi tenía alguna canción especial. Y si. La canción de Asagi no es Gogo. No. No me acuerdo el nombre. Pero bueno. Personaje importante como ya digo. Para moverse por el mapa del mundo. Por el mundo de los objetos. Fijo. Ángeles. Y también necesitas al... Bueno. También. Otro personaje muy importante. Obviamente son Heavy Knights. De hecho. Es recomendable crear más de uno. Yo tengo nada más que uno. Pero... Porque es el que lanza más casillas. Tengo un par de personajes que lanzan cinco casillas también. Generalmente no he tenido problemas para recorrer el mundo de los objetos. Pero ante la duda. Crea varios Heavy Knights. Para poder lanzar lejos. Y ya está. Y créate un ángel. Para que... Bueno. Créate un personaje con puños. Yo he unido el ángel. Con el personaje con puños. Porque si hay alguna ocasión en la que tienes demasiado poco nivel para avanzar en el mundo de los objetos. Imaginaos que no fuera a matar a este enemigo. Siempre puedo hacer esto. No tengo ordenados las habilidades. Por desgracia. Pero bueno. Ataque triple. Ala. Es un ataque que mueva al enemigo. Para poder avanzar. Y ya está. Esto ya digo. Ahora cogería otro personaje. Véase la polilla. Bueno. Ladrones también van a ser importantes. Ya lo veremos. Y que tengan cuanto más nivel mejor. Pero sí. Ahora cogería la polilla y avanzaría. Pero no lo voy a hacer. Porque quiero esperarme precisamente un turno. Estoy farmeando piratas. No estoy avanzando en el mundo de los objetos ahora. Lo importante es farmear piratas. Primer paso es llegar al piso... Bueno. En mi caso. Porque me falta el pirata rojo. Llegar al piso 40. E irme esperando piso por piso. Es posible que aún así ni me salga. No sé por qué. Los piratas rojos me tienen manía. Tú... También. Idealmente. A mi... A mi puños. Ángel. Le hubiera puesto también tres aceleradores. Pero no tenía suficiente. No he farmeado tantos, tantos aceleradores. Cuatro ya son unos cuantos. De todas formas. Esta canción la compré sin querer. Porque pensaba que iba a ser la marcha de la Jalpa. Es la marcha de la Jalma. Piratas. Menos mal. Ya era hora. Y son los piratas Prims Ranger. Que no son los que estaba buscando. Pero... Estos ya los mate. Hay bastantes piratas entretenidos. Pero... Ya los tengo. Ya tengo su mapa del tesoro. Se me ha olvidado una cosa. Que si veo... Que si veo que no aparece el pirata rojo... Ahora los podría matar o no matarlos. Estoy viendo a ver si tienen algo que robar. Pero bueno. Esta partida ni siquiera la voy a conservar. Tengo otra partida más avanzada. Con esto ya he hecho por si... Pese a todo no funciona el tema. Voy a pasar de ellos. Matar a los piratas no sube niveles al objeto. O sea que puedes matarlos o no matarlos. Generalmente matar a los piratas es solamente para que te den su mapa del tesoro. Ahora, cuidado que estaba avanzando yo mucho. Y aún tengo que esperarme un turno aquí. Y ya que estoy, mato a alguien. Otra cosa que hacer. Si estáis en mapas del tesoro. O sea, si estáis en el mundo de los objetos. Cuando los enemigos empiezan a tener nivel 100 o más. Es posible que tengan armas de rango o armaduras de rango 39. Equipadas. También podéis ir mirando. A ver, el cinturón de Orión es el mejor cinturón. Pero los cinturones van a ser relevantes. O sea que ni los miramos. Por ahora no tiene nada interesante. Generalmente lo que más se ve descarado es si tiene un arma de rango 39. Porque empiezas a saber qué forma tiene cada una. No me están saliendo casi nadie. ¿Y sabéis por qué? Porque he cometido un pequeño error. También es posible, por cierto. Que os aparezcan... Como el mundo de los objetos es aleatorio. Puede ser que os aparezcan aquí... Geopaneles que sean bastante pesados. En plan... Muerte de una. Cuidado con eso. Si dejáis a... Si dejáis a un aliado encima de una casilla. Que puede ser que lo maten de una. Porque estés en una casilla de muerte de una. O 80% de daño y cosas así. O clonación y clonar a uno tuyo y que te interrumpa el paso. Pero bueno, como tenemos a la... A la... A nuestro coche. A la polilla que no le interrumpe en el paso. No pasa nada. Ok. Vale. Esto es uno de los motivos por el que hay que crear un ángel. Y no solamente te vale con polillas. Problema de las polillas. Que no pueden levantar objetos. Estos... Estas esferas. Si las tienes encima de tu cabeza. Si las tiene alguien levantadas. Antes de llegar al final del mapa. Para eso tenemos al ángel. Oh, la música de... Del Magai Kingdom. El ángel sí que puede coger cosas. Por eso lo tengo básicamente. Ahora si voy hasta el final. La esfera te da 5 niveles. No son muchos niveles. Pero son unos cuantos niveles. Y eso nos hará falta ahora después. Cuando queramos hacer el objeto definitivo. Básicamente tenemos 3 cosas que hacer hoy. Acceder a la tierra del Land of Carnage. Derrotar a Mao porque nos faltó hacerlo. Y después conseguir la mejor arma del juego. Y después subir esa arma. De la mejor manera posible. 5 niveles al objeto. No a ti. Son 5 niveles al objeto. Y el nivel máximo de un objeto son nivel 200. Aunque solamente hay 100 pisos. Por eso hay que hacer cosas extra. ¿Ves? Esfera obtenida. Niveles añadidos. 5 niveles son creo. Cada esfera. Luego hay otros disgaea en los que meten esferas de 10 niveles. 20 niveles. Luego hay otros disgaea en los que se pueden subir los objetos más de nivel 200. Pero bueno, sí. Vamos a esperar otro turno. Por ahora no hay novedad en el frente. Me están saliendo muy pocos piratas. Pero es que me he dado cuenta de una cosa que la voy a solucionar. ¿Podría ser? ¡No! ¡Son ninjas! Estoy en zapatos. En zapatillas se supone que tienen que aparecer más piratas rojos. Pues no. Estos piratas me han salido un puñado de veces. Pero los... No tienen nada interesante. Bueno, eh. Este tío tiene una armadura infernal en legendario. La armadura infernal es la armadura de rango 39. Y posiblemente el mejor objeto, incluso mejor que las armas, en mi opinión, sea la armadura de rango 40. O sea, que esto merecería la pena robarlo, pero... Dejémoslo. Como ya digo, esta no es la partida guardada que voy a conservar porque he creado otra partida guardada en la que sí que he conseguido a todos los piratas. Por si acaso, hoy no daba la casualidad. Es que el problema de esto es que es todo aleatorio. Otra sala aleatoria, eso es bueno. Pero, como siempre, vamos a esperar un turno... Hay daño 20%. Pero hay curación 20%. Ok. ¿Por qué no? Quítame 20% de vida para luego curarme. Y como ya digo, todo esto se puede hacer mucho antes de lo que lo estoy haciendo yo. Técnicamente puedes avanzar por el mundo de los objetos sin matar a nadie. Porque con que puedas mover al enemigo del teletransporte, te sirve. No han aparecido piratas, vamos a la sala misteriosa. Por favor, que me aparezca el... Ah, no. Hospital, esta sala no vale para absolutamente nada. Para curarse, si te han matado a lo mejor a alguien bueno, pero no vale para nada. Pero me da una oportunidad, porque sigo en el piso 59, de por favor... No sé por qué he sacado a Adel, pero Adel, pégales. ¿Me da una oportunidad más de que salgan piratas? No, no ha ocurrido. Vale. En los pisos número 10, en los pisos 60, no puede... 50, 10, 60... No pueden aparecer piratas. Así que esto ha sido un fracaso. Lo que sí que aparece es el rey de los objetos, ya que cada piso número 30 estamos en... Aparece rey en lugar de general. Esto es importante matarlos porque te aumenta las estadísticas del objeto y te aumenta la cantidad de inocentes que puede tener el objeto. No vamos a hacer eso ahora mismo porque la hemos cagado. Vamos a intentarlo una vez más, que nos aparezcan los piratas rojos. Pero es que se me ha olvidado un detalle. Aparentemente... Y esto no sé si es cierto, la gente dice que es cierto, pero no lo sé seguro. Si le equipas a algún personaje... Véase. Follicle. Uno de los mapas que has conseguido de otros piratas... ¿Se supone que aparecen más piratas? ¿Dónde pijo tendrán esos mapas del tesoro? Los mapas del tesoro se pueden equipar. Tienen inocentes y tienen estadísticas, aunque las estadísticas realmente son las que le dan a los inocentes. Técnicamente son objetos de rango 40%, por cierto. Si entráis a un mundo de los objetos de uno de estos mapas, los enemigos van a ser de nivel alto y van a tener buenos objetos también para robar. Pero bueno, si le equipas supuestamente un mapa del tesoro a algún personaje, se supone que aparecen más piratas. No sé cómo de cierto es eso. Y no sé si el personaje que tienen los piratas... O sea, el mapa equipado tiene que estar en la batalla participando o no. Pero se supone que funciona. Aunque la verdad es que no lo he probado. Pero es que hay tantas cosas en este juego, se supone que funciona o no. Voy a no llevarlo al mapa porque me lo van a matar. Pero bueno. En principio... El primer mapa que vais a conseguir siempre va a ser el de los Amblin Pirates. Ese aparece siempre, pero... En este turno no ha aparecido. A lo mejor me debería esperar dos turnos por mapa, ya que en el turno número 3 se supone que aparecen también. Ahora, a partir del turno número 3... Según gente que ha hecho más mundo de los objetos que yo... Es casi imposible que aparezcan piratas, o sea que nada. De hecho, yo creo que en el turno número 3 ya es... Menos probable que aparezcan los piratas, creo. Yo solo sé que me espero un turno y me canso de esperar más. Porque ya que estoy... Voy subiendo objetos mientras tanto. De todas formas, aparte, generalmente... No hago mucho salir y cargar partida. Generalmente... Generalmente me pongo a explorar otro objeto distinto. Ya que... Aquí... Lo más probable es que en el trayecto de subir un objeto... Me hayan salido buenas salas esas misteriosas. Aparte... Capturo inocentes. Cuando mato a un inocente, se queda... ¡Eh! Pues sí que van a aparecer en el tercer turno. Y es Amblin Pirates. El pirata que aparece más comúnmente... Este tío aparece siempre. Siempre aparece. Nadie quiere que aparezca y aquí viene. ¿Qué haces? Ah, fijaros en una cosa, eso sí. Estamos con enemigos de nivel 289. El pirata tiene nivel 1896. Escala... Tiene como cinco veces más nivel que los enemigos normales. Entrar con gente que tenga razonablemente de nivel... O por lo menos una ladrona que tenga mucho nivel para robar. Si veis que no podéis matar, intentad robar. Pero generalmente podréis matar. Esta sala... No me va a servir para nada. Esta sala sirve... Para que, bueno... Esta sala es la sala de las empusas... El paraíso de tus sueños... Deja que te entretengamos... Deja que te entretengamos con una pequeña fantasía. Por cierto, ¿cómo quieres pagar? ¿Puedes pagar con dinero o puedes pagar con labores físicas? Si pagas con labores físicas, pierdes la mitad de vida en todos los personajes o algo así. Si pagas con dinero... Aunque, bueno, el resultado es el mismo, pagues como pagues. Solo que no pierdes vida. Los siguientes pisos van a tener nivel bonus... Ya activado. Véase. Eh, mira. Un inocente, joder. Es el mismo de antes. No me hace falta. Aquí tienes bonus... Tienes la bonificación subida. Pero la bonificación solamente funciona si matas a los enemigos. Así que generalmente no aprovecho esa... No suelo aprovechar esa ventaja. Así que literalmente esa sala no me sale... No me sirve para nada. Ya que estamos, a ver si aparece otra sala de estas. Porque hay una sala que es bastante importante. Que es la que te permite... Poder hacer Magic Ambio 2. No... No aparecen inocentes... O sea, piratas... No sé por qué me refiero a los piratas como inocentes. No son muy inocentes. Voy a aguantar dos turnos porque parece que ha dado resultado. Generalmente me esperan a más que un turno. Me gustaría mostrar cómo son los piratas esos... Que estamos buscando, pero... El problema es que es aleatorio. Puede tardar un rato. Será capullo... Oye. Quita del medio que ya han pasado dos turnos. Tengo que pasar por esa puerta. Gracias. ¿Dónde está el portal? Ah, estás encima. Vale. ¿Piratas? Por favor. No son los piratas rojos. Se supone que pueden aparecer más en zapatillas. De hecho, todos los piratas rojos tienen equipados zapatillas legendarias. Lo cual es curioso. Lo cual es bueno, pero... Porque algunas... No sé si eran legendarias o raras, por lo menos. Estos no me he fijado el nombre. Ah, los piratas monje. ¿Qué tienen de especial? No lo sé. Pero ya están... Si el del frente no tiene ningún mapa es que ya están derrotados. Pero sé a ciencia cierta que solamente me faltan unos piratas. Que son los piratas rojos. Pero no van a aparecer. No les sale de las narices. Piso 54. Vamos para allá. Y gracias a Dios, al que no tengo que ponerme a hacer... Generalmente... En otros disque allá tendría que ponerme a hacer torres para llegar hasta el final. Gracias a Dios tengo tanto movimiento con la polilla. Si no, esto se hace completamente insoportable. Así que merece mucho la pena conseguir aceleradores. Repetir alguna vez las partidas de Curtis para farmear aceleradores merece mucho la pena. O si no, farmear los aceleradores haciendo el propio mundo de los objetos de los aceleradores. El único problema es que no tienes dichos aceleradores mientras tanto. Y está sonando el final del semi-jefe ahora mismo. Lo cual también es bueno. No me voy a esperar tres turnos. Nadie se espera tres turnos. Tres turnos son demasiados turnos. Vamos a darnos un poquito de prisa. Como ya digo, tengo otra partida en la que sí que he conseguido. Es completar todos los mapas. Pero me gustaría mostrarlo. Aunque es un poco deprimente. Porque cuando consigues todos los mapas, aparece un letrero. Has conseguido todos los mapas. Ya puedes ir a esto y ya está. No aparece ninguna animación ni nada. Lo cual es bastante triste. Pero bueno. Por eso, si no lo muestro, tampoco pasa nada. Pero como ya digo, el problema es que es aleatorio. El problema de esas cosas es que es todo random. Siempre que veo una sala verde voy de inmediato. Voy a esperarme un turno que podría haber piratas aunque haya sala verde. No es exclusivo. Otra cosa que hacer cuando estás subiendo un objeto es... Farmear crímenes. ¡Eh, eh, eh! Porfa. ¡No! ¡Son los piratas tímidos! También me han aparecido varias veces. Un mago de cada color. Tiene un universal lore, pero no es legendario. Dan un poco igual. Ok. Pues hasta luego. Emboscada. Las emboscadas son buenas. Tienes que estar aburrido de venir hasta aquí. Me siento mal por ti, así que lucharé contra ti. Las emboscadas son buenas porque suben el nivel del objeto y queremos todas las cosas que puedan subirnos el nivel del objeto a ser posible cuando queramos hacer... Mundo de los... Cuando queramos hacer un objeto con nivel 200, que nos aparezcan estas salas va a ser bueno. ¡Ah, sí! Otra cosa que he hecho, se me ha olvidado mencionarlo. He cogido las armas esas. Las armas que había en el otro... No lo he mostrado porque eran votaciones. En las votaciones estas de Adele las he cogido. No son mejores que las armas de rango 39, así que le he puesto a la JAR su espada. Porque esa espada es como la que canónicamente suele tener equipada por motivos y mola. Pues eso, que vamos pa'lante. Y por adelante, quiero decir, esperarnos y pegarle a gente para desbloquear si hay piratas. También he subido de nivel y he conseguido llegarle crímenes a unas cuantas gente que me gustaría utilizar. No piratas. ¿Y ahora? Esperaré dos turnos, pero ya no más, ¿eh? También supuestamente le he puesto a la polilla que haga más contraataques y pasa de mi culo muy fuerte, por cierto. No le he visto hacer un contraataque en la vida. Pues nada. También tengo que quitar las animaciones por si ya me cansi. No, ya digo, podríamos coger la esfera. Realmente este objeto no quiero subirle niveles, así que no me voy a comer la cabeza en hacerlo de la esfera. Ya visteis como lo hice antes. Y ya veremos como lo voy a hacer muchas veces después, si queremos hacer un objeto con nivel 200 y las máximas estadísticas posibles. Ah, sí. Intentan cargarse la esfera para que no la cojas, obviamente. Y generalmente tiene poca vida y lo consiguen, pero no esta vez. ¿No le han quitado vida? Ah, tiene invencibilidad. Ah, vale. Me espero otro turno. Es necesario personajes que puedan atravesar, que puedan volar y atravesar a los enemigos, porque siempre en el mundo de los objetos te va a aparecer algún mapa en el que estás rodeado. Y hay enemigos con invencibilidad y dices, bueno, no puedo pasar. Pues nada, aquí tampoco hay piratas, me temo. Esto es más o menos mi búsqueda. Se puede resumir un poco en eso. Bueno, pues tampoco hay piratas. Y por algún motivo, se supone que los piratas rojos no son tan raros. Pues no me han salido nunca, oye. Bueno, sí, la vez. Eh, muerte de una. No posicionarme aquí. Mierda, se mueve eso. Podrían matarme de una si de repente el deathblow ha cambiado a la casilla en la que estoy. Me suele gustar librarme si hay deathblow. ¿Librarme de ese geocristal? Pero esta vez no lo he hecho y me la podía haber jugado. De hecho me la voy a jugar otro turno más. Se está moviendo de sitio y no me gusta a mí eso. Ok. Pirata, por favor. Deathblow puede jugar en vuestra contra o jugar a vuestro favor. Si hay una casilla de matar de una. Y hay algún pirata... Eh, mira, sí que ha hecho un contraataque. La primera vez que lo veo, te lo juro. No van a salir los piratas. Lo estoy viendo. Tenemos dos oportunidades más. Este piso. Y este piso después de entrar en el portal verde. Eh... Una cosa que se me olvida siempre mirar es si hay algún estado negativo o no. En los geopaneles. Pero... Poneros cómodos, menos mal. Porfa, venga... No, son el pirata este siempre, macho. Por lo menos puede haber sido el pirata primi, que es más divertido. Pues que te vayan dando. Y ya tenía nivel 2000. A Death lo tengo con nivel 4000 o algo así, ¿no? No debería ser un problema. Aparte tengo gente que magica enviar con buen nivel para conseguir más ataque, pero... Los piratas rojos no deben ser un problema. Esta tienda, sin embargo, no es mala tienda. Cuando aparece una tienda es una lástima porque no puede subirle niveles al objeto. Pero la tienda de los teléfonos móviles me sirvió para conseguir, mira, la cantidad de móviles que puedes comprar. Esto es lo que he estado haciendo fuera de cámara mucho tiempo, comprar móviles y todo eso. Así pude llamar a los Pris Rangers 5 veces y 700 millones de veces a Curtis. Para farmear esos aceleradores. Vale, última oportunidad. Estamos en un piso normalito y hablando de Curtis con su música. Sin modificadores, lo cual es bueno. Vamos, por favor. ¡No! ¡Oh, mierda! Pero esa lanza me falta. Este pirata es uno de los mejores piratas que te pueden aparecer. Solamente aparece en objetos legendarios. Y todos sus objetos son legendarios. Incluido esa Longinus legendaria que pone nuevo porque no lo tengo. Si quieres el objeto de rango 40, si quieres la mejor arma del juego, tienes que entregar un arma de rango 39 legendaria. Esa es la lanza de rango 39 legendaria que no tengo, solamente tengo en raro. Por suerte he conseguido el arco que no lo tenía legendario. Aunque la lanza en Steam hay un logro por tener todos los objetos, no. Hay una lista de objetos en el propio juego donde puedes mirar si tienes todos los objetos o no. Me encantaría poderte robar ese objeto, la verdad. Además ni siquiera tienes tanto nivel. El único problema es que no voy a conservar esta partida guardada, así que te lo estoy robando nada más que para mí. Para saber que he poseído este objeto. Pero además viene con gladiadores, es lo mejor que puede ocurrir. Solamente rareza 3, pero no importa la rareza en este objeto. Que sepamos que lo hemos poseído. Hay una forma de conseguir precisamente este arma de forma garantizada. Y se me ha olvidado preparar cómo se hacía. Pero a lo mejor lo muestro el próximo día. O lo busco ahora, pero es que no tengo los objetos requeridos. Así que lo buscaré para el próximo día. Pero hay una forma de que te regalen ese arma de forma garantizada. La de rango 39. Para luego conseguir la lanza de rango 40. O sea que eso está bien. De todas formas, un requisito para que te regalen ese arma de forma garantizada es... Precisamente haber conseguido entrar en Land of Carnage. Y tener todos los objetos... O sea, entrar en Land of Carnage. Tener todos los mapas de los piratas. Pues no ha funcionado. ¿Qué queréis? Porque ya estamos en el piso 39. 59, perdón. El siguiente piso es el 60. Ya no hay más piratas. Podría continuar el piso 61, 62. Pero es que en el piso 61 y 62... O sea, a partir del piso 61... Se pueden aparecer los piratas Z. Por lo tanto, las posibilidades de que aparezca el pirata que estoy buscando se han reducido más todavía. Ya que hay otro tipo de piratas más que nos pueden aparecer. Lo vamos a intentar una vez más. Esta vez sin tanta charla. Vamos a entrar derechos. Y voy a hacer lo mío. Mientras tanto, ya digo, intentaré no parar mucho. Solamente me voy a esperar un turno. Como ya digo, es todo tan aleatorio. Que prefiero esperar un turno que no dos turnos cada vez. Otra cosa que no he explicado. A lo mejor hay otro objeto en el que podía haber entrado, pero es de más nivel. En el que teníamos un inocente... El inocente amante. Eso hubiera estado bien mostrar. Para qué sirve. Pero bueno, no pasa nada. No aparece todavía esto. Básicamente... No sé si lo puedo mostrar. Adel, estoy seguro que tiene algún amante aquí. En la equipación, si tienes algún objeto equipado mucho tiempo, lo utilizas durante muchas batallas. Fijaros que hay un inocente que se llama Adel Lover. Los inocentes es cuando los matas en el mundo de los objetos, te dan sus cosas. Aparte que se duplica su número. Cuanto más tiempo... Creo que estamos en el primer turno todavía, ¿no? Hazlo tú, Adel. ¿Qué más da? Cuanto más tiempo... Ya digo, utilices los mismos objetos, aparecen más amantes. Hasta un máximo de 25. También... Cuando... ¿Había daño? Solamente cobran... Ya digo, solamente tienen efecto 25 inocentes. Pero básicamente mejoran tus pasivas. Y mejoran las estadísticas de todos tus objetos. Un 25% si tienes 25... Un 1% porque hay inocentes de ese tipo que tengas. Lo que pasa es que en el mundo de los objetos... Es una copia del personaje... Que tenía ese inocente. O sea... Si es un amante de Adel, es una copia de Adel. Aparentemente en la versión de Play 2 también tenía los mismos objetos equipados que tengas tú. Y tus mismas estadísticas, por lo tanto, podía ser casi imposible... Subyugar a esos inocentes. Pero aparentemente en la versión de PSP y en la versión esta... He conseguido amantes de la polilla. ¡No! Sí, creo que he conseguido amantes de la polilla. Y he conseguido amantes de la kunoichi. Porque es la que tenía la espada legendaria equipada y eso... Bueno, da igual. Ya lo veréis. Y no aparecía con nada equipado. O sea que es... Ya no es tan difícil matar a esos inocentes, por fortuna. Porque son muy valiosos. Ya que digo, te mejoran todas tus estadísticas un 25%. Y te mejoran las habilidades pasivas. O sea... Alguna habilidad pasiva que esté cheta. La de las ladronas, por ejemplo. Tienen más posibilidades de robar. Pues si tienes los inocentes, pues más todavía posibilidades de robar. Lo cual siempre es muy, muy útil. Para conseguir los mejores objetos. Porque los mejores objetos hay que robarlos. Sea como fuere, tampoco estoy viendo ningún arma de rango 39 para mostrar qué forma tienen por aquí. Es extraño. También estoy un objeto un poco bajo de nivel. Pero ya tendrían que empezar a aparecer. Y no va a colar. Este va a ser el último intento. Si no... Vamos a la partida guardada en la que sí tenemos desbloqueado el mundo de los... O sea, el mundo estrenando escarnaje y ya está. Pero también se me ha vuelto a equipar... Se me ha vuelto a olvidar equiparme el mapa del tesoro. Pero ya digo, no sé si eso funciona o no. Cuando yo fuera de cámara sí que he matado a ese inocente. A esos piratas, quiero decir, perdón. Sí que no me había equipado nada. O sea que... Puede ser que aparezcan más piratas. Pero no parece que sea una cantidad súper exagerada de más piratas. También te voy a decir. No me ha aparecido ninguno en cuatro pisos. Así que no sé qué creer. Móviles... Me parece muy bien, pero ya tengo gracias el inocente. Y yo no sé cuándo ha aparecido. Yo pensaba tener a todos capturados en este objeto. Muérete, por favor. ¿Y tú también? ¿Y tú también? No sé. Ya digo. A lo mejor también puede ser que tengas que tener el objeto equipado... Con algún personaje que esté en el mapa. Pero no quiero equipárselo a mi... A mi polilla porque tengo todos los objetos de movilidad con él. O sea que quiero que los mantenga. Otro piso sin nada. También puede ser mala suerte porque... He buscado y por lo visto la gente... Tiene problema con otro tipo de piratas. Que a mí me han aparecido dos o tres veces. Y sin embargo los piratas rojos... Son los que no me han aparecido. Es mala suerte y ya está. La pasiva de la Skull es que hacía menos daño. La pasiva de la... De las magas es que hacen menos... Gastan menos SP. Aunque a estas alturas ya da igual. La pasiva de las Magic Knights me parece que es más daño con... Con magias elementales. Al que sea débil el enemigo. Y eso es muy bueno. Hay algunas pasivas que son bastante buenas. ¡Uh! ¡Clones! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Espero que no aparezcan los piratas. Y aparezca un clon mío. Pero entonces me tengo que enfrentar a él. Pero bueno, tengo gente más fuerte. Voy a buscar una casilla de invencible. Equiparle a alguien en el mapa. Podría equiparle a alguien en el mapa de todas formas con buenas estadísticas. No piratas. Hasta luego. Ah mira, clon se ha movido. Todo eso está muy bien. Pero prefiero repetir el objeto otra vez y ya está. Creo que tardo menos que en hacer preparativos. O buscar que por casualidad aparezca justo eso. Dicho eso. Va a haber que hacer muchos preparativos si queremos hacer un objeto de rango 200. Que será lo último que quiero hacer. Ah mira, ese es el arco de rango 39. Por cierto. El arco este esmeralda. Artemis. Y es raro. Pero nos hace falta que sea legendario. O sea que no hacemos nada. Los piratas están de huelga. Me temo. Los piratas están de huelga. No. Ni después de dos turnos. Vale. Los pir... Hay... Es posible que veamos a los piratas a lo mejor cuando estemos navegando en otro objeto. Pero los piratas rojos son entretenidos. Primero porque todos tienen botas legendarias equipadas. Lo cual está bien. Puedes robar aunque no sean aceleradores. Porque no pueden ser aceleradores. Pero puedes robar unas cuantas sandalias de ángel. Que la verdad es que está bien. Pero bueno. Voy a cargar la partida guardada que he preparado en caso de que esto sucediera como era obvio que iba a suceder. Pero los piratas rojos son entretenidos porque son todo enemigos rojos. El demonio este con el brazo... Con el bazooka en el... En la mano pero en rojo. El árbol en rojo. Enemigos rojos. Con niveles variables. Unos con más y menos niveles. Y una copia de Adele también. De nivel 1. Por algún motivo. Es curioso y me hubiera gustado mostrarlo. Pero no hay forma humana. Así que... Eh mira. Lo hemos hecho. Es esta la partida ¿verdad? Si no. Definitivamente. Uh. Imaginaos que aparece un mensaje. Has conseguido todas las piezas. Ahora puedes ir al Land of Carnage. Literalmente eso es todo lo que ocurre. Aparecen dos letreros. Eso es todo. Y ahora... Hay un barco pirata aquí. Bien. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. Literalmente eso es todo. Y por algún motivo. Tiene nivel 999. El barco dimensional. Estás esperándote. Parece que has coleccionado. Todas las piezas del mapa. Definitivamente las he coleccionado. Y definitivamente. Las han sido todas ahora. Sé. Que ha sido bastante problemático. Y tanto. Pero he preparado este barco para ti. Para que vayas a las tierras legendarias. No hay por qué tener reservas. Creo que tú eres el que podrás. Cumplir con mi voluntad. Lo que tú digas. Ir a otra dimensión. Vamos a otra dimensión. Si recordáis en uno de los capítulos de la historia. Por cierto. Como ya digo. He preparado esta partida. Pues que sabía que iba a ocurrir. Pero. No vamos a ir a la otra dimensión. No vamos a ir a la otra dimensión todavía. Desbloquear. La tierra esta de la matanza. O como se llame. Era el requisito que nos faltaba. Vamos a hacerlo por fin. Para. Luchar contra mao. Es lo que nos faltaba. Están todos en contra. Me da igual. Tengo que mirar. Que no esté el nivel subido. Obviamente. A ver señores. Tenemos un poquito de prisa. Hágame el favor. De morirse. ¿Cuánto nivel tienes? 45 ataques normalito. Con esto será más o menos suficiente. A mierda. Se me ha olvidado que los ataques. Especiales no afectan a los perros blancos. Si no tienes. Elemento. Uh. ¿Alajar me quitan? ¿Dónde voy a quitar el menudo? ¿Las quito ya? Espera. Keyos Impact no tiene elemento. ¿A qué no? Turbulencia sí tiene elemento. Tú estás muy lejos. Ven que te pegue. Relajarla. Creo. Que lo mejor va a ser. Pegar a todos ellos con este. Y aquí te pego con este. No tienes nada. Da igual. Me espero un turno más. Ojo tío. ¿Lajarla? Luego menos mal que te he subido más. Porque ahora quitas poco. No lo comprendo. Buen contraataque. Ahora es cuando. Vamos a hacer el Instituto Hardcore por última vez. Pero primero. Darme cuenta. Porque como haces farmeo y subo el nivel de los enemigos. Están bajados. Vale. Perfecto. Porque si no nos va a aparecer Mao con mucho nivel. Él iba a ser un poco demasiado. Pero sin embargo. Ahora sí. No se ha visto. Vamos a desbloquear a última persona que nos faltaba. Por fin. Que tiene historia y todo el rollo además. Y no da ningún objeto porque ya lo he comprobado. Así que podemos ver toda la historia. Llegas tarde. Te he estado esperando aquí muchísimo. Lo sé. Pero he tenido que ir a lo del mundo de los objetos. Pensaba que esto ya lo tenía hecho. ¿Te lo puedes creer? Que por cierto. Los requisitos para desbloquearlos a vosotros tres. Son bastante demasiado. No tanto Champloo. Pero. Raspberry. El 25 mapas del mundo oscuro. Es una putada. Y lo tuyo. Son dos putadas. Tener que hacer el Landos Carnage. No me fastidies. ¿Quién está ahí? Ya digo. No tiene voz. Pero que más da. ¿Quién está ahí? Esa pregunta está sobrevalorada. Por cierto. Bueno. Vamos a ver su personalidad. Y ahora explico otra cosa. Tu voz está llena de confianza. Como si tuvieras la falsa premisa. De que no hay nadie más fuerte que tú. ¡Muajaja! No. Me confundas por ningún adversario. Con el que te hayas enfrentado antes. No. Es por. Darme. Darme cera. Darme. No sabría cómo decirlo exactamente. Hay una frase hecha que significa literalmente eso. No es por. Alagarme de más. Vamos. Sí, pero. No es por sobrevalorarme. Pero había una frase hecha que he olvidado. Pero soy el overall más fuerte del universo. Ya. Hay mucha gente que dice ser eso también. Y el. Y el. Definitivo. En los enfrentamientos extremos. Hardcore. Lo mismo da. Y por ahora no vamos a jugar a tu juego. Uy, qué lástima. Pero a lo mejor sí. Ya veo. Solamente eres otro. Otro bicho raro. Qué. Pérdida. De un. Un suspiro, no. De un. La expresión así de sorpresa. Joder. Mujajajaja. Puede ser. Fanfarrón mientras puedas. Porque yo soy el decano. O sea, ser fanfarrón mientras todavía puedas. Porque yo soy el decano de la Academia del Mal. Al principio eres estudiante. Ya digo. Eventos que ocurren en el Disgaea 3. Que puede o puede que no veamos en el futuro. Voy a comprobar tu. Nivel de Hardcore. Con mi uno. Con mi. Uno coma ocho millones de EQ. Cociente maligno. No es. No es el cociente. De inteligencia. Es el coeficiente maligno. Vamos. Todo el mundo es solamente un frágil nerd. Gilí para mí. ¿Estás segura de que no te lo estás imaginando? Seguro. Da igual. Joffrey. Ah, joven maestro. No esperaba que saliera este. Pensaba que esto podría ocurrir. Esa es la frase suya, por cierto. Así que he preparado un reportaje detallado de Mr. Adele y Miss Rosaline. Estás completamente dependiendo del 1 millón con 8 de EQ, lo que sea, no me hagas reír. No hago las cosas por mí mismo, hago que otros hagan el trabajo para mí. Eso es prueba de mi 1,8 millones de EQ. Según estos datos, eres tan poderoso como esperaba. Además, en Veldime, todos los humanos se están convirtiendo en un demonio, excepto tú. Me pregunto por qué será. Tal vez debería prestar... Atención... Debería prestarle... Mucha atención a este hecho. ¿Por qué demonios estás respirando así? No te preocupes, solamente me estoy... Me estoy poniendo... Me pone. Después de toda esa mierda vanidosa... Que has dicho, solamente eres un pervertido. Un poco sí. Ah, interesante. Tengo que disecaros. Su otra cosa es disecar a la gente. O sea... No, no es disecar, perdón. Es diseccionar. Aquí voy. Y esta es la auténtica batalla final. Le gusta experimentar con la gente. Ah. Manipulado la... Es una especie de Frankenstein, sí. Ah, manipulado. Es una especie de mezcla entre... La Harl, un poco la... Su personalidad. Y Frankenstein barra nerd. Barra científico loco, sí. Vamos. Manipulado la verdad, por la fuerza un poco, para saltarse directamente hacia la batalla. ¿Eso está bien? No está mal como personaje, luego además tiene su historia y sus cosas, como siempre. Pero viene con copias de Curtis, de nivel 2600, 2800, 3000, y él tiene nivel 3200. O sea que no es una pelea súper mega fácil. Por cierto, las armas que se le dan bien son puños, espadas, un poco como la Harl, y palos de mago. Puedes hacerte un mago fácilmente con mago, la verdad, decente. Pero no lo voy a usar como mago. Lo voy a poner con espadas, a todo el mundo, espadas. Pero bueno. También lo puedes hacer a puños, decentemente, pero también hay mucha gente con puños. Nada interesante que robar, la verdad. Así que vamos al tema. Pero sí, este combate es chungo. Pero menos mal que tenemos bastantes, bastantillos chetos. ¡Uh! Pues esto, bueno, vais a ver una cosa. Una de las... Es humano, claro que es humano. Raspberry es monstruo, nadie sabe muy bien por qué. Pero no, él es humano. Una cosa que vais a comprobar es que Z va a subir más de nivel que todos los demás, ya que como ya digo, con el Magi... Que ya tiene Magicambio 2. Con el Magicambio 2 cualquiera puede hacer Z Beams, y es el ataque con más rango del mundo. Y eso va a ser muy útil. Ahora, espero haberme acordado de haberle puesto al monstruo de los puños un turno extra de Magicambio. Porque lo tengo equipado con el scroll de Magicambio. ¡Ah! Una cosa. Ah, pero aquí no lo habré hecho. Posiblemente, uno de los mejores monstruos en plan estadística sean los androides. Tienen muy buenas estadísticas. Vamos a comprobar... Ah, bueno, y Geek también es una buena espada. Si no saco a Adel, ¿o qué vamos a hacer? ¡Dos turnos de Magicambio! ¡Se me ha olvidado! Ponerle un turno más de Magicambio. Eh, no importa. Vamos a empezar con un delicioso Big Bang. Y luego el resto de gente que pueda hacer cosas. Vamos a empezar por los más débiles, yo he pensado. Intentar quitarnos la mayor cantidad de ellos que podamos, a lo mejor, para empezar. ¿He puesto las animaciones? Sí. Por si hacen algún ataque entretenido. Nota mental. Tengo más gente que puede ser armas interesantes. Y para este combate no estaría de más. Solamente tienes nivel 1000. Pensaba que tenías más nivel. Sucubo. Tengo alguna Sucubo por ahí. Que también se convierte en lanza. 1000. ¡Ah, mierda! No, he subido de nivel aquí a todo el mundo, por desgracia. Aún así, puede que sea mejor. ¿Por qué te muevo a ti en lugar de mover al monstruo? Darme medio segundo que vea... Tengo de una... He creado un monstruo de cada tipo, básicamente. Este magicambio es mejor que el arma que tienes. Pero también te voy a decir, podría ser mejor aún. Y te voy a decir otra cosa. La inteligencia es su característica primordial. Y las lanzas son el ataque. Así que debo tener una pesa. Aquí está. Mejor. Y podemos hacer... ¡Uh! A lo mejor hay algún ataque de estos de Sucubos que no hemos visto. Ah, ¿por qué no? Tenemos un par de turnos, ¿verdad? Sí. Me encanta darle a defender cuando quiero hacer ataques especiales. Faltan magos, no os preocupéis. Falta... La Harla. Y tú eres mi mejor espada, pero me parece que acabo de sacrificar. ¿Alguien tiene? ¿Alguno tiene el objeto de magicambio, me parece, y no debería? Ah, bueno, sí. Les he puesto algunas armas del Dicaea. Las armas esas del Dicaea 5 se las he puesto a personajes de estos de DLC. Esto es el hacha del que te regalan en la asamblea. ¿Y quién tiene? ¡Ah! Asagi tiene el magicambio este. El scroll de magicambio. Ok. No, sí. De todas formas, me parece una buena idea. Hace el magicambio. Con la pistola de Asagi. Aparte... Vamos a ver primero qué hacemos, pero la Harla... Oh... Me gustaría magicambiarte con oro, pero da igual. Magicambia al perro. Que sigue siendo un buen arma de todas formas. Vamos a ver primero qué es lo que hacemos y luego ya veremos. A ver qué números hacemos. Hemos matado a uno de los... De los mejores androides, eso es bueno. Con Adele, era de esperar, es el que más daño tiene ahora mismo. No he recordado esta animación. No hemos matado al... ¡Uff! Vaya. Pequeño problema. El nivel de fuerza ahora mismo no está todavía donde debería estar. Mierda. Puedo sacar a tres personas más. Tengo un plan. Ah, no, mierda. Tú eres uno y tú eres el otro. Vale. Coge y lanza. Hagamos esto, aunque no sé si va a quitar suficiente. Me parece que Adele se va a tener que encargar de casi todo. Está demasiado cheto ahora mismo. Tú puedes intentar matar a uno de rango 2. A ver qué ocurre. A un androide de rango 2. Ah, espérate. Tenemos un ataque que quita más. Sí, qué demonios. Que tiene más rango, digo. Metamorf. ¿Por qué te muevo tan poco? Si tienes movilidad. Porque tú también tienes muy buena movilidad. Pero me gusta ser rágano. Pégale a esos dos, gracias. Y eso es todo lo que vamos a hacer por ahora, me temo. Nos van a pegar. Pero ya digo, Adele se puede encargar de solo. Técnicamente. Por lo menos el de bajo nivel está. Y Asagi puede metamorfosearse. En Asagi de verdad. Los magos luego los usaré. Puede. ¿Qué más da? No mucha vida. Sobrevive en 4. Es verdad. Le gusta hacer magicambio. Por lo menos eso no menos que matar. Pero son más estadísticas que eso es malo. Por suerte no ha sido... No, sí ha sido del máximo rango. Ha hecho un magicambio que no me interesaba. Bueno, da igual. Vale. ¿Tú? ¿Existe la posibilidad de que esto te mate? Si no tengo unas en la manga. Bien. Vale. Vosotros dos os deberéis encargar de este. Maravilloso. A ver si podéis... Hazle este ataque. Podemos atacar desde atrás. Como cosa que se puede hacer. De hecho estoy casi seguro que Dark X Slash en realidad quita más. Dark Cross Slash. Que es una cruz lo que haces. Ok. Perfecto. Ahora. Veamos más ataques de magicambio de su cubo. Porque le queda un turno nada más. 57% de puntería. No tiene buena pinta. Vamos a hacer un Vulcan Blaze. Y si todo... Sale bien. ¿Cuánta vida te queda? 863.000. Perdona. A ver cuánta vida quitamos. Entre los dos. Ah. Son corazones. Ya me acuerdo este ataque. ¡Qué fallo! Mucha diferencia de nivel, me temo. Esto debería quitar bastante. Ahora. ¿800.000 quitará? No. 300.000 casi. Vale, vale, vale. Aún le queda bastante vida. Pero ya digo que tengo unas en la manga. Ah. No va a ser suficiente para el Badass Overdrive. No llego. Aún me sigue faltando un poco. Tenía que haber cogido a alguien que lanzara mejor en lugar de lanzar contigo. ¡Ah! ¡Acércate! El problema es que le he subido la movilidad y solamente me puedo mover dos. ¡Un segundo! Espera, espera, espera. Que tengo una aceleradora aquí. Que pensaba que solo había puesto al Ángel, pero se ve que no. ¡Ajá! Z con movilidad. Chúpate esa. Vamos para allá. ¡Ajá! No tiene equipación. Ya, es que normalmente... No le hace falta, por cierto. Es que normalmente... Z lo tengo para hacer Magic Ambios 2 para subir de nivel a la gente. Ahora explicaré el... Ya vimos cuál era el método, pero lo vuelvo a mostrar. Para subir de nivel, técnicamente a Z sí que le puedo poner equipación, ya que va a ser el Magic Ambios 2, no el 1. ¡Ah! ¿Debería ponerle equipación? No importa. Mira, aún tiene vida. Lo que pasa es que a Z, como es Magic Ambios 2, cuando subo cualquier otro personaje, sube mucho de nivel. Entonces lo voy reiniciando, lo voy reiniciando, no le hace falta ni equipación. Pero sí, que podría poner equipación. Un Vulcan Blaze más... Y otro Vadas Overdrive más y debería estar hecho. Pero sí, la verdad es que a los Magic Ambios 1 ponerle equipación es malo, técnicamente. Porque entonces el objeto no es de realeza cero cuando se Magic Ambian con alguien. Pero si es la segundo Magic Ambio, no importa qué equipación tengas. No lo había pensado, les había dejado todos los muslos sin equipación por el motivo de los Magic Ambios. No había caído en la cuenta, qué tontería. Da igual. Aún así tiene tantas estadísticas a base de reiniciarle su nivel que no pasa nada. Aún así quita un huevo. 280.000 sin equipación de daño. Es que lo he reencarnado unas cuantas veces. ¿Quieres saltarte la historia? No, gracias. Se ha acabado, ¿eh? Nuestra batalla por fin ha llegado a su final. Sí, ya tenía suficiente de peleas por ahora. Estoy lista para unas largas vacaciones. Técnicamente todo es esto antes de terminar la historia, ¿no? ¿Debería terminar la historia? No, no, no. Antes de eso tengo que volver a la Academia del Mal y retomar mis experimentos. ¿Todavía estás vivo? Por supuesto, no puedo morir todavía. Por fin he encontrado el cuerpo ideal para que experimente. ¿Experimentar? Por supuesto, experimentaré con tu cuerpo y... Mejoraré tu actividad cerebral un 2000%. Entonces... Dios, será tan... Será tan falto de poder, será tan... Débil como un bebé. Seré capaz de crear la forma de vida más fuerte en la historia del universo, y no solamente eso. Hasta luego. Entendido, así que... Estás de acuerdo con ser mi cuerpo para experimentar, ¿verdad? Ah, se han ido. Mejorar su actividad, celebrar la nueva edad del... ¿Qué más da? Hacer cosas de loco, científico, y ya está. Eso es todo. ¡Ey, para! No, te escaparás. Después de unas cuantas horas... Para alcanzarte, Mao se une a tu equipo casi llorando. El final del duelo de los tres profesores... Fantástico, aunque la verdad es que la última pelea sí que es complicadilla, nivel 3000 y pico. Aunque te dan acceso a Landos Carnage. Y Landos Carnage... Es el mejor sitio para entrenar. Ahora sí. Una vez que tenemos a nuestro querido Mao, que vendrá sin objetos, porque no te regalan objetos, pero da igual. Ahora es cuando, aunque ya podíamos, vamos a la Tierra de la Matanza, ahora sí. ¡Bien! ¿Recordáis? En un capítulo más o menos... De la historia, antes de que se nos una justo Etna. Que tenemos que luchar contra un escuadrón de Prinies. Y luego están los Prinies después de perder. ¡Oh no! Tendremos que huir a nuestra guarida en el Landos Carnage. El Landos Carnage está lleno de Prinies. Son todo Prinies, excepto estos tres. Que son los otros tres personajes que decíamos que nos faltaban. Tenemos que venir aquí y hablar con ellos para que se nos unan. Como dato curioso, solamente están disponibles en Landos Carnage. Si te sales de Landos Carnage ya no están disponibles. ¡Qué tontería! ¡Axel! Ah bueno, están disponibles en Landos Carnage una vez que llegas a ciertos episodios de la historia. Tienes que estar en los últimos episodios para que se una Axel. Curtis se puede unir en cualquier momento y tienes que haber superado el capítulo de la historia porque en Landos Carnage puedes acceder desde el mundo de los objetos, técnicamente desde el primer episodio. Pero bueno, ¿Axel? ¿Creías que ibas a pasar todo tan bien sin mí? ¿Axel, el héroe oscuro? ¡Guau! ¿En serio has llegado aquí tú solo? ¡Por supuesto, soy el héroe oscuro! Sobornar a la gente para entrar en la escuela es... Es pan comido. Ok, ni siquiera entiendo lo que significa eso. Significa que voy a ser un Sura, no puedes decirme que no. ¡Déjame entrar en tu equipo! No, solamente nos vas a molestar. ¡No digas eso! He venido hasta aquí, así que tienes que dejar que venga contigo. Por favor, no quiero estar solo más. Esta gente da miedo. Axel llorando y suplicándote. Axel lloró y suplicó, así que le dejaste entrar en tu equipo. ¡Curtis! Que no hace falta hacer sus misiones. Solamente con llegar a Landos Carnage puedes usar a Curtis. Pero solamente lo puedes utilizar en Landos Carnage, me temo. Parece que has madurado mucho. Está bien, yo, Curtis, el defensor de la tierra, se uniré a tu grupo. A lo mejor tienes que haberle llamado alguna vez con el móvil, no estoy seguro. Pero creo que no hace falta hacer sus misiones. Pero solamente mientras haces en Landos Carnage, ¿vale? Curtis, el defensor de la tierra, se uniré a tu grupo. Solamente en Landos Carnage. Ahora mismo están en mi grupo, con el nivel que teníamos a Axel durante su historia, gracias a Dios. Y los objetos también, pero se los quité, obviamente, para tenerlos yo. Curtis se nos une, con nivel 80. Y Fubuki, nivel 100. Sabía que vendrías... Podrías haber matado al jefe tú con el nivel 100. Técnicamente ya lo hiciste una vez, da igual. Sabía que vendrías. Sabía que vendrías aquí a entrenar antes de la batalla final. Fubuki, ¿qué haces aquí? ¿Te has recuperado de tus heridas, Zam? Mi hermana ha crecido. No puedes esperarme que descanse todo el día, simplemente. Pensaba que, aunque te dejé a ti la tarea de derrotar a Zenon, por lo menos déjame que te entrene. Fubuki. Fubuki se ha unido de nuevo para ayudarte a entrenar en Landos Carnage. Solamente estaba preocupado por su hermana pequeña. Hermanos, ¿eh? Los admiro. Ahora tenemos a estos tres personajes. Pero si volvemos a nuestra propia dimensión... Ya no están. Solamente están en Landos Carnage. Es una restricción completamente absurda. Y, por cierto, cada vez que sales de Landos Carnage y vuelves a entrar, vuelven a aparecer al final de la lista. Y si los tienes reorganizados, tienes que reorganizar la lista cada vez. Es muy pesado, muy tontamente. Pero una vez que llegas a la tierra de la matanza esta, una vez que llegas a Landos Carnage, lo más normal es que no vayas a salir de aquí. ¿Qué se puede hacer en Landos Carnage? Exactamente lo mismo que se puede hacer fuera de Landos Carnage, a excepción de que... Los enemigos tienen mucho más nivel. Entonces, nivel 221, nivel 242... Vamos a hacer esto rápido, tal, tal, tal... Vamos a desactivar las animaciones esta vez. Axe... Ah, Dios, no tienes equipación. Da igual. ¿Quieres hacer un ataque? Entonces... Ah, bueno. Sí que se puede hacer otra cosa más, pero bueno. En la asamblea... La Hale está muerto, no te he revivido. No he revivido a la gente, da igual. En la asamblea esta, tenemos tres votaciones nuevas. Pink, la actriz y el personaje principal B. Los personajes de la historia de Axel también los puedes desbloquear aquí. En votaciones, que van a fallar. Cada uno tiene una frase que tampoco es gran cosa. Ahora los tengo desbloqueados en mi tercera partida guardada. Porque, como ya digo, todo tiene mucho más nivel. Incluido el mundo de los objetos. Incluido... La cueva de los desafíos. Ahora, la misión de farmeo... No es la mejor misión de farmeo, es la segunda misión de farmeo. Porque la mejor misión de farmeo es esta. En cueva de los desafíos 4... Los enemigos tienen nivel 1260, me parece que es. Aquí tienen 5450. O sea que esta sí que es la misión definitiva. Para subir de nivel. Y no estoy seguro si con las estadísticas que tenemos ahora mismo somos capaces. Pero puede que sí. Salvo que haya muerto el árbol. Árbol. Tengo demasiados. Luego lo tengo organizado de otra forma. Y por cierto, sus estadísticas son... 100.000 de ataque. 334.000 de vida. Creo que los podemos matar con... Nuestra famosa combinación. Por eso siempre Zeta... Va a tener más nivel que todos los demás. Porque lo voy a usar para farmear con nivel con absolutamente todo el mundo. Pero hacemos un Zeta Beam sentado con Adel. Y esta es la forma de subir de nivel. Rápidamente. No ha sido suficiente para matarlos a todos. Luego los puedo matar a todos con un solo Zeta Beam. Y me llevo bastante, bastante experiencia. Que de hecho ya me he llevado 100 niveles así en un momento. Pero bueno... Han pasado unas cuantas horas... Farmeando a nivel. Este es el resultado. He vuelto del mundo de los objetos, por cierto. O sea, del Land of Carnage. Y efectivamente... Bueno, Zeta está al máximo nivel. Ignoremos eso también. He subido bastante a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, quiero decir a casi todo el mundo. No a todo el mundo. Pero bastante gente. Luego ya subiré al resto. Seguramente suba a todo el mundo a nivel 9999. Porque ahora es mucho más fácil farmear nivel. Pero llegar a nivel 9999 no es el final. También hay que reencarnar a la gente. Pero ya hablaremos de eso más tarde. ¿Qué tengo preparado en esta última partida guardada? Tengo una Excalibur. Subida de nivel. Y estamos en el piso 90 ahora mismo. Vamos a explicar cómo conseguir las mejores armas del juego. Y por conseguir las mejores armas del juego, quiero decir... Voy a mostrar cómo consigo un arma del juego. La mejor arma del juego. El rango 40 en las espadas... Es ligeramente mejor que el resto de armas de rango 40. El resto de armas de rango 40, de todas formas, merece la pena conseguirlos. Y seguramente los conseguiré. Pero vamos a conseguir primero la espada de rango 40, ¿vale? Tengo esta espada de rango 39, legendaria. Consiguiendola o bien en el mundo de los objetos robando. O bien en el modo Axel. En el modo Axel. Solamente en el modo Axel lo he comprobado. Perdón, aquí no. En la cueva de los desafíos 4. El nivel de bonus aquí es 50. Está justo encima mío. En modo Axel el nivel es 65. No sé por qué. Y ahí es donde conseguí la mayoría de mis rangos... De mis armas de rango 39. Aunque no tengo todas. Lo importante es tener armas de rango 39. Legendarias. Si no es legendaria no se puede conseguir. Porque cuando vas al piso número 100 de un objeto. Puedes robar el rango siguiente. Y solamente hay piso 100 si el objeto es legendario. Tengo la lista de los objetos por aquí. Por cierto, también. En alguna parte. Esto también está en Gamefax. Si buscáis Gamefax Disgaea 2 os aparecerá lista de los objetos. Excalibur. Desbloquea Yoshi's Una. Que es la mejor espada. Mano de Dios. Ultimus. Etcétera, etcétera. Y como ya digo. Solamente... Ah, mira. La Arcadia sí que es técnicamente rango 40. Pero no es el mejor objeto del mundo. Los objetos que vais a buscar. Más importante que las armas, seguramente. Va a ser la armadura infernal legendaria para conseguir el Super Robo Suite. Porque el Super Robo Suite es mejor que tener cinturón. Y mejor que tener orbes y todo lo demás. Y honestamente mejor que la Arcadia también. Pero bueno. El arma que busquéis. Es esta lista de aquí. Para conseguir la de rango 40. Pero bueno. Vamos a... Llegar a ese piso. He subido los 90 primeros pisos para que esto sea un poco más rápido. Aparte tengo objetos de robar. Aparte tengo Genf y Exits. Vamos a llegar primero al piso 99. Y os explico por qué. Vamos a entrar en la Excalibur. Tengo puesto gladiadores y cosas porque suben malas estadísticas de ataque. También lo explicaré cuando consigamos de verdad el arma de rango 40. Mira. Si hay pisos... Raros. Ahora no tenemos que buscar piratas. Así que voy a entrar en todos los pisos raros sin tener que matar a nadie ni nada. Oh, una emboscada. La verdad es que me viene bien porque sube el nivel del objeto. Así que... Esto lo estaremos buscando luego bastante. Una cosa. No tengo las animaciones, ¿verdad? No, porque estaba farmeando aquí un millón. Perfecto. Ah, sí. He movido a Power Blade de sitio. ¿Para qué? Porque es el que luego va a mover a la gente. Incluso le cambié de orden las cosas. ¿Cuánto nivel tienen los enemigos? Nivel 3200 no está mal. No sé si vas a poder con un solo ataque. Ya veremos. Las hala a lo mejor se tienen que encargar. O Etna. Que la tengo siguiente en la lista, ¿no? Si te has podido, gracias. El nivel aumenta. No recuerdo cuántos niveles aumenta por estos desafíos. Creo que son 3 o 5 niveles. Una de dos. La verdad es que no me acuerdo de memoria y la verdad es que debería acordarme de mi memoria. Vale, tenemos el problema de una barrera. Como solo tiene nivel 2000 y pico, podríamos matarlo. Pero supongamos que no tenemos el nivel suficiente. Ángel. Puño, muévemelo de sitio. Gracias. Ven, ni siquiera lo he matado de una. Aunque generalmente intentaría matarlos de una. Y ya está. Pero esta es la configuración que tengo para moverme más o menos rápido. El único problema es si no puedo mover con el puño. Normalmente saco a Adel o a alguien que quita más vida. Y ya está. Para que los mate. Y a tomar por saco. No merece la pena hacer ataque especial. Aunque de vez en cuando sí. No quito tanto con ataques normales. Voy a hacer esto medianamente rápido porque todavía nos falta recorrer... El mejor objeto, los 100 pisos. Por suerte no hay barrera aquí. Ah, bueno. SH es la mejor, pero no es legendaria la que era láser. Pero generalmente la forma más fácil de conseguir objetos de rango 39. Pueba de los desafíos 4 en el modo Axel. Hospital. Tampoco estamos tan mal, gracias. Eso ha sido una sala secreta completamente inútil. Me encantaría mostrar la sala de mejorar a los monstruos. Porque aunque tengo grandísima cantidad de ellos con los que puedo hacer Magic Ambio 2, no todos. Aparte me gustaría usarlo. Esa esfera me interesa, la verdad. Más niveles para el arma son más estadísticas para el arma. Powerblade, llegas directamente, sí, porque tienes como 15 de movilidad. O sea, que no debería ser muchísimo problema. 17, mejor me lo pones. Y pasamos de piso. Me encantaría mostrar de verdad esa sala secreta. Pero en las salas secretas, bueno, 5 niveles más, ok. En las salas secretas aparece un NPC que te hace, mira, arco normal. Cuesta mucho diferenciar si el arco es legendario o raro. La verdad es que no cambia casi nada el color, ojalá se distinguiera más. Pero yo tengo un arco legendario, gracias a Dios. Puedo conseguir el arco de rango 40. Y me dedicaré a conseguir armas de rango 40 luego fuera de cámara. Son bonicas. ¿Última sala secreta? No, bueno, puede que aparezca otra sala secreta antes de llegar al piso 99. Vamos a ver. No, no ha ocurrido. El NPC que aparece en la sala secreta es Mao. Mao es el que experimenta con tus monstruos para hacer que puedan transformarse. En Magic Ambio 2. Esa es la coña. Y puede aparecer antes de que consigas a Mao, lo cual es curioso. Es un poco spoiler, pero bueno, sí. ¿Quieres desafiarme para conseguir el objeto legendario? Sí, pero no creo que sea nada súper bueno. ¿Puedes encargarte tú? Que a mí me da la risa. No. Pero la espada, la lanza me la llevo. ¿Sabes qué? Mao, porque lo he subido también. ¿Tienes algún ataque? Ah, podemos ver algún ataque suyo. No, no los hemos mostrado. Anda, mira. Cuanto más enemigos hay, más ataque tiene. Esta es una buena pasiva, la verdad. Hagamos Blast Finger. Blast Finger es bueno. Tiene ataques suyos como de puños y como de espada. Piso 97. Lo importante... Primero desactivar las cosas. Cuando queréis conseguir un arma de rango 40, lo más importante es llegar al piso 39 y parar ahí. No paséis al piso 99, pero no lleguéis al último piso. No entrad al último piso. Ojo, cuidado. A ver, voy a hacerlo al contrario. Tú vas a matar... Y tú vas a entrar en la puerta... Piso 99, ¿vale? No en el piso 100, en el piso 99. Si hacéis esto en el piso 100, la habéis fastidiado. En el piso 99, cogéis a cualquier personaje y os salís. Importante. Un Gen 100 y de los cuales tengo unos cuantos. Ahora, suben los niveles, etc. Si os fijáis, por cierto, no lo he hecho como para subir el objeto a nivel 200. Solamente lo tengo a 146. El objeto de rango 40 sí que queremos que llegue a nivel 200 para que tenga más estadísticas. Aunque este objeto con nivel 146 ya tiene 51.000 de ataque, lo cual no está mal. ¿Vale? Eso es interesante. Por eso cumpleaños de mi tía Annie, le podéis mandar un saludo. Un saludo a Annie. Pero, ok. No sé. Es raro esas cosas cuando... Pero vale. Un saludo. Eso es todo. ¿Por dónde íbamos? Es que me despisto muy fácil. Hemos llegado al piso 99. Ahora guardar la partida. Muy importante guardar partida. Y definitivamente es en esta ranura. Luego borraré las otras dos porque las otras dos ya se han vuelto completamente inútiles. Pero lo que he hecho entre el último día y hoy es subir a la gente. De nivel. Aparte subir el objeto al piso 99. Ahora, si vamos al piso 99 de el objeto que ha cambiado de ranura porque hemos conseguido algún otro objeto entre medias. Me gusta ponerlos arriba del todo porque así lo hago más rápido cuando tengo que repetir el proceso varias veces. Guárdame las cosas. Ok, perdón. Voy a guardar de nuevo para hacer esto ligeramente más rápido. Vale. Volvemos a entrar al piso 99. Y cuando llegamos al piso número 100. El jefe, el dios de los objetos, habrá spawneado con el objeto de rango superior. ¿Verdad? Mentira. Aparece con el mismo objeto al que ya hemos entrado. Eso es otra Excalibur. ¿Por qué? Porque este solamente es un mero dios de los objetos con nivel 3468. No puede poseer una Excalibur. Esto en Disgaea 1 funcionaba. Llegas al piso 99, sales, guardas, llegas al piso 100. El personaje tiene el rango siguiente. El jefe. No es el caso en Disgaea 2, me temo. En Disgaea 2 complicaron las cosas un poquito más. Y cuando digo un poquito más, la complicaron tanto como que tienes que encontrar 16 piratas distintos y conseguir sus tesoros. Para ir al mundo de la dimensión de los objetos. O sea, de la dimensión carnaje esta. Voy a reorganizar a mis personajes porque aquí han aparecido toda la marabunta esta. Me gusta tener a Z en la última posición. Por magicambios y eso. Y algún otro personaje bueno para hacer magicambios y cosas. Y Axel lo pongo con los protagonistas, que también lo tengo subido. Y ya está. Vale. Te equipe cosas, ¿no? Sí, gracias a Dios. Vale. El piso 100, no los 99 anteriores, ¿vale? Los 99 primeros pisos lo puedes hacer fácilmente en el mundo normal. Pero el piso 99 al 100 tienen que ser en Land of Carnage. Y en Land of Carnage todo es más fuerte. Y no un poco más fuerte, mucho más fuerte. Si ahora voy al mismo mundo de los objetos, a ese mismo piso, los enemigos... Ah, por cierto, hay una mecánica nueva que ahora veremos. Los enemigos ya no tienen nivel 3000, tienen nivel casi 9999. O algunos tienen 9999. Mira, una armadura infernal rango 39. Legendaria. Esa es buena. Es el rango 39 como ya digo. Los enemigos en sí mismos en algunos pisos puede ocurrir esto. Son los geopaneles ellos también. Entonces para activar las geocadenas tienes que matarlos. Pero puede ser que el suelo no tenga geopaneles. Entonces simplemente tienen pasivas. Dispersar daño. Ataque. Más ataque. No tengo que mataros, así que me da igual. ¿Dónde está el portal siquiera? Lo que pasa es que sí que tenemos que... Robarle el objeto al líder. Que está ahí. Eso sí que es el arma que estamos buscando. La famosa Yoshitsuna. El mejor arma en todos los disgaeas, excepto a partir del siguiente disgaea en el que van a meter una espada mejor. Y va a estar relegada a la Yoshitsuna a ser eternamente el rango 39. Pero la espada sigue molando. El dios de los objetos ahora tiene un millón... Ah, ahora es Uber Iten God, no solamente Iten God. Tiene nivel 999. Lo que pasa es que... Vamos a tener que intentarlo varias veces. Primer requisito. Ah, bueno. Una cosa. Alguien ha hecho la matemática por ahí. No sé cómo funciona exactamente. Pero para poder robarle a un dios de los objetos de arma de rango 40... Necesitas una ladrona mínimo de rango de nivel 7400. Por suerte no hace falta que sea nivel 9999, aunque la hubiera subido tranquilamente al nivel 9999 para poder robar. Pero por lo visto, con nivel 7400 es suficiente. Pues no es suficiente, me han engañado. He probado fuera de cámara y sí que era suficiente. Con nivel 8000 para poder robar. También depende de lo buena que sea el objeto de robo que utilizas. Así que a lo mejor hay esperanza también. Influye intentar robar desde delante, desde atrás o desde el lado. Pero juro que esto funciona... ¿Veis? Ahora es 99%. No hay término medio. Vale, ok. Ah, qué lástima. Tiene gladiadores, que es ideal. Que el arma tenga gladiadores es ideal para que el arma sea perfecta. Problema. Alguien me puede decir cuál es el problema de este arma y por qué no puedo robar este arma. De todas formas, si subís al ladrón a más de nivel... 8... A más de nivel 7400, mejor, no os arriesgáis. ¿Por qué no debo robar esta Yoshi's Una? Rareza 6, efectivamente. Ya que estás, quieres que tus objetos sean todos de rareza 0. Porque si tienes 4 objetos con la misma rareza... Idealmente rareza 0. Consigues un 40% más de estadísticas. Porque robar está mal, efectivamente. Y vas a la cárcel. Así que esto lo vamos a tener que hacer un par de veces. Y por un par de veces quiero decir hasta que aparezca la rareza 0. Podemos tardar 5 minutos o podemos tardar media hora, nadie lo sabe. Técnicamente podemos tardar infinito. Pequeño problema. El guardián de la puerta va a haber que matarlo. Por suerte no hay ningún panel de invencibilidad ni nada raro por ahí. Adel con un poco de suerte puede encargarse de este problema. A lo mejor nos hace falta más gente. No podemos moverlo porque no hay casilla para mover. Ha aparecido en una esquina. También podemos volver a reiniciar y ya está, es más fácil. Pero bueno. Deberíamos tener gente que quita vida. Ah, toma, por saco. He farmeado bastante, como ya digo, para no encontrarme con problemas. Además no cuesta mucho gracias a la técnica de Z. Vale. Sorpréndeme. Empezamos un poquitín lejos y eso no me gusta. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a servir de plataforma de lanzamiento para ti. Para poder llegar al lado y ver de qué rareza podemos robar. Rareza 1. Ah, casi. Y volver a intentarlo. Me temo que otro factor aleatorio en este juego. Eh, no estará esto... Sí, está libre, gracias a Dios. Y no puedo ver la rareza hasta que no subo a la ladrona hasta arriba para robar. También es bueno tener mucha movilidad con la ladrona. Para no tener que hacer torres a aposta y eso. ¿Sabes qué? Me da igual. Aunque no tenga rango para robar, puedo ver su rareza. No puedo ver su rareza. He mentido. Me falta un cuadrado. ¿Te lo puedes creer? No estará en imen... Está en 50% de bonificación. Eso es malo. Rareza 7. No. Tampoco me sirve. Ok. Y así. Hay inocentes que suben y bajan la rareza, pero es exclusivo de este juego, por cierto. Luego, esos inocentes dejan de existir. Tengo alguno de ellos. El problema es que me ocupan una ranura de inocente que pueden darme estadísticas. Así que no hay trato. Solamente hay que tener un poco de paciencia e intentarlo varias veces. El problema es que ya no he creado más partidas de guardadas de seguridad. Esto es todo lo que tenemos. No sé por qué estoy subiendo... ¿Sabes qué? No, da igual. Puedo subir con cualquiera e intentar robar con cualquiera para ver la rareza. Luego lo haré con el otro. Rareza 1. Estamos ahí casi. Idealmente también, si quieres que el objeto sea perfecto, 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 perfecto... Sería bueno que solamente tuviera gladiadores de inocentes. Pero eso a lo mejor ya es rizar el rizo demasiado. No es súper necesario. De hecho, no va a ser súper necesario tampoco porque no voy a hacer el objeto perfecto, perfecto, perfecto. Voy a hacer el objeto casi perfecto. Vamos arriba. Simplemente para ver qué objeto tenemos. No puedo robarlo, pero tiene raíz a 4, me da igual. Además, ya digo, no estoy con el personaje adecuado. ¿Por qué es eso? Porque los inocentes que tiene equipado un arma... ...influyen en el crecimiento de las estadísticas del arma. Si todos los inocentes son gladiadores, los que ya tienen el arma innatas... ...más los que tú le pongas aparte, que van a ser gladiadores todos... ...influyen al crecimiento del arma también. Y hay que llenar todas las ranuras. Da igual el número de inocentes, lo importante es que todas las ranuras estén llenas de gladiadores. En este caso, por ataque. Si queremos que suban velocidad, coach. Si queremos que suba defensa, no me acuerdo. Y esas cosas. O sea, los inocentes influyen a las estadísticas que suben el arma. Cuando sube de nivel. Estadio, si es una de rareza, 5. No hay trato. Va a tardar. Ya veréis que va a tardar solamente porque lo estoy haciendo ahora mismo en Light Stain. ¿Por qué estoy intentando entrar al... ...a la cosa de robar? No lo sé. Y ya digo. De todas formas, solamente es necesario si queremos que el arma sea exactamente el máximo potencial que puede tener. No es obligatorio. Pero siempre mola. Rareza cero. La tenemos. Además, tiene armadura infernal. Y, joder, tiene buenas... Esto es el rango 39 de... No, el rango 40 de esto. O 38. Es el mejor rango. Bueno. Ladrona. Ahora sí que ha llegado tu momento. Otra cosa es que tenemos... No hace falta, pero... ...deberíamos poder matarlo. Aunque... Mira, tiene bien de estadísticas, pero nosotros tenemos más. Pero va a costar. Róbale, por favor. ¿Estamos seguros que es Rareza cero? Sí. Tiene Dietician y tiene Sentry. Eso es una lástima. Pero no importa muchísimo, muchísimo. ¡Dámelo! Tiene un logro. Obviamente robar el mejor... Es Layoshisun, además. El único arma de rango 40 creo que tiene logro es Layoshisuna. Bueno. Tenemos inocente... O sea, tenemos gente... Que son en sí mismas... Estados alterados, pero no hay ningún estado alterado. Así que nos afecte demasiado. Así que voy a centrar mi... Podemos hacerlo de dos formas. Puedo centrar mis esfuerzos en matarla en todo el resto de los personajes. Para que no fastidien. O intentar matar al dios de los objetos cuanto antes. Matar al dios de los objetos es bueno porque sube un poco más las estadísticas del arma en la que ya estás. Por cierto. Si hubiera llegado al rango 40. Hubiera utilizado un Gen Fiexit. Y vuelvo a entrar en el piso 100, quiero decir. El dios de los objetos deja de tener equipado el arma. Hay que hacer esto en el piso 99, no en el 100. Tiene equipada el arma de rango inferior, no el arma que debería. Bueno. Adel. ¿Cómo de fuerte crees que puedes pegarle a ese tipo? ¿Dónde tenemos a nuestro tronco? Para conseguir un poquito más de estadísticas aún. Que por cierto... No, no. Nunca le puse más turnos de magicambio a ese tronco. Resistes fuego. Qué lástima. Bueno, no pasa nada. En lugar de hacerte... En lugar de hacerte Big Bang, que es... O sea, en lugar de hacerte... Vulcan Blaze, que es de fuego, te voy a hacer... No Way Out. Que no es de ningún elemento, voy a tomar por saco. Como es una pelea importante, pongamos las cosas nuestras... Y luego ya veremos... Tenía un millón de vida, ¿no? Aproximadamente. Casi. Buena cantidad de daño, pero no... Se me olvidé que me llevaba uno. Tiene 10 millones. No un millón de vida. Es un dios de los objetos. Tiene mejores estadísticas de lo normal. Esto va a llevar un rato. Ok. Cambio de planes. Vamos a matar... Vamos a matar a todo el resto de enemigos y luego ya le matamos a él. Entre todos le hacemos bullate. Pero intentemos... No sé si... Aunque te he reencarnado varias veces... Te va a costar matar al personal. Este tiene un millón. Ech. Esto va a llevar un rato. Eh, tú no. Tú, honestamente, estás para mover a la gente de sitio. Vamos a repartirnos por el mapa. No voy a tener forma de... Necesito... Lánzame. Tú intenta encargarte de este. Vaya, por Dios. ¿Te afecta el fuego? No. Bueno, da igual. Etna no puede llegar para allá. Pero creo que si hacemos... Espera. Está justo a distancia de Divine Strike. Maravilloso. Vamos a ver qué ocurre en este turno. No tengo más gente que puedo sacar. No esperaba que fueran 10 millones. No lo había mirado. Técnicamente quiero matar a este dios o los objetos. Pero estoy subiendo la espada anterior. No la Yoshisuna. Así que me da igual. Pero aún así... Me gustaría subir la Excalibur. Que sea un buen arma de rango 39. De todas formas, es un buen arma de rango 39. Es mucho mejor que cualquier arma que tengo ahora mismo. Dios, esto vaya... No vamos a matar a nadie. Esta gente tiene mucha vida. Va a costar un rato. Matar a casi todos ellos. Vamos a atentar un par de personas para cada enemigo. Y luego ya nos encargaremos del otro. Vale. A ver. Puedo sacar a dos más. Podría sacar a Mao. También tengo unas estadísticas. También he subido a Pron, a Flan... O sea... Flan y Pran. Y a vosotros. A alguno de vosotros os he subido también algo. Alternativamente... Si algún enemigo está cerca... Esto es un Vals Overdrive clarísimo. También sigo sin equiparte nada. Pero es que no tengo objetos de monstruo aquí. Porque ya digo... Este Z... Se ha reencarnado unas cuantas veces más que el otro Z que mostré, por cierto. Porque este Z tiene... Un millón de daño. Adele, con arma equipada de Magi Cambio de monstruo con nivel 6.000... Tiene 800.000 de ataque. O sea que eso. Este Z se ha reencarnado unas cuantas veces. Así que será bueno para la causa. Supongo que podemos sacar a Mao también. ¿A quién quieres pegarle? A este de aquí... No me parece mal. ¿Algún ataque en particular? ¿Sain Beam? ¿Por qué no? No recuerdo si tiene elemento. Da igual. Lo único malo es que hay que subir a este Z arriba. Porque él solo no sabe andar. Eso es un millón cuatrocientos de daño. Ya sabemos quién va a ir a por el jefe. Había un logro por conseguir más de un millón de daño de ataque. Y ya lo tengo ese logro claramente. Así te... Hasta Dios los objetos como si no le pegas. Da igual. Vale. Adele. Estás encima de panel amarillo y eres amarillo. Qué lástima. No vamos a poder hacer geocadena. Una geocadena veré ser buena. Invoca a un gigante. Que hace tiempo que no lo vemos. En teoría le puedo poner aceleradores. Ya, ya lo sé. Pero... Es que generalmente lo voy a magicambiar. Pero... Ya digo... Luego... Luego veré. También podría equiparle objetos con más movilidad. Aunque no sean... Zapatillas. Ya que a cualquier objeto que entres al mundo de los objetos. Puedes hacer que tenga más movimiento. Eh... Pero bueno. Vale. Pasar del dios de los objetos. Vais a tardar muchísimo rato en matarle. Si es que ocurre. No ataque con rango. Qué fastidio. Y tú estás en mala posición. No puedes hacer Dark X Slash. Que me encantaría. También ataque sin rango aquí. Por favor. Espera un momento. A lo mejor se muere. No le queda tanta vida a ese. No se ha muerto. Sí se ha muerto. Lástima. El problema es que los enemigos sean los que hacen las geocadenas. Que no van a ocurrir las geocadenas. Ya que no se van a morir simplemente por esto. Blast Finger sería bueno. Puede saltar el nivel y punto. Ya lo sé. Pero quiero matar al dios de los objetos porque creo que es otro logro. Ya lo tengo hecho. Aparte cuando queramos subir la Yoshisuna va a haber que matar a ese jefe. Tenemos que matar al dios de los objetos si queremos llegarnos a estadísticas. Ya que no solamente completar el nivel da estadísticas al arma. Matar a un dios de los objetos también da estadísticas extras al arma. Este tío no se va a morir ni para Dios. Como tienes tu danda vida. Tenemos a tres para ti. Señor, ¿le llaman por arriba? Espera. Mierda. Necesitamos moverte. Seguro que no hay ninguna plataforma en la que quieras... Es que tampoco tiene mucho salto. Entonces tampoco se se va a poder subir. Mover a Z es un fastidio. Vale, cambio de planes. Mejor. Lo siento, Etna, pero hoy no atacas. ¿No puedes lanzar tan alto? Sí, puedes lanzar. Solo hay que insistir. Buenas, ya hemos llegado. Ahora, ¿tú puedes ayudar abajo? ¿Solamente nos queda? ¿Solamente nos queda el tonto ese de huesos que tiene más vida que sabe Dios? Manda narices, vale. ¿Suten stars? Ya, ya lo matarán eventualmente. Al dios lo puedes matar en modo normal. Creo que no. Creo que hace falta matar a un uber dios para el logro, si es que hay un logro. Creo que hay logro, supongo. Ah, bueno, espérate, ahora que lo pienso... No, ya veo lo que me estáis diciendo. Tiene sentido que a lo mejor no me haga falta matar a este jefe, da igual. Es que me he dado cuenta de que estoy haciendo una cosa... O sea, estoy pensando que tengo que hacer una cosa que no tengo que hacer. Después, ya hablaremos de... De Yoshitsuna. Porque ahora tenemos que subir Yoshitsuna. ¿Quién puede matar al dragón? ¡No bajes para abajo! ¡No te alejes de mí! ¡Acércate! Mirá la cantidad de vida que le queda todavía. Ya por desafío... Adele. Tú... Vas a unirte al escuadrón. De pegarle a este enemigo. A lo mejor puedes matarle. Etna. Ah, no llego. Na que no. Etna. Cógeme al dios. No estoy en el mismo plano, no estoy en el mismo plano. Acércame a este que se quiere ir. Uno de estos días. Insistamos. Tú podrías hacer... Vas a Ergun, ¿verdad? Perfecto. Y tú puedes volver a casa. Y a lo mejor saco a alguien más. Ya veremos. Mira lo poco que le quitamos. ¿Cuánta defensa tiene este bicho? Si lo envenenas. Pues tenéis toda la puñetera razón del mundo. Pero puedo envenenar al tío este de huesos. Creo que si mato al dios del... Si mato a la gente. Con veneno creo que no cuenta para... Como que lo has matado tú. Por si hay algún logro. Así que no lo... Y además, no sé si puedo envenenar. Hay ciertos personajes. A los que no se pueden envenenar. Véase jefes. Creo que el dios de los objetos cuenta como jefe. No son malos daños. Pero no es suficiente. Deberíamos sacar algún mago. Tengo... Tengo magia por ahí. Mirad. El ataque definitivo. De Mao. Cada vez son más ridículos los ataques. Y por eso es bueno. ¿Que tenemos que atacarle con magia? Pues es muy posible. Es muy que muy... Muy pero que muy posible. Que no estemos haciendo nada... Por eso. Deja de ir para abajo, tío. Hombre. Tengo... Vamos a probar. Tengo magias. Lo siento. Pero ya que estamos... Podemos sacar a Pram. Que tiene nivel 6.000 y pico. O a ti. Que tienes nivel 7.000 y pico. Aparte... Si hablamos de magias... Tengo gente mágica preparada para esta situación. 5.400... 999 de inteligencia. Tú tienes más inteligencia. Ok. Hagamos las cosas bien. ¿Qué te afecta? El viento. A lo mejor te... Resistente a ataques físicos. No, sí. Definitivamente. La que cagué desde el principio. El viento has dicho, ¿no? Pues toma. Te soplaré la vela un poquito. Y tú, ya que estás a punto de morir, súbeme a este jefe. Por favor. Que muy pesado. Le gusta mucho irse. Hola. Póngase en sitio de hacer otro Badass Overdrive. Gracias. Y además te voy a hacer... Por si acaso... Un Overlord Raz también. Solo porque sí. 70% de acertar. A ver si esta era la clave que nos faltaba. Las magias creo que las hemos visto todas. Pero siempre podemos ver la gallina más. Volumen. No me he fijado. ¿Cuánto le hemos quitado? ¿Hemos fallado? Justo mira para otro lado. No, no está mal. 410.000. ¡Ah! Le queda un piscajo. Ataque polilla especial. No sé si tengo un ataque de polilla que es de inteligencia. No. Tenía que haber probado. Suplex. Muérete ya, pesado. Gracias. No me importa que suba la polilla. Porque como lo utilizo para moverme por el mundo de los objetos. El mundo de los objetos del arma de rango 40 va a ser complicado. Y ahora... Podemos volver a la fiesta. Hola. Me echabas de menos. El resto. Hacerle nubarrón. A ver si se cansa. Pero ya lo tenemos... Ya lo tenemos... Bastante fastidiado el lomo. Esta va a ser la buena. Creo que le queda un turno o dos más. Y ya lo matamos por fin. Está bien que si no lo utilizas con puños lanza el arma para arriba. Si no creo que ataca sin más. Vas a... Ya, se te ha cruzado esa. Ya lo sé. Muy bien. Felicidades. Vuelve a subir aquí arriba. Que tenemos además el sitio perfecto guardado. Te queda un turno más, yo creo. Vamos a hacer no way out. Que siempre mola. Sí, porque además resiste fuego. Lo he cagado antes. No tenía que haber hecho el ataque de fuego. Te creo que te queda un badass overdrive en el cuerpo. Aparte, como estamos haciendo combo. El ataque que vaya después en la lista. ¿Cómo que cero? Debería hacer más daño. ¿Sabes qué ocurre? La pasiva de los Majin. No la había tenido en cuenta. Le vamos a hacer menos daño en este turno. Porque es el último rival que queda vivo. Cuando es el último rival vivo, le quitamos menos vida. Casi. ¿Cuánta vida te queda, colega? Un millón seiscientos mil. Yo pensaba que tenía un millón para empezar. Nada más lejos. Te voy a rodear para que no te puedas mover. Te importa. Y te digo más. Te afecta el hielo, ¿no? Podemos hacer peta hielo. Aunque seguramente el volumen de los estará súper alto también. Pero bueno. Y polilla. Hazle un último suple por los viejos tiempos. La pasiva es que... No lo pone aquí, pero me parece que cuando es el último personaje que queda vivo. Si has matado a todos los demás. Le suben las estadísticas. Y yo creo que es lo que ha ocurrido. Creo que antes no tenía tantas estadísticas. Ahora tiene medio millón de ataques. Creo que antes tenía menos. No sé. Con el daño que le debería afectar más y con magicambio con todo el rollo. Me sigue gustando este ataque. Es un suplex. Au. Vale. Ahora sí. Te queda un millón y medio. Ataque normalito. Ataque normalito. Ataque normalito. Ataque normalito. Esto es para subir el combo. No es para otra cosa. Y un último badass overdrive debería funcionar. Bueno, cuanto más... Fijaos en el número de ataques. Cuanto más combo, más le quita el ataque que se haga después. Así que con un 4 de combo deberíamos quitar 10% más de vida. Deberíamos garantizar la muerte, yo creo. Más de 2 millones de daño. Lo que yo diga. Pues eso es todo. Y cuando digo eso es todo, quiero decir... Esta era la parte rápida. Un par de niveles más. Un nivel por superar el nivel. Otro nivel por matar al dios de los objetos. Y además te da estadísticas extra. Así que nuestra arma termina con 57.200 de ataque. Que no está mal. Pero esta es la arma de rango 39. También te voy a decir. Deberíamos revivir a la gente y tal. Creo que no me han dado ningún logro. Así que me faltan un par de logros en Steam que no sé cómo se desbloquean. Creo que tendrá que ver con ver distintos finales. Porque hay un par de finales que no he hecho todavía. Pensaba que a lo mejor matar al dios de los objetos era un logro oculto. Es que quería sacar todos los logros ya que estaba. Me faltan 7 u 8, no más. Pero vamos a lo que vamos. Ah, bueno, claro. Bueno, sé varios finales. Vamos a ver. Como ya digo, requisito para robar el arma. Ya digo. Ladrona de nivel 7.400 por lo menos. Aunque yo creo que a lo mejor un poquito más. Y buenas armas de robo. Objetos. Yoshi's Una. Base 6.000 de ataque. Excalibur esta. Vale. Tengo muchos gladiadores aquí. También tengo un coach inmediato porque intenté hacer otra cosa que no me ha salido. Por defecto, nuestra Yoshi's Una tiene ranura para 6 de población. Si tienes ya puestos gladiadores, da igual que su rango sea bajo. Lo importante es que estén ocupando las ranuras. Cuando sube de nivel, sube más. Así que se los voy a ir poniendo ya. Pero vamos a transferir los residentes de uno a otro. Excalibur a Yoshi's Una. Gladiador. Vamos a poner el objeto uno al lado del otro para que esto sea ligeramente más rápido. Transferir residentes de la Excalibur. La Yoshi's Una ahora sí. Gladiador. Gladiador. Aunque tenga solamente 16, ya digo. Es irrelevante el número. Lo relevante es que ocupen ranuras. Vale. Ahora tenemos todas las ranuras llenas de gladiadores, excepto dos de ellas. Lo primero que vamos a tener que hacer es liberarnos de esas dos ranuras. Capturando a esos dos inocentes lo antes posible. Y luego colocar gladiadores en su lugar. Tengo otro objeto por ahí más con dos gladiadores. De hecho, como el máximo de ranuras de un objeto son 8, tengo 4 gladiadores más preparados por ahí para este evento. Pero bueno. Luego los colocamos. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar, obviamente. Y a continuación. Y esto va a ser lo que más tiempo va a llevar. Lo garantizo. Subimos a la Yoshi's Una. De rango 0 a rango 200. Y a ser posible, intentar hacer que sea el mejor arma posible. Que un arma tenga rango 200 cuando supera los 100 pisos no es garantizado. Fijaros en este arma. He subido los 100 pisos, pero solamente tiene nivel 148. Que no está mal. No está mal. Pero no es nivel 200. El problema es que hacer que un arma tenga nivel 200 es bastante, bastante pesado. Una cosa. Vamos a probar nuestra Yoshi's Una. Un segundito. La Harl no es protagonismo. Es mentira. Equipatela. Pero es que normalmente las armas legendarias estas tienen alguna cosa especial. Las armas de rango 40. Puede que tenga más rango y más movilidad o algo así. Y no me he fijado. Pero mira que bonita es. Como siempre. Yoshi's Una. No tiene movimiento extra. Uh, qué lástima. En Disgaea 1 creo que venía con movimiento extra. Y tampoco viene con rango de ataque extra. Hemos sido engañados. Si os acordáis en Disgaea 1 tenía como 5 de rango de ataque. Era una pistola a espada. Podías atacar a la gente desde lejos. Eso siempre molaba. Y no sé si viene con contraataques extra tampoco. No, sigo teniendo 3 contraataques. Qué lástima. Una lástima. Ya digo. En Disgaea 1 la de Susuna estaba increíblemente cheta. Aquí la han hecho un poquito más estándar. Molaba más como tenía rango ahí a casco, porro. Bueno, no pasa nada. Sigue haciendo bastante daño. Vamos a hacer ataque normalito para terminar. Pero sí. Una cosa. Aún me falta una cosa más antes de subir el arma de nivel. Pero sí, voy a desequipármela y todo eso. Pero el resto de armas de rango 40 tienen estadísticas similares a Yoshi's Una. Pero un poquitín peores. O sea, realmente la Yoshi's Una es la que más ataque tiene. Ligeramente más que las demás. O sea, la suma de estadísticas creo que te sale mejor. Como que la Yoshi's Una es ligeramente mejor. Pero esta vez están más niveladas. En Disgaea 1 había una gran diferencia de nivel. La Yoshi's Una estaba increíblemente cheta. Comparada con todas las demás. Me falta una cosa que sí que lo dejé pendiente de hacer hace 2 o 3 días incluso. Y no lo he hecho. Se me olvidó. Voy a guardar porque a lo mejor no me interesa hacer esto para la partida guardada después. Dije que Asagi tenía una cosa especial. Pero no lo mostré. Y de hecho, tengo que hacerlo con Adel. En la Asamblea Oscura. ¡Quiero ser humana! Para desbloquear esto, hace falta que tu Asagi monstruo tenga nivel 2000 o más. Si no, no aparece. Estoy cansado de aparecer de esta forma. Quiero ser una humana de una vez. Así que quiero renacer y caminar una vida miserable. Y por lo tanto, aquí está. Mirad mi transformación en Asagi adulta. Asagi, como ya vimos en la historia de Axel, tiene sprite normal. Estoy proponiendo esto en la Asamblea del Mundo. Estoy proponiendo esto en Land of Carnage, ¿verdad? Si no es la mejor idea del universo. Los enemigos tienen más nivel. Este combate va a ser más largo. ¡Espera un momento! Ahora hacemos tu Asamblea. Sabía yo que se me olvidaba algo. La Asamblea del Mundo Este legendario, pues... Es más complicada que la Asamblea normal. Vamos a la Asamblea normal. Ah, bueno. Esto es todo lo que salta Adela ahora, por cierto. Con nivel 9000. Como detalle. Perdón, vamos a democracia y eso. Asamblea. Asagi quiere ser humana. Esta vez sí, de verdad. Con enemigos súper fáciles de matar. El que más tiene va a ser nivel 1000. Ya digo, no le importa a nadie. Honestamente, estas cosas tendrían que ser siempre que sí, ya, pero vale. Una vez que Asagi tiene rango... O sea, una vez que Asagi tiene nivel 2000. Puedes proponer esto. Y puedes hacer que cambie a ser humana. Y el mismo caso. Si quieres que de humana pase a ser monstruo de nuevo, puedes hacerlo también. Puedes hacer otra votación distinta para que sea humana. Eso es literalmente todo, amigos. Y ahora vamos a convencer a la gente utilizando argumentos y a lo mejor saltándonos las animaciones. Siempre se me olvida. Pero bueno, Asagi humana es humano. Puede utilizar armas, no armas de monstruo. Lo que pasa es que no se puede mágica enviar, obviamente. Pero, como Asagi la puedes desbloquear al principio del juego, puedes hacer el bug del magicambio. Para hacer que un arma esté mágica enviada para siempre. Y tener a Asagi en forma de arma de forma permanente. ¿Por qué no he quitado las animaciones todavía? El caso es que puedes tener a Asagi utilizando de arma a Asagi. Y eso siempre es entretenido. Y a lo mejor lo hago. Eventualmente. Lo único que no puedes hacer es que Asagi aprenda para siempre las habilidades de Asagi y Monstruo. Ya que no pueden coexistir. Y por lo tanto no puedes hacer el bug de que aprenda las habilidades. Solamente el de que se conserve el arma. Abran paso a la democracia. Gracias, gracias. Voy a hacer un huevo. Sí. Mejor. Vale, acérquense. Nos falta el mundo oscuro de Adel. Ya, lo sé. Nos faltan un par de cosas que hacer. Lo primero va a ser conseguir un super mega arma del infierno. Lo segundo va a ser el mundo oscuro. Y lo tercero, enfrentarnos a super jefes. Ya nos va quedando menos, por fin. Ya hemos llegado a Land of Carnage. En Land of Carnage literalmente podríamos repetir todas las partidas. De hecho, en Land of Carnage podemos hacer las partidas del mundo oscuro también en modo super complicado. No lo voy a hacer. Lo voy a hacer en modo normal. Pero a lo mejor me pongo algún desafío extraño. O a lo mejor sí que lo hago en Land of Carnage. Yo qué sé, tenemos estadísticas. Ya veré cómo hacemos el mundo oscuro. Pero técnicamente el mundo oscuro tengo hecho más de la mitad ya. Lo que es que desbloquearé. Haré todo el mundo oscuro. Entero. Es otro logro, por cierto. Bien. ¿Ya? Fuerzas de la asamblea oscura. Convertirme en una chica humana. No hay imagen. No hay... No hay transición. No hay nada. Oh, qué desgraciados. Se supone que es el mismo personaje, pero es mentira. No es el mismo... No es el mismo personaje. Porque había convertido a Asagi... Le había puesto unos cuantos crímenes para comprobar esto, precisamente. Había cometido unos cuantos crímenes con Asagi de forma monstruosa. Y le había... Y aquí no tiene los crímenes. Y aparece con nivel 2000 exactamente. Y la tenía con algo más de nivel 2000. O sea, que no es el mismo personaje. Son dos personajes diferentes, pero esconden a uno y te dan al otro. Qué curioso. Así es como funciona. Son realmente dos personajes independientes. En otras palabras, si hubiera reencarnado al personaje y todo eso no tendría los niveles acumulados. ¡Ja! Pero bueno. ¡Ea! Asagi es... Tiene ataques diferentes. Supongo que ya mostraré a ese personaje después. No voy a guardar con el Asagi convertida. Porque ahora mismo me interesa tenerla de forma monstruo. Para poder hacer magicambio con ella y todo eso. Pero si os fijáis, esa nuestra Mi Asagi monstruo... Tenía... La tengo por... Tengo demasiado... Hay demasiados personajes en este juego. ¿Dónde está? Creo que me la he saltado. Aquí está. La tengo con nivel 5000 y pico y 16. Además, había perdido el scroll de magicambio que lo tenía con ella equipado. Menos mal que no he guardado. Se lo tenía que haber quitado. Vale. De todas formas, con nivel 2000 con Asagi humana puedes transformarla otra vez en... En monstruo, pero hay que hacer otra asamblea. Y eso me da mucha pereza. O sea que no es el mismo personaje técnicamente. Porque también la tengo con el copyright... Y un personaje. Es una cosa muy curiosa. Si todo un personaje monstruo... De los que tengas el magicambio 2, véase este... Lo reencarnas en un humano... Puedes hacer que un humano... Da igual lo que le suba, no voy a guardar. Puedes hacer que un humano tenga el símbolo de copyright... Y técnicamente debería poder hacer magicambio 2. Pero como no puede hacer magicambio 1, no puede hacer magicambio 2. Ahí se ve. Cosas curiosas. Pero viendo que no tengo el símbolo de copyright con Asagi humana... No es el mismo personaje. Es otro personaje distinto. Curioso. Imagino que usando chetos... Se podría tener a la Asagi humana y a la Asagi monstruo a la vez. A lo mejor lo hago eventualmente por... Yo, por cosas mías. Por tener a todos los personajes. Pero vale. En dos ranuras diferentes. No veo por qué no se puede hacer. Pero bueno. Voy a hacer una pausa. Voy a cenar. Y volvemos... Volvemos para la parte más divertida. Hacer un objeto de rango 40 lo mejor que podamos. Esta yo si es una. Intentar que sea el mejor objeto posible con las mayores estadísticas posibles. Ahora... Es un poco mentira. No lo voy a hacer que sea el mejor mejor objeto del mundo. Voy a hacer que sea un casi el mejor objeto. Voy a tener un poco menos de estadísticas, pero... Es que me gusta más hacer otras cosas con las armas. Ya veremos. Pero bueno. Un objeto bueno. Decente de narices. Una pequeña pausa. Volvemos enseguida. ¿Voy a cenar? Vengo ahora. ¿Quién se lleva a los Issunas? La Jard. La mejor espada del juego se la voy a poner a la Jard. Además a los Issunas le queda todo bien. Está claro. Luego lo que pasa es que sacaré yo por mi cuenta... Puño de rango 40. Pistola de rango 40. Arco de rango 40, etcétera, etcétera. Los que pueda sacar. Se me ha olvidado que luego tengo que mostrar... Aunque no sé si me va a dar tiempo a hacerlo hoy. No, lo haré el próximo día. ¿Cómo conseguir una lanza legendaria de rango 39 de forma fácil? Y garantizada. Voy a cenar ahora. Vengo en 15 minutos. Venga. Ahora vengo. Continuamos. Hemos... Hemos ido al mundo de los objetos. Hemos intentado... He demostrado cómo es la experiencia de intentar buscar a los piratas sin que nunca salga el que estás buscando. Hemos conseguido un arma de rango 40 y ahora vamos a subir este arma de la mejor forma posible. Calculo que nos quedan un par de horas a lo mejor. Hacer que un arma llegue del nivel 0 al nivel 100... Bueno, al piso 100, quiero decir. Es un proceso que no... Que va a ser un... Va a ser entretenido. Va a llevar un rato, sobre todo si queremos que el objeto sea lo más ideal posible, entre comillas. Vale. Cosas. Antes de nada. Volver al mundo normal. No hace falta subir el objeto en Land of Carnage, por muy rango 30 que sea, lo cual es bueno. Las estadísticas que suben son exactamente las mismas y los enemigos tienen muchísimo menos nivel. Como es un objeto de rango 40, los enemigos van a tener bastante nivel. No me digas que he guardado la partida después de reencarnar. Es que no he cargado la partida, ¿a que no? Menos mal. Ok. Ahora sí. Nota mental. No sacrifiquéis a vuestro personaje que se dedica a moverse mejor en el mundo de los objetos. Vale. Tenía la partida cargada de antes. Ahora sí. Esta Excalibur... Se la voy a devolver... Se la podría poner a la Jhar, pero luego la Jhar se va a llevar la Yoshitsuna, así que... Se la voy a devolver porque esta era la Excalibur que tenía yo aquí. Se la devuelvo. Pero no te acostumbres. Bueno, eventualmente os pondré el rango 40 a lo mejor. Ah, es verdad. Conseguí Kunuichi Lovers contigo. Por eso técnicamente este arma va a ser peor. Déjame un segundo. Claro, estas cosas no las he preparado. Librarme de espacios... Tendría que hacer... Algo para no tener tanta broza ahí metida. Te quité la Excalibur... Por otra Excalibur que conseguí. Pero ya que estoy voy a transferir... Los inocentes, que están chetos, pijo. Los... Lovers estos te dan estadísticas. Así que por qué no. Y la verdad es que ahora, con esto, consigues... Fíjate, gracias a los Kunuichi Lovers que tenés 6, ya que cuando los... Los... A maestras, digamos, se duplican las estadísticas de 56.000, realmente sube 200.000 de ataque. Primero por la maestría con espadas, segundo por los Kunuichi Lovers. No está nada mal. Eh, vale, perdón. Ahora sí. Definitivamente, voy a guardar para que no se líe. Vamos a ir a nuestra Yoshi's Suna. Eh... Cosas que vamos a necesitar antes de entrar. Este proceso va a ser bastante largo, eh. Que lo sepáis. El proceso no es tan sencillo como podríais imaginar. Bueno, pues... Te metes al mundo de los objetos y ya está. No. Si queremos que el arma sea ideal, tenemos que librarnos de ese Dietitian y de ese Sentry. Los cuales nos dan... Me parece que es HP y... ¿Puntería? No me acuerdo. Eh... Pero da igual. Nos tenemos que librar de ellos. No. Creo que es HP y defensa. Da igual. Nos tenemos que librar de ellos y poner más gladiadores. Porque más gladiadores es más mejor. Eh... Segundo. Cosas para robar. Tercero. Eh... Exits. Necesitamos Mr. Genfie Exit. Y vamos a necesitar unos cuantos. Por suerte tengo... Todos estos. Espero que sean suficientes. Pero no lo supergarantizo. Voy a coger unos cuantos. Para tener a mano. Para que no nos falten. Las cosas de robar no son obligatorias. Pero si te encuentras algún objeto que robar de rango legendario. De rango 39. Pues por qué no. Eh... Ya está. Vamos a guardar. Y tenemos el objeto en la primera ranura. Porque va a haber que hacer varios resets. Seguramente. Cada piso que avancemos. Con los gladiadores. En los... En el objeto. Van a ser un poquito más de ataque que suba cada nivel. Así que hay que intentar librarse. De los dietit... De las ranuras que no quieras. Lo antes posible. Y lo antes posible. Es en el piso 1. No hay inocente en el piso 1. Salir. Y volver a entrar. Así tal cual. Es un proceso increíblemente pesado. Así que agarraos los machos. ¿Por qué le ponen a los rezas a los genciesi? Porque puedes entrar a ellos también y mejorarlos. Que no sirve para nada. Pero pueden tener inocentes. ¡Ajá! Aquí tenemos a un inocente. Gracias a Dios. Como estamos en el mundo normal, los enemigos no tienen mucho nivel. Aunque ya empiezan con nivel 200 y pico. No está nada mal. Pero si estudiamos en el otro mundo, vale. Podemos librarnos del sentry. Gracias a Dios. Ahora, lo que no estoy súper seguro de cómo funciona es si me puedo librar de los dos inocentes en el primer piso. Creo que sí. Te puedes librar definitivamente de un inocente en el primer piso sin hacer nada. Matamos a este inocente. Desactivar las animaciones. Y ahora salimos y volvemos a entrar sin ni siquiera avanzar del primer piso. No hemos hecho nada. No hemos subido ningún nivel. Pero hemos dominado a ese sentry. Lo cual quiere decir que podemos sacarlo de aquí. Transferir de la Yositsuna a la Excalibur. ¿Por qué no? Es un objeto legendario. No me voy a librar de él. Así que sé dónde está. Otra cosa que voy a hacer es... Perdonar. Voy a poner un poquito aquí a mano... Los objetos donde tengo los otros gladiadores para que luego moverlos sea más rápido. Tengo gladiadores en un hacha y tengo gladiadores en un arma de monstruos. En alguna parte por aquí está. Aquí tengo gladiadores. Y esta Excalibur puedo dejarla. Y en uno de estos K-os tengo más gladiadores. Ok. Los necesitaré si quiero, ya digo, que mi arma sea lo mejor posible. Transfiéreme a otro gladiador. El número ya da igual. Lo importante es llenar todas las ranuras, como ya digo. Ahora tenemos que liberarnos de ese Dietician. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Etcétera. 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 Volvamos a entrar. ¿Otro inocente? No. Ahora. No sé si pueden salir dos inocentes. Creo que sí. Técnicamente en el piso número uno, sin avanzar. Porque siempre que superemos pisos... Estamos perdiendo estadísticas. Si no tenemos... Eso es importante también. Que en el piso número uno haya una sala rara también es importante. Pero no esta vez. Ahora estamos buscando los inocentes. Pero que sepamos que en el piso uno puede haber salas raras. Ese es el otro factor. Y ya digo. Esto es increíblemente pesado. No hay inocente. Pues otra vez. Todo aleatorio. Todo mal. No nos sale lo que queremos. Ahora. No sé si de alguna forma el arma sabe que en el piso número uno ya ha habido inocente. Y no me va a dar al segundo inocente. Pero creo que sí pueden aparecer. En la misma primera sala. La segunda vez. Una vez que tengamos a los inocentes. Quitaos del medio. Queremos que nos aparezca sala verde. Porque sala verde puede significar más niveles. Y ya digo. No es garantizado que el arma tenga nivel 200 cuando subamos al último piso. No va a ocurrir. ¿A que no? Venga por favor. Dietician. Ven a mí. Inocentes y sala rara puede ocurrir a la vez. Pero no estás... ¡Eh! Sí está siendo el caso. Menos mal. Vale. Esto es lo ideal. Pero nada me garantiza que la sala sea la que yo quiero. A ver. Que hay mucha gente. Por favor. Me sobráis la mitad. Vale. Como no me quiero arriesgar. Porque esta sala verde puede ser basura. Puede ser una cosa que realmente no me interese. Necesito reiniciar también para ver que la sala sea una buena sala. Y ahí está el gran problema de este proceso. Voy a volver a salir. No da mental. Luego tengo que coger más gencis. Pero vamos a repartir... Vamos a repartir los residentes de nuevo. De Yoshitsuna. Te lo cambio. Toma un Dietician. Dame un gladiador. Luego tendré que organizar y poner de alguna forma mejor a todos mis inocentes. En futuros disc gaeas meten una sala de los inocentes para guardar a todos los inocentes en una especie de inventario. Aquí los tienes que ir transfiriendo de un objeto a otro. Luego no sabe nadie dónde están los inocentes. Pero bueno. Aquí tenemos todo lleno de gladiadores. Y como ya digo, tengo dos gladiadores más esperándome. Para cuando pasemos de 6 de población a 8 de población. Vale. Ahora viene la parte menos divertida porque es más aleatorio incluso que aparezcan inocentes. Esto... Primer piso. No hay sala verde. Vamos a volver a reiniciar. Podría haberme arriesgado a ver si por casualidad esa sala verde hubiera sido una buena sala verde. También te digo... Que la sala verde que estás buscando sea la ideal... Es un poco raro. Es mucha suerte. Porque no solamente tienes que tener la suerte de que aparezca la sala verde. Sino que encima sea una sala verde que te haga ganar niveles. Creo que no voy a preocuparme mucho porque sea la sala ideal. Bonito Artemis, pero no es legendario. Aunque ya tengo el Artemis legendario. No me hace falta. Por favor, no sé si como me he salido de un piso donde ya había sala verde la he podido fastidiar. De todas formas, creo que es más importante tener a irlocente que no la sala verde. En el piso 2 puede aparecer otra sala verde. No pasa nada, pero... Puede o puede que no me haya fastidiado a mí mismo. Al haberme ido con Gen Z Exit de una sala verde. Tiene pinta de que es posible, pero ya me... Tengo la ligera sospecha de que como ocurrió un evento doble y me fui cuando había sala verde ahora en esta sala ya no va a aparecer más sala verde. Va a contar como que hemos podido ir a la sala verde y por lo tanto que hemos decidido no ir y por lo tanto no va a aparecer en el primer piso. La guía, por cierto, de cómo hacer todo esto también está en Game Pass. Pero es que es entretenida. Esto... Ahora tengo demasiado zoom, se va a ver muy... Pero... Estos son los pasos, básicamente... Si quieres que el objeto sea ideal. ¿Hay sala misteriosa en el objeto 1? No. Reiniciar. ¿Es la sala misteriosa que necesitas? No. Reiniciar. Las salas misteriosas pueden aparecer cada tres pisos. En otras palabras, si aparece en el piso 1 puede aparecer en el piso 4, 7, etc. Se pueden aparecer tres salas por cada bloque de 10 pisos. Como creo que la he fastidiado, voy a tener que adaptar ligeramente lo que dice la guía. Ya que en el piso 1 tiene toda la pinta de que no va a volver a aparecer, aunque lo voy a intentar una vez más, no hay sala verde. Se supone que en el piso número 2 debería poder aparecer. Pero también estamos trabajando con números aleatorios. Así que ahora voy a tener que trabajar en el piso número 2, 5, 8. Vamos a ver si aparece sala verde y a ver si es la sala verde que necesitamos. Este paso es demasiado pesado. Voy a hacer que mi arma sea ideal, pero con llegar al piso 200 me vale. No me hace falta que todos, todos los pisos tengan sala verde. O sea, cada tres pisos solamente puede aparecer sala verde. Ahora, como ya descarta el piso número 1, es muy posible que no me puedan aparecer hasta el piso número 4 de nuevo. Creo que he perdido una oportunidad. Así que, ¡hostias! Una Longinus legendaria. No te voy a decir que no. Si da la casualidad de que este reintento es el bueno, pero hay una forma justo de conseguir la Longinus legendaria de forma garantizada. Regálame esto, porfa. Raleza 3 me da igual. Ya digo, no es la de rango 40, es rango 39, pero me podría interesar. Ya digo, no voy a hacer esto de la forma más súper óptima del mundo. Como creo que hasta el piso número 4 la he fastidiado y no va a poder aparecer otra sala verde, ya que he utilizado el Gen Z cuando no debía, cuando había sala verde. Y eso ha contado como que he perdido esa oportunidad. Casi me viene bien. Dime que tengo más Gen Z, ¿verdad? Sí, he cogido varios, vale. No quedaros nunca sin Gen Z porque la liáis. Voy a llegar hasta el piso número 3 y voy a guardar y salir en el piso número 3. Así que, oye, mira, la lanza me la quedo, que le den. Raro me parece que no estén apareciendo salas verdes, o sea que sí. Creo que por haber descartado la sala verde no tenía que haber secuestrado al... Si encontráis inocente y sala verde, saliros. Y volvéis a intentarlo y os ahorráis problemas, vale. No pasa nada. En estos 10 pisos solamente voy a poder visitar la sala verde dos veces en lugar de tres veces porque una vez la he descartado por salirme. Fallo mío. Una lástima, no pasa nada. No va a ser de la forma... No voy a conseguir subir los máximos niveles lo antes posible, pero es irrelevante. Porque con los métodos que hacemos deberíamos poder subir como técnicamente más de nivel 200, se supone. O eso espero, por lo menos. He guardado, sí. Vamos a volver. Ahora me han recolocado las cosas de sitio, como siempre. Me gusta recolocarme arriba el objeto para que reintentar sea más rápido. Vale, ahora sí, vayamos al siguiente piso. Por suerte tengo nivel de sobra. Contra estos enemigos. Pero aquí viene el problema. No me vale con que haya piso verde. También necesito que sea un buen piso verde. A ver, es un buen piso verde. Pero no es un piso verde que sube niveles a mi objeto, maldición. Pero mirad, puedo mostrar lo que quería haber mostrado antes. Mao es el herrero. Muajaja, bienvenidos a mi alatoria. Puedo arreglarlo a uno de vosotros. ¿Quién quieres que arregle? Porque me quedan estos personajes por ponerle Magikambio 2 y la mitad son prinis. En realidad me quedan follicles si lo hacemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personajes por ponerle Magikambio 2 y hago un follicle. Así que por muy valioso que me parezca a mí encontrar a Mao y poderle poner Magikambio 2 a otra persona nueva para aprender sus habilidades y todo el rollo. No ha sido un éxito. Pero mira, podemos verle por fin a Mao, que es el que te hace los arreglos de los personajes para el Magikambio 2. Vale, dame un segundo. Objetos. ¿Me vas a poner primero la Yoshitsuna para repetir esto sea más rápido? Y vamos a volver a intentarlo. Necesito, como ya digo, tengo tres oportunidades. ¿Recordáis las esferas que suben cinco niveles al objeto? Eso solamente ocurre en los pisos del 20 en adelante. Por lo tanto puedo coger ocho esferas de esas. Solamente puede aparecer una cada diez niveles. En otras palabras, puedo conseguir ocho esferas de esas, como ya digo, y conseguir 40 niveles de esa forma. Eso es un objeto de nivel 140. El resto de niveles tenemos que conseguirlo a base de salas aleatorias. El problema es que no me acuerdo... A ver si lo pone en la guía... Me vais a dar un... Perdonad un segundo. ¿Cuáles son las salas que estamos buscando? Porque queremos, obviamente, la mejor sala posible es la sala del chamán ese que te dice, del geomancer, que te dice que el objeto va a subir de nivel o no. Las salas en las que hay una emboscada creo que también son valiosas, pero no sé cuántos niveles suben. Y me encantaría saberlo. Y no sé si esto me lo va a decir. Me parece que no lo dice. A lo mejor en la otra guía esta que es más completa. Perdonad. Lo voy a poner un poco más pequeño, pues lo he puesto antes en grande para que se viera, pero ahora lo quiero ver yo. Y es demasiado grande. Objetos, objetos, objetos. Monster Ambus. Más tres. El Fortuneteller nos puede llegar a dar diez niveles, que en realidad son trece. Y las esferas son siempre cinco, ¿verdad? No, rasparos, podemos tener nivel 140. Solamente con esferas. Necesitamos que nos aparezcan... Digamos que hacemos una buena sala cada diez pisos, ¿vale? Si hacemos una sala de emboscada cada diez pisos, son tres niveles por diez, treinta niveles más. 140, 170. No es suficiente. Nos hacen falta... Por lo menos, por lo menos... 50... No, 70. Tres veces que nos aparezca el Geomancer y que nos dé un buen buen rango. Mierda. Va a ser complicado. Pero lo que quiero decir con todo esto es que necesito que mi primera sala aleatoria sea definitivamente buena. Llegar al nivel 200 en un arma es complicado. O sea que esto va a ser muy largo. También te digo... Hay más requisitos. No ha aparecido sala verde aquí, perdón. Cancela directamente. Tenemos que... Bueno, técnicamente podría esperarme un piso más todavía. Hasta el piso nueve que me tiene que aparecer otras dos salas verdes. El problema es eso. Que necesitas que las salas verdes sean buenas salas verdes. La mayoría, la grandísima mayoría de las salas verdes... Si se dignan a aparecer... No van a ser salas que te dan niveles. Conseguir que el arma tenga nivel 200 va a ser un poco más difícil de lo que esperaba. No había calculado las matemáticas. Pero pensar que si conseguimos, ya digo, 8 esferas en los niveles del 20 al 100. A ver si en el nivel siguiente este nivel también se puede hacer rápido. Necesitamos, ya digo, que el chamán nos aparezca varias veces. No es un chamán, da igual, pero vamos. Como si lo fuera. Salabuena. Es una emboscada. Una emboscada me vale. Y como estamos en el piso número 5... 6, 7, 8, en el piso número 9 nos debería aparecer la siguiente emboscada. O sea, la siguiente sala verde. Ah, quiero un... Sándwich de cerebros. Déjame que te coja uno. Que te lo quite, sí. Nivel 630. No va a ser grandísimo problema. Eps, a ver, tú mismo. Esto nos da 3 niveles más al objeto. Pero esta sala me sirve. Necesito básicamente que sean emboscadas o el tío que me sube niveles. Si no... Voy a tener que hacer más reinicios. Vale. Pero como ya digo, esto es suficiente. Genzi fuera de aquí. Ahora tenemos nivel 7 y solamente estamos en el piso número 5. Esto va a llevar un rato. Perdón. Cambia los objetos de sitio y guarda. Yo si es una está en su sitio, guarda. Tenemos un Genzi todavía, ¿no? Vale. Importante salir en el piso número 9 también. Hagas lo que hagas. No, mentira. En el piso número 10. Ahora lo explicaré cuando lleguemos. Pero bueno, hasta el piso número 9... Tenemos que continuar. ¿Sabes qué? He cometido un error tonto. No me hace falta salir. Hasta el piso número 9 no hay nada que hacer. Tenía que haber salido en el piso número 8. Porque me he saltado un piso de más. Por eso es el piso número 8. Y haber utilizado el Genzi ahí. Ay, ¿por qué termina el turno? Se van a poner en medio y voy a esperar un turno más. Qué tontería. Y los piratas, como ya digo, no suben las estadísticas del arma. He utilizado un Genzi de más. No es que me vayan a faltar, pero he utilizado un Genzi de más. Hasta el piso número 8, como ya digo, no había nada que nos jugáramos. Es una de las extrañas veces en las que me va a hacer falta hacer torre. Pero es que a veces la sala está tan tan lejos. Aunque ya digo, no es lo normal. Que con 25 de movimiento no podamos llegar. Vale, estamos en el piso 8, ¿verdad? Perfecto. Sácame otra vez, pero he mal gastado. Bueno, ya digo, los tres siguientes pisos al piso donde has hecho la sala verde no puede volver a aparecer sala verde. Así que tenía que haber avanzado hasta el piso 8 y utilizar el Genzi. No utilizar el Genzi directamente. Eso ha sido una pequeña pérdida. Vale. Ahora sí, tenemos Yoshisuna, guarda. Y volvemos a entrar. Y debería tener un Genzi todavía, luego cojo más. No hay prisa. ¡Ajá! Pensaba que tendría que haber aparecido en el piso 9. Este fallo de matemáticas podría haber hecho que hubiera salido el piso en el piso anterior antes de volver a entrar. Era el piso 7 donde tenía que haber vuelto, no en el 8. Casi la... Este es el que quieres que aparezca. Este es el mejor personaje que quieres que aparezca. Ahora, idealmente tiene tres posibles resultados. Mala suerte, buena suerte, genial suerte. Mala suerte, le baja tres niveles al objeto. Por lo tanto, no has hecho nada, como si no hubiera aparecido en ninguna sala. Buena suerte, le sube tres niveles al objeto. Por lo tanto, muy buena suerte, diez niveles. Queremos que salga muy buena suerte, pero la suerte también es aleatoria. Así que... Le doy la fortuna. Sí, por favor. La fortuna es mala suerte. Por favor, vuelve de nuevo. Me cago en tu padre. Tienes que tener la suerte de que la aparezca. Y que te dé una predicción, por lo menos, buena o genial. No alternativamente. Después de que te dé la predicción, aparte de eso, si le insistes... Te he dicho como vosotros a día. La fortuna de hoy es castigo divino. Tiene nivel mil. Si lo matas... Sube tres niveles al arma. Pero como ya me ha dado mala suerte... Literalmente... Es como si no hubiéramos hecho nada. Hemos subido cero niveles al arma. Así que... No es un resultado válido. Tenemos que volver a entrar. Si queremos salas buenas. Definitivamente quiero salas buenas, pero... Contando... Te puede dar diez niveles y luego matarlo y conseguir trece niveles. Ahí está la coña. Puedes llegar a conseguir trece niveles de una. Lo cual es maravilloso y genial. ¿Podemos llegar contigo y así entramos con el otro? Sí. Vamos a volverlo a intentar. Ya digo, hasta el piso nueve podemos. Pero de verdad puedo reiniciar en este piso. No sé qué hago. ¿Sala rara? Es muy común que haya sala rara en la nueve. Abajo, gracias. No me lo puedo creer. Te puedo decir la fortuna. La fortuna es... Buena suerte. Tres niveles más otros tres. Sí que me parece correcto. No me puedo creer que me haya salido dos veces seguidas. Es raro que aparezca este pavo. Siempre me salen tiendas de móviles y tiendas del mercado negro que al principio me parece bien que me las den. Pero luego no me valen pana. Ahora sí. Esta sí que es la buena. También. En el piso número diez... O sea, ahora no voy a volver a salir con el Genzi. Me voy a esperar a llegar al piso número diez. Por dos... Por un motivo. En particular. En cada piso número diez hay un jefe. Si matas al jefe... Te da más estadísticas al objeto. Por cierto, otra lanza. Aunque ya tengo la lanza legendaria. Eso ha sido mucha suerte, la verdad. Vamos contigo mismo. Bla, bla, bla. No tiene un objeto. No está mal. Matamos al general. No haciendo ataques especiales sin elemento. Es que macho. Qué cosas. Perdón, perdón. Ataque normalito. Matamos al general y entonces nos salimos. No utilizando la mano, utilizando Exit. Gracias. Nos dan la bonificación de haber matado al general. Aparte, nos dan los niveles que teníamos pendientes de antes. Superar dos pisos más... Los seis niveles del tío aleatorio este. Y ahora... Dejarme volver... Fuera. Bueno... Ese hacha creo que ya no tenía nada importante. Puede ser. Por favor, dame... Unos cuantos Exits más. Incluso el Longinus este no hace falta tenerlo aquí. Ponme laiosis una delante. Pero el caso es que por algún motivo... A los generales de los pisos 10... Se pueden matar dos veces. Y no sé por qué solamente son dos veces. Pero la primera vez que lo matas y la segunda vez que lo matas... No sé si es obligatorio completar el piso. Pero voy a completar el piso por si acaso. Pero hemos guardado en el piso número 10. El jefe vuelve a aparecer. Gracias a Dios. Y nos vuelve a dar la bonificación de matarlo. Creo... Estoy casi seguro que no hace falta completar el piso. Pero si completas el piso es bueno porque cada 10 pisos te regalan nuevos Gen Z Exits. ¿Debo tener Gen Z Exits de sobra? Como para que no me haga falta matarlo. O sea, no me haga falta completar el piso. En esta ocasión es un piso fácil. No hay ningún estado alterado raro. Pero imagínate que hay invencibilidad por ahí. Pero es que puede que tengamos que reiniciar todavía porque ahora necesitamos que ocurran dos cosas. Que aparezca la ciudad de los inocentes, la cual ha aparecido. Y que aparezca aquí una gallina que te deja entrar a la asamblea del mundo de los objetos. Como no ha ocurrido aún tengo que reiniciar. Pero se me ha olvidado fijarme si me ha vuelto a contar las estadísticas de haber matado al jefe. Y de haber superado el nivel, que debería. Subirme un nivel y darme estadísticas como de dos niveles. Por haber matado al jefe y haber continuado. Hagámoslo otra vez. Pero tiene que aparecer la ciudad, que no siempre aparece. Y tiene que aparecer el inocente específico. No el inocente, tiene que aparecer específicamente la sala especial. Es de la asamblea, que no siempre aparece. Inocente ciudad, bueno. Ah, perdón. El nivel me lo dan después de salir de la ciudad de los inocentes. Aquí pueden ocurrir eventos aleatorios. Véase. Hola, Curtis. Es el deber de un defensor de la tierra rescatar a los débiles, pero solamente ayudaré a los que quieran vivir. Aquí están todos estos inocentes, por ciento. Estos son todos los gladiadores que tenemos. Y pueden aparecer cofres con cosas. Pueden ser mejor o peor, depende del objeto en el que estés y los pisos. Lo importante es que aparezca este de aquí. Para ir a la asamblea de objetos... ¿De objeto? Del objeto, vamos. A la asamblea oscura del objeto. Solamente puede aparecer tres veces en un objeto legendario. Idealmente, y por eso digo que no vamos a crear el mejor objeto del mundo. Vamos a crear el segundo mejor objeto del mundo. Lo ideal, vale. Aquí podemos cambiar el nombre al objeto, lo cual no nos cuesta un intento. Eso siempre está bien. Si quieres distinguir, pues este objeto es de velocidad, este objeto es de lo que sea. Podemos hacer que mejore cuando sube de nivel el HP del objeto, el ataque del objeto. Y aquí es cuando creas el objeto ideal. Por cierto, podemos hacer un poco normal o bastante. Ah no, no hay bastante. Para crear el objeto ideal de ataque, deberíamos hacer que esto suba ataque. Obviamente. Lo cual quiere decir... No es que suba el ataque de base, es que sube el crecimiento. Cada vez que sube de nivel, sube más el ataque de lo que subiría. Esto va sumando. Esto es bastante bueno. Debería hacerlo. Pero no lo voy a hacer. En mi opinión, aunque sí hay diferencia, definitivamente el arma va a tener menos estadísticas de lo que podría tener. Si haces que las tres primeras ciudades de los inocentes tengan juicio y las tres ciudades inocentes le subes el ataque, el crecimiento del ataque definitivamente sí, el arma va a ser algo mejor. Va a ser incluso un par de decenas de... No recuerdo las estadísticas. Lo puedo mirar. Perdonad. Aquí en una de las guías que tengo, estas, se pone los objetos ideales, las estadísticas que tienen. La IOSIS Suna empieza con 6.000 de ataque, que ya lo hemos visto. Si subes sin especialistas, pero bueno, sí que tengo puestos especialistas. Si subes el arma al máximo sin especialistas de ataque, que sí que los tengo puestos, y sin pasar las tres cosas del ataque, el arma va a llegar a tener 198.200 de ataque. No está mal, pero no es un bol de especial, ga. Si le subes el ataque, haciendo que tengas ocho inocentes, perdón, de gladiadores, y habiendo pasado tres veces lo del crecimiento de ataque, tiene el triple de ataque. Un poco menos del triple de ataque. Tiene... de 198.000 pasa a 358.000. Esto es el máximo ataque que pueda tener la IOSIS Suna perfecta. A lo mejor aquí sí que podría haber puesto más zoom. Esto es una IOSIS Suna, perdón, básica, al máximo rango, a nivel 200, que no es poco subirlo a nivel 200. Esto es perfecta de ataque. Es más del doble de ataque. Sin embargo, no voy a perder... los especialistas sí que los voy a utilizar, así que no voy a perder ese ataque. Pero es que hay otra... me gusta a mí en particular. Podéis hacer que tenga el máximo ataque si queréis. Eso ya va a ser relevante, como veréis más adelante, pero bueno. Podríamos hacer que suba el ataque, pero hay tres cosas que me gusta más hacer. Podemos hacer que nuestras armas tengan más movilidad, más rango de ataque y más contraataques. Incluso más rango crítico de ataque. Esto a lo mejor también podría merecer la pena. La población no merece nunca la pena aumentarla. Porque en el piso 30 conseguimos la máxima población, así que no merece la pena. La máxima población es 8 y tenemos 6, no cuesta nada subirlo. Me gustaría... Movimiento generalmente me gusta ponérselo a las armaduras. Aunque lleve armaduras normales, me gusta ponerle mucho movimiento, porque el movimiento es bastante útil para el mundo de los objetos y para algunos niveles así grandes. El rango de ataque puede llegar a estar bien. Si hay algún obstáculo en medio, puede ser interesante. Ante la duda, contraataques nunca está mal. En lugar de subirle lo que me han dicho que le vaya a subir... Le voy a subir rango de... Le voy a subir uno de... No. No lo voy a subir movimiento, porque el movimiento se lo voy a poner a mis objetos de las armaduras. Contraataques puede ser entretenido para tener muchos contraataques. Ahora mismo tengo con Adele 4 contraataques. Y los puños tienen más contraataques de lo normal. Se puede llegar a hacer una cantidad de contraataques absurda y me encanta. Y el rango de ataque no es ninguna tontería. Me gusta también ponerle rango de ataque a las armas. Si te hacen un ataque desde lejos con una pistola, le haces contraataque. Con la espada o con lo que sea. Así que el rango de ataque puede ser entretenido. ¿Por qué no? Empecemos con rango de ataque. Podía haberme fijado que no fueran a decirle que no. Porque aquí se veía el porcentaje, 44%. Decir que no, me los pego y ya está. El problema es que en la asamblea del mundo de los objetos... Ah, ¿lo habéis aprobado? Ok. Pueden aparecer geopaneles. Así que pueden aparecer votaciones complicadas. No esperaba que lo aprobarais, gracias. Vamos a salir del mundo de los objetos. Me suman un nivel por haber superado el nivel anterior, aunque sea saltándomelo. Y de nuevo me vuelven a contar que he derrotado al general. Por lo tanto, ligeramente más estadísticas. Por lo tanto, ligeramente más mejor. Vamos a volver a poner las cosas en su sitio. Tengo ahí dos gladiadores más. Ahora, este arma debería tener un rango de ataque más. No se ve aquí en las estadísticas por ahí abajo, pero bueno. Tiene un rango de ataque más. Y empieza a subir las estadísticas un poquito y eso es bueno. Nuevo bloque de 10 pisos. Vuelta lo mismo. En el piso número 11. ¿Hay sala verde? No, por fuera. Y porque he tenido bastante suerte en los 10 primeros pisos de que me aparezcan dos salas buenas. No hay piso verde. Espero no haberla fastidiado. Ya que salió la última sala verde en el piso número 8. No sé si la cuenta va a funcionar. Y en el 11 debería poder aparecer. Pero creo que cuando superas un piso 10, se reinicia todo. Y en el piso número 1 debería poder aparecer sala verde. Esto es increíblemente pesado, pero es lo que hay. ¿En serio? Bonito arco, pero no es legendario. Esto lo voy a hacer una vez. El resto de armas que cree no van a tener nivel 200. No van a tener las estadísticas máximas posibles. Me da igual. La diferencia sí. Tienes más del doble de ataque con el arma, pero... Bah, tampoco pasa tanto, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa después que va a ser un poco... Va a ser un poco irrelevante las estadísticas de las armas. Ya lo veremos con un... Ya lo veremos en el futuro. No muy lejano. Pero antes tenemos otras cosas pendientes que hacer. Antes de hacer cosas absurdas. Aunque ya digo... No haré las armas de forma más eficiente. Lo más probable es que cree muchas armaduras. Las armaduras... Creo que son mejores que incluso la propia dosis sun a esta. También se le puede poner rango de ataque a las armaduras por algún motivo. Lo cual puede ser entretenido. A lo mejor atacar a la otra punta del mapa. Puede o puede que no algún personaje le ponga rango ilimitado. A ver qué ocurre. Por verlo. Ok. Es posible que como... En lugar de hacer la última sala secreta... La última sala verde en el piso 8 en lugar de en el piso 7, que es donde lo tenía que haber hecho. Puede o puede que no en el piso 11 no vaya a aparecer. Y me tenga que esperar hasta el piso 12. Cambia ligeramente la cuenta. Al rango de magias me parece que no le funciona, pero a lo mejor sí. Creo que solamente funciona para ataques normales, me temo. Voy a superar el piso este. Si aparece sala verde en el siguiente piso, ok. Nos adaptamos. Y en el piso 12 no, pues tampoco. Como ya digo, puede haber tres salas verdes, separadas por tres pisos cada una de ellas, en diez pisos. Hay guardian en la puerta, me da pereza matarlo. Reintento otra vez. Esto va a ser rápido. Más que matarlo. No puerta verde, pero no hay nadie vigilando. A veces le doy abajo y esto no lo entiende. Sin prisa, sin prisa. ¡Ajá! Ahí te estaba buscando. ¿No puedes haber aparecido un poquitín más lejos? Una cosa, por cierto. Si estáis haciendo mundo de los objetos... Y queréis... Para robar. Lo más fácil es que le deis aquí al menú del personaje. Porque así podéis ver la lista de los personajes. Todo lo que tienen equipado. Porque si no tenéis que moveros uno por uno y es muy pesado. Esta es la mejor forma de verlo, pero aún así también no me gusta. Como los puños, las pistolas y las armas de monstruo no se pueden ver físicamente colocadas en los enemigos. Tienes que dedicarte a mirar la lista si buscas algo de eso. Si no, es fácil reconocerlas. La Yoshisuna... ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Tú otra vez! A lo mejor tiene más posibilidad de aparecer en los armas de rango 40. No lo sé, pero ojalá. Por favor. ¡Ey! Diez niveles de una. Felicidades. Aquí tienes tu premio. Una paliza por las molestias. Esto ha sido mucha, mucha suerte. O eso, o este tío aparece más en armas de rango 40. No lo sé, ¿eh? Vamos a hacer no way out. ¿Por qué no? Muere muy fuerte. Esto ha sido cojonudo. Eso son 13 niveles. Eso ha sido 13 niveles de una. Y eso me va a venir muy, muy bien. Mucha gente... Esta es la lanza de rango 39. El arco es el verde que ya hemos visto alguna vez. La espada... La espada la tengo equipada con este personaje, perdón. La espada importante que sea roja. Porque quiere decir que es legendaria. Si no es legendaria... Si es rara es verde. Y si es normal... Es azul. Así que comprobar que sea roja. Esa es la espada de rango 39. Y la pistola me temo que no se puede distinguir de ninguna forma. El hacha es el hacha láser. Y si es legendaria... Debo tener una legendaria por aquí. Es lila. Creo que esas son todas las armas que se pueden distinguir. Así a simple vista. Pero bueno. Vamos a hacer... Hasta el piso... 3. Y entonces guardo y salgo. Porque entonces en el siguiente piso puede haber... O sea, 13. 13. Me entendéis, ¿no? Salimos. Y esto van a ser bastantes niveles. Ha sido lo ideal que nos podía ocurrir. También se puede hacer que se pase más rápido. Nivel 34 no está mal en el piso 15. El bastón. El bastón también lo tengo equipado con algún personaje. Dejarme que guarde y eso. Colocar primero los objetos. Está colocado. Perfecto. Tengo gencís. Ok. Siempre hay que asegurarse. El bastón para reconocerlo lo tengo equipado con otro personaje. Espera. Vamos al mundo de los objetos. El bastón legendario que pueden tener los personajes es... 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 Este. Tiene que ser rojo. Infernal Staff, rojo. Si no es legendario... Raro es verde. Y creo que es azul de normal. Efectivamente, es azul normal. Así que ese bastón en rojo. ¿Por qué? Porque corre más. Efectivamente. Vamos para allá. Y creo que ahora sí que no me he dejado ningún objeto que se pueda reconocer visualmente. Aquí nos tendría que haber aparecido... Nos tendría que haber aparecido y no nos ha aparecido nada. Volvamos a intentarlo. Pero para el piso 14 tendría que haber sala, ¿verdad? No he contado mal. Y esta creo que es la de rango... La Infernal Exor creo que es la de rango 38. La gente aquí tiene que ir para cosas buenas, obviamente. Y como ya digo... Los mapas del tesoro técnicamente cuentan como objetos de rango 40. Así que pueden robarse buenas cosas de ahí. Y también, si matáis a todos los enemigos... Aquí en el bonus, fíjate. VMAXE, aunque sea normal, es el hacha de rango 39. HOLILONGINUS es la lanza de rango 39. O sea, que hay buenos objetos. O matando a todos los enemigos o robando. Matar a todos los enemigos es más pesado. Puede o puede que no haya calculado mal y esté... Donde me pueda salir el objeto es en el piso número 15, no en el piso número... No en el piso número 14. Es posible que hayamos hecho mal la... Mira, aquí tenemos un palo legendario. O sea, un palo pero normal. Pero de rango 39. Si no tienes buena equipación, si lo robas, oye, son rangos 39 de todas maneras. Creo que como... Creo que voy a tener que ir al piso siguiente. Porque estamos a rebufo. Estamos haciendo las salas verdes un nivel después de cuando lo tuvimos que hacer, me parece a mí. Igualmente aquí sí que tenía que haber aparecido garantizados a la verde. Y yo no la veo. Como ya digo, es aleatorio. Y por lo tanto... No es... Si tienes buena suerte, como hemos tenido buena suerte, y nos ha aparecido un nivel... En el que hemos ganado 13 niveles, a lo mejor no me hace falta ser tan tan quisquilloso con las salas verdes. Creo que es más o menos garantizado... Si nos aparece uno o dos viejales de esos... Que nos suban unos cuantos niveles... A lo mejor no me hace falta que me aparezcan tantas tantas salas verdes, ¿sabes? Y puedo prescindir un poquito de ellas. Pero como ya digo, hay que dejar 3 de distancia entre sala verde y sala verde. Ahora. Al principio... Prefiero garantizar. Pero... Hemos subido... Hemos matado a una emboscada, lo cual son 3 niveles. Un viejo... Nos dio buena suerte. Y eso son 6 niveles más. 9 niveles. Más 13... 22 niveles. Hemos subido extra. Si contamos con las esferas... Que son 40 niveles... Más 100 niveles de superar los 100 niveles... Son 162, ¿verdad? Aún me haría falta más cosillas. Necesitamos más salas secretas todavía. Es el problema. Todo aleatorio. Menos mal, ya iba siendo mes. Por favor. Vale, entonces es esta sala y luego la sala del piso 18. Esta vez sí. Esta vez no lo vamos a hacer mal. Cofre del tesoro. Ganas un objeto, pero literalmente esto no me sirve para nada. Armadura infernal es rango 39 legendaria. Oye, si no la tuviéramos, robársela hubiera sido una opción. Puede o puede que no me rinda y no haga el objeto super legendario. Porque esto va a llevar un buen, 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 increíblemente cantidad de tiempo. Ah, invencibilidad. Gracias a Dios no hace falta hacerlo todo. En... en modo... En modo carnaje. Por suerte. Pero bueno, el Land of Carnage es una cosa que va a volver en todos los Disgaea del futuro. Surgió en este Disgaea y a partir de aquí en todos los Disgaea, Land of Carnage B. Ahí está el arco de rango 39. Que es normal. Pero es que a simple vista no sé distinguirlos. Podían haberle cambiado el color en los otros rangos o algo. Hospital. Literalmente inútil. Curarse. ¿Quién quiere curarse? Yo no quiero curarme, yo quiero niveles. Y aunque... Como ya digo, son tres... Pueden salir tres salas aleatorias por cada grupo de diez pisos. Son en 100 pisos 30 oportunidades de que aparezcan cosas buenas si lo haces bien. Pero imagínate que lo haces mal. 25 oportunidades de que te aparezcan salas aleatorias. Aún así hay tanta variedad de salas aleatorias que llegar al nivel 200 es bastante complicado. Y consume bastante, bastante tiempo. Yo creo que el objeto que más tengo fue nivel 160 y pico. El que uno de los zapatos esos... Uno de los zapatos no. Uno de los objetos otros de Magicambio que tuvimos que hacer. Porque utilicé alguna de estas técnicas. Y aún así no llegué a nivel 200. Pero es que hay que ser bastante exigente. Véase, estamos en el piso 16. Aquí no hay salas verdes que me estás contando. Esto, como ya digo. Voy a hacer una Yoshi's Una de rareza cero o nivel 200. Pero una y no más, Santo Tomás. Y ni siquiera va a ser perfecta, perfecta, perfecta. Porque no he cogido lo de darme más ataque. Que sí, debería haberlo cogido, pero que le den. Prefiero rango de ataque. Por la coña. Por hacer un arma que ataque de lejos porque sí. No sé, por probar. ¿Me resulta más entretenido hacer más contraataques o que el arma ataque más de lejos? Que no... Pues sí, tiene más ataque. Oye, ¿este era el piso 15? No, este es el piso 15. Ok. Y ya voy a rebufo, macho. Voy a... En lugar de los pisos 1, 4, 7... No quiero móviles. ¿Veis? Por eso me ha resultado tan extraño. Que me hayan aparecido tantos gurús tan pronto. Gurús. Chamanes que ni siquiera son chamanes que son geomancer, pero sí. Esto es completamente aleatorio. Esto es completamente pesado. Pero me hace ilusión. Así que... Agarraos los machos. Vosotros están tocando algunos niveles facilitos. En lugar de esto, podría estar subiendo varias armas. A rango 170. 160. 150 incluso. Que si tienen menos estadísticas. Pero que tienen 100.000 de ataque y ya está bien. Y tendría varias de ellas. A lo mejor podría estar desbloqueando los puños. A lo mejor podría... Deja de aparecer tú. Ah. Esto, en mi opinión, no merece la pena. Prefiero hacer múltiples armas. Lo único que reiniciar para rareza cero. Que sepáis que se puede hacer. Que sepáis... Que dentro de unos días mostraré un método para que esto realmente sea irrelevante. Es útil... Pero no obligatorio. Ahora... Ah, mira. Ahí había una lanza de rango 39 que no me he fijado su rareza. La lanza tampoco se distingue muy bien la rareza a simple vista. ¡Vamos a hacerlo! Aunque sea lo último que haga. Aunque... Tengan... Que retirar mi cadáver humeante de la silla. Queremos nivel 200, por favor. Pero... Ya digo, nunca más. Esto es... Lo malo es que... Ya digo, consume tiempo y ni siquiera es lo más útil. Eso 15. No hay nada. Pues fuera... Fuera... Aunque siendo perfectamente honestos. Como... Si tenemos un poquito de suerte y nos aparecen un par de gurús más. Que me den suerte genial en lugar de suerte buena. Incluso aunque me den suerte buena. Como es lo mejor que te puede aparecer. Si me aparece Mao... Y me deja Magi cambiar a algún otro aliado... Continúo. Lo doy por bueno. O sea, me parece un resultado razonable todavía. Creo que aún así debería poder llegar sin mucha dificultad... Al rango... Al nivel 200 en un arma. Ya que todo lo demás... Estoy cogiendo... Mis únicos tres resultados que me merecen la pena continuar. Yo creo que son Mao... Emboscada... O viejo que te deduce la fortuna. Bien. Menos mal. Sala verde. Es que he guardado en el piso incorrecto. Y he tenido que hacer más pisos. Pero... ¡Ah! Problema. Esto puede ocurrir. A veces sí que va a hacer... Va a hacer falta hacer torres. Pues nada. De perdidos al río. Y además hay más de una barrera. Así que vamos a hacer una torre grande. ¿Va a ser suficiente? Creo que va a ser suficiente por los pelos. Pero tenía que haberlo hecho más grande. ¿Por los pelos? Para que me den un hospital. Como no podía ser de otra forma. Ay, madre mía. Podría ser peor. Podría no haber hecho múltiples partidas guardadas. Y podríamos estar todavía buscando a los piratas rojos. Es el problema del mundo de los objetos. Todo es aleatorio. Y a veces es más fácil. A veces es más difícil. Y a veces las alas son más fáciles. Este arco es... Normal. Pensaba que era raro o legendario. Pero quién sabe. Ah, enemigo. Bien. Podemos pasar. Y ese tenía un palo. Piso 15. Ok. No vamos a llegar ni al piso 20. Porque a partir del piso 20 hay otra mecánica. Que es la que he estado mencionando hace un rato también. Las esferas. Cada 10 pisos puede aparecer una esfera de 5 niveles. Y puede ocurrir una cosa. Puede aparecer la esfera y puede aparecer la sala aleatoria a la vez. En cuyo caso es mejor coger la esfera. Porque son 5 niveles garantizados. Por eso me gustaría que las alas verdes fueran lo mejor posible en estos primeros pisos. Porque así si cuando aparece una esfera aparece una sala verde. No voy a llorar por tenerme que saltar la sala verde. Lo más probable es que la sala verde sea una patraña. Justo me falta uno de movimiento. Corre. Corre. Me gusta como andan los ángeles sin moverse en nada en absoluto. Es el piso 15. Necesito un chamán de estos más. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Eso va a ser la clave de la victoria. Los ángeles flotan ya, pero podrían mover las alas o algo. Pero es que van sin interés ninguno. Tienen alas siquiera. Van así sin moverse. Ahora que me fijo, no tienen alas. Estos supuestos ángeles. Piso 15, tío. ¿En serio? No me lo puedo yo de creer. A estas alturas tendría que haber llegado al piso 14. Y haber utilizado un Gen Z ese. De hecho... Voy a llegar al piso 15. Usar un Gen Z y ya solamente me hace falta entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. No, si no aparece Sala Verde. Es mejor estrategia, pero un poco arriesgado por si sí me sale Sala Verde la primera vez. Y la lío como hice antes. No sé por qué estoy decidiendo matar aquí a todo el personal. Para avanzar. No hay Sala Verde, voy a hacerlo. Es que todos estos pisos que estoy teniendo que repetir son inútiles e innecesarios. Es lo peor. Vale, perdón. Vale, subimos dos niveles. La visión está en su sitio. Guarda antes de salir. Y ahora... No sé por qué he estado subiendo esos dos pisos sin necesariamente... ¿Ves? Puede aparecer. Nota mental. Salir en el piso indicado. Aunque... La verdad es mejor... No arriesgarse. ¿Algo bueno? ¡Oh! Esto es bastante raro. Me han aparecido pocas veces. Los piratas, orcos... Estos son unos piratas que te pueden salir. Pero hoy es nuestro día libre de pirateo. Así que solamente vamos a quedarnos aquí, relajarnos y olvidarnos de las peleas de vez en cuando. Les puedes robar dos cofres raros. Incluso creo que pueden llegar a ser legendarios. Pero no es una sala que quisiera, que quería. Es una sala bastante rara. Me ha salido una vez nada más, creo. Pero no. No era lo que quería, ¿no? Por lo menos ahora estoy teniendo suerte con las alas verdes. Ah, menos mal. Venga, vamos. Buena suerte por lo menos. Es extremadamente raro que aparezca mala suerte. Extremadamente raro. Fuera de cámara, todos los objetos que he subido y todo el rollo, solamente me ha aparecido mala suerte una vez. Hoy me ha aparecido dos veces en el mismo día. En el mismo objeto. Fuera de cámara, solamente una vez me dio mala suerte. El resto, buena suerte o suerte genial. Aunque suerte genial también es muy raro, la verdad. Pero macho, qué desgraciado que es. Ahora que sale, va y encima no me vale para nada. Comerciante. Los comerciantes es Rosen Queen. Curiosamente te pueden dar objetos aquí de hasta rango 39 y te pueden dar objetos legendarios. Con un poco de suerte te pueden dar... ¿Ves? Este objeto... El mejido canon es la pistola de rango 39. Aquí con un poco de suerte te pueden dar objetos legendarios de rango 39. Así que si os aparece... El staff infernal también es el rango 39. Si tienes suerte, puedes conseguir el objeto que te falta de rango 39 ahí para luego entrar a coger el de rango 40. Pero no es el caso. Y tampoco es lo que quería. Así que... Me cago en la Renfe. Encima hay... Obstáculo. No era donde te quería lanzar, pero bueno. Me vale. Hospital. Maravilloso. Cuéntame más. Uno de estos días... Uno de estos días superamos el nivel 20. Pero como digo, a partir del nivel 20 es cuando pueden aparecer. Las... Las esferas de nivel. Uno de estos días ya veréis. Cuando menos te lo esperes, habremos superar el nivel 20 de 100. Gracias por los móviles. No me interesa. Demasiado al azar. Demasiado aleatorio. ¿Qué estoy haciendo? No tengo que avanzar. Fuera, fuera, fuera. Allá, por inercia. Vale. Ahora ya se le han olvidado que me tienen que dar la sala verde. Creo... Va a pasar dentro de poco una hora. Decía que... Joder. Otra vez tenemos que hacer lanzamientos. Ni siquiera estamos bien posicionados. Creo que no llego. Y por eso hay que tener gente que lanza seis casillas. Gracias. O sea, caso. No quiero los cofres. Gracias. Esto... No sé cuánto tiempo nos va a llevar. Honestamente. No tengo la más mínima idea. No hay forma de saberlo. Tío, por favor. De todas formas, supongamos que me salen dos viejos más. Y me dan buena suerte. Puede que haga unos cuantos pisos así a la torera. Que aparezcan las salas verdes donde les apetezca. El único requisito que le voy a poner... Es que me tiene que aparecer, porque tampoco es garantizado... En cada bloque de diez pisos una esfera, por lo menos. Por lo menos no. Solo puede aparecer una esfera. Esos son, ya digo, cuarenta niveles extra. Si me aparece un viejo más que me dé suerte genial... Estamos ya casi ahí, ahí. La cosa es que te tiene que dar suerte genial. Y eso ya... Ah, quién sabe. ¿Cuántos reinicios sin que aparezcas a la verde siquiera? ¿Qué está pasando? Menos mal. Se habían olvidado de ponerla. Vendedor de maná. Esto me hacía falta al principio cuando no teníamos maná para reencarnar a la gente. Ahora tengo maná con todo el mundo. Millones. Literalmente la peor sala del juego. El vendedor de pociones de maná. ¿Quién las necesita? Nadie las necesita. No se puede farmear tan fácil nivel y maná a la vez en Cueva de los Desafíos 4, que es irrelevante ese personaje. Eh, menos mal. Una emboscada, por lo menos. Las emboscadas son súper comunes y no me están saliendo tampoco, no más que la primera. Ahí está. Tengo que llamar la atención a todo para que ocurran las cosas o probarle tu coraje o no sé qué. Interesantísimo. Cuéntame más. Toma huevo. Eh, 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 eh. Ataques con elemento. Ataques con elemento. Espera un segundo. Ataque normalito. Ya que vas a hacer ataque normalito, hazlo al que está él solo. A lo mejor hay gente que puede hacer ataques en grupo. Tú no puedes hacer ataques en grupo con elemento. Tú sí puedes hacer ataques en grupo con elemento. Solamente con blazing. Los otros ataques no son de fuego, me parece un poco mal. Etna definitivamente puede hacer turbulencia, que es de viento. Y esto me sirve, son tres niveles. Tres niveles es mejor que cero niveles y podemos seguir avanzando un poco. Solo un poco. No pido mucho, pido progreso. Un poquito de progreso. Salida, aquí está. Vale. En el piso 18, si no he hecho mal las cuentas esta vez, definitivamente podría salir sala verde. O sea, que como no me quiero arriesgar, vamos a salir ya. Y luego tenemos que superar un piso. Definitivamente esta vez no estoy haciendo mal la cuenta. Nivel 41, maravilloso. No está mal de nivel para estar por el piso 15, 18, 17, creo. Definitivamente ahora mismo tenemos suficiente como para, si seguimos a este ritmo, que el arma suba a nivel 200 de sobra. Vamos a ver. Otra cosa es que cada vez que reinicias partida y sales, el mundo de los objetos se pone en cámara de cerca. No lo soporto. Vale, no hay sala verde. Esto ya lo he vivido. Por favor, una sala verde, venga. Una más, solo una más. Es lo único que te pido. Y si puede ser un viejo, a lo mejor estoy pidiendo de más. Espérate un momento. No hay sala verde que le den por saco. Sé que en este piso debería salir la sala verde seguro. 80% seguro. Un intento más, si no, utilizo otro Genzi que tengo muchísimos. Y reinicio el piso 18, reinicio el piso 18, igual que he tenido que reiniciar el piso 15. Si no, tal vez. Tiene sentido donde pijo está la salida. Increíblemente lejos. Me parece que se ha hecho contraataque. Me hacías un favor. Sala verde, sala verde, sala verde. Sí que puede aparecer sala verde en el piso 18, seguro. Es que ya no me fío de mí mismo. Vale. Normalmente deberían ser los pisos número 1, número 4, número 6. Número 7, perdón. En mi caso, como me he saltado un piso la otra vez... Estamos en el ciclo en el que tengo que mirar cada piso número 2. Número 5 y número 8. Pero al fin y al caso son 3 veces... 3 intentos básicamente por... Este te vende sobornos, no me interesa. Normalmente ya digo, los reinicios serían el piso 1, 4, 7. En mi caso son el piso 2, 5 y 8. Pero como son 3 por ciclo, por bloque de 10, pues no me importa demasiado. No me estoy perdiendo salas. Eso sería peor. Pero bueno, aquí seguimos. Me temo. Sala verde. Bien. Aunque casi preferiría que no hubiera sala verde para salir y guardar y otra vez. Intentémoslo. Emboscada. Puedo aceptar perfectamente una emboscada. Son 3 niveles. Es peligroso que bajes la guardia mientras andas por el mundo de los objetos porque algo como esto podría ocurrir. Podría ocurrir que os tenga que pegar una paliza a todos o no. Podría ocurrir que os tenga que pegar una paliza a todos o no. Guardamos lo de siempre. Ahora, en el piso 21, si le hacemos la regla a los 3 pisos, tendría que haber sala verde. Posibilidad de sala verde. No sé. Pero por suerte vamos a poder por fin superar el piso 20. Después de media hora. Increíble, pero cierto. Como ya digo, emboscadas, mao o viejo. Tres resultados perfectamente razonables. Ahora, piso 20. Mismo caso. Matamos al general y solamente al general. Vamos a matar a alguien más, pero vamos, es innecesario. Notamente le empiezan a tener más vida. Tiene nivel 1300 y pico y solamente tengo objetos de movilidad. No pasa nada, no se ha visto. Muérase, por favor. Gracias. También puede hacer ataques que no sean ataque normal, pero qué maza. Salimos y le volvemos a matar en la segunda vuelta. Y de nuevo tenemos que hacer que haya Ciudad de los Inocentes si estás subiendo el ataque. En mi caso la verdad es que cuando aparezca la Ciudad de los Inocentes me da igual, siempre que aparezca tres veces, pero... Dejémoslo hecho al principio y luego ya no me preocupo. Así también lo hago por lo menos de la forma que se supone que hay que hacerlo. Tengo gencis, todavía me quedan dos gencis, para un rato me vale. Nuevo jefe, no hace falta terminar el mapa. El problema es que estamos bloqueados. A lo mejor puede el ángel con él. El ángel puede llegar a la salida, con eso me vale. Es que tengo más nivel contigo. Por suerte no estás en ninguna casilla de invencibilidad ni nada por el estilo. Tú muerto y yo me piro. Ahora además tiene que aparecer Ciudad de los Inocentes, claro. No aparece Ciudad de los Inocentes. ¿Quieres volver a la base? Si le dices que no avanzas al siguiente nivel. O sea, que pase lo que pase le dices que sí. Pero tengo que cargar partida de nuevo porque no ha aparecido la ciudad. Y quiero que aparezca la ciudad en los tres primeros bloques de pisos. Y de nuevo es otro factor aleatorio que tanto me gustan. Por lo menos este piso es más fácil llegar al jefe. El único problema es que puede no aparecer Ciudad. Y además puede no aparecer el juez en la ciudad, míalo. No aparece el tipo de los objetos. Pues hasta aquí hemos llegado. Otra vez, otra vez, no gallina. No os preocupéis porque ya casi hemos completado un 20% del... ¿Por qué? ¿Cuánta vida tienes tú? Algunos monstruos de estos tienen un puñado de vida. ¿Por qué sigo haciendo ataques normales? Es innecesario, pero bueno. ¿Qué más da? Como no estoy en el mundo de... Como no estoy en otro mundo, ¿sabes? Me confío. No, Ciudad. Quiero Ciudad. Por favor. Decía que íbamos a superar el nivel 20. No está tan claro. Ahí, tienen que ocurrir dos cosas a nuestro favor y es demasiado. Es demasiado pedir, sin lugar a dudas. Y todo esto porque tengo mucha movilidad, que se lo imagina. Tengo que hacer torres cada vez. ¿Dónde está el pollo? ¿Tú has visto al pollo? ¿Y tú has visto al pollo? ¿Y tú? Hay algunos eventos aleatorios. Véase, los prints pueden aparecer en el mundo de los objetos perdidos. ¡Oh, Gaijin! ¿Crees en Dios, pero ha hablado raro, desordenado? Sí, muy bien todo. De hecho, hay dos eventos que pueden aparecer en el mundo de los objetos. Que es que aparezca Axel. Y tengas que jugar al pillado con él tres veces. O sea, tienes que encontrarlo tres veces o cuatro. De forma aleatoria en el mundo de los objetos. Y te da un objeto que me parece que es una mierda. Que no lo tengo, no lo he conseguido. Y puede aparecer... Un Prini, que también quiere jugar al escondite con él. Pero esta vez tienes que encontrarle diez veces. En las salas de los inocentes aleatoriamente. Y te da también otro objeto que creo que también es una basura. O sea, que no merece la pena. ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? ¿Has visto la ciudad? Porque yo no he visto la ciudad. A lo mejor puede llegar a de él. No. Ok, pues... Menos mal. ¿Dónde está el juez? No es un juez que más da. Pero como parece que es un mazo de esos... Esto solo es una pesadilla. Es una pesadilla así. Un intento más. Este va a ser el bueno. Ya lo veréis. Cuento con ello. También es bueno tener a los dos personajes que he dicho. A la polilla y al ángel. Para el mundo de los objetos. Por casos como en este mapa. Que hay casillas de no coger. Para no hacer torres. Los cuales son un fastidio. Te puedes mover por el mundo de los objetos perfectamente. Haciendo torres. Pero no es... Por favor, no lo puedo creer. Que es tan mala suerte para que aparezca el pollo. Suele salir... El 50% de las veces fácil que aparece la ciudad. No es tan raro que aparezca. Pero por supuesto, como no puede ser de otra manera. Todo va a aparecer... En la última posibilidad. En la última oportunidad posible. Hagamos un ataque especial para garantizar. Fuera de cámara generalmente tardo en menos en que aparezcan ciertas cosas. Pero... ¡Ey! Ya era hora. Voy a ver si aparece Adel o el Rappi. Porque pueden... O sea, el Primi. Porque pueden aparecer. Pero no. Bienvenido a la asamblea de objetos. ¿Qué preferís? ¿Más contraataques? ¿O más... Daño crítico? La verdad es que podría ser interesante, pero... Adiós ratón. Creo que le voy a subir contraataques y luego a lo mejor una de crítico. Porque a lo mejor... Aunque no sé cuánto... Aumenta el porcentaje de daño crítico. O sea, aumenta las posibilidades. Pero no el... A lo mejor le subo... Como ya le he subido a rango de ataque... Le voy a subir un contraataque y luego otro rango de ataque. Tres de rango de ataque tiene que ser entretenido. Eh... Contraataque. Lo de crítico... El rango crítico a lo mejor no es tan bueno. Y podría haber hecho tener mejor porcentaje. Pero vamos a pelear en su lugar. Porque no me fijo en las cosas. Pero ya me da igual. Nivel... Subir de nivel y movimiento no es... ¿Qué coño hago? Venir hacia mí, por lo menos. Quería darle a atacar. Ya, ya, ya. Sí, sí. Pegar, pegar. Por lo menos me cargo a... Ah, está eso en medio, vale. Percepción de profundidad, ¿cómo funciona? Percepción de profundidad, ¿qué es lo que funciona? Etna puede hacer fácilmente esto aquí. Dimension Slash es estrella, eh. Guay. ¿Quién queda? Un tonto por ahí, otro tonto por ahí. Tonto número uno... Muere. Tonto número dos... Tienes poco nivel, muere también. Ah, no, me falta uno. Bueno, da igual. Ya, ya vendrá. Vale. Esto ha sido... Contraataques, ¿verdad? Creo que luego le voy a poner más rango de ataque. Tiene que ser entretenido con más rango de ataque. Vale. Ahora sí, podemos salirnos de aquí. Subimos un nivel más, derrotamos a otro general... Lo de siempre. ¿Y las estadísticas cómo van? Fuera, fuera. Estás en medio de mi objeto. ¿Sabes qué debería hacer? En lugar de ordenar los objetos... Voy a poner todos los objetos lo más abajo posible. Porque así los objetos nuevos aparecen arriba y no tengo que mover mucho el objeto. Tampoco me hacen falta tantas manos de robar. He pensado. Dame más gencis porque no me van a hacer falta. No sé cómo estoy organizando esta movida. Esto lo tengo para un por si acaso fusiones. Vale. Tengo huecos aquí arriba para que los objetos que me den me aparezcan por aquí arriba y no tenga que reorganizarme luego tanto. Vale. 27.000 de ataque no está mal. En comparación... Tenía 50 y pico mil, ¿no? De ataque al final. Con 170 de nivel. La espada de rango 39. No está mal por ahora. Pero queremos más. Mucho más. Ok. Lo primero es lo primero. Técnicamente, si utilizamos la regla de los tres pisos... No se supone que en el piso 21. ¿Ahora sí debería poder aparecer salas verdes? O estoy para siempre... O a lo mejor los pisos 10 no cuentan. Estoy bloqueado para siempre. En tener que... Esperarme al piso 22. Al piso número 2 para que aparezcan salas verdes. O es la mala suerte general la que está haciendo que nunca en el piso 1 aparezcan. ¡Ajá! Vale. O sea que... Sí que pueden aparecernos ahora en el piso 1. Bueno, perfecto. De todas formas... Ahora este bloque de 10 pisos... No solamente estamos apostando por las salas verdes. Estamos también buscando esferas. Y las esferas en los pisos 20 al 30 son un poquito raras. ¡Sala de música! No lo necesitamos. Lo siento. En este bloque de pisos 20 a 30... Voy a intentar que me salga un viejo. Y entonces a lo mejor en el resto de pisos puedo relajarme un poco y no ser tan exquisito. Porque me aparezcan cada 3 pisos lo que busco vaya. Se suponía que esto era raro. Este tipo de salas. Bien. Por favor, viejo. Viejo o no viejo. Pero en principio, como ya os digo, si me aparece también lo otro no me voy a quejar. La emboscada. Tres niveles son tres niveles. Pero... ¿Cómo es tan aleatorio? En el culo del mundo. Por suerte me muevo un puño. Que no quiero tus cofres. ¿Cómo quieres que te lo diga? Se me está empezando a poner el culo carpeta. Me enorgullece anunciar. Bonita armadura infernal. Sería... Hubiera sido útil. Si hubieras a la verde a lo mejor. Pero ya tengo armadura infernal de rango 39. O sea, de legendaria. O sea, que no me preocupo. Eso está bien. Estos son todas las tiendas en una. Móviles. Mercado negro. Mago. Y mercader. La parte buena es que se puede pelear contra ellos. La parte mala es que no sirve para absolutamente nada. No sube niveles al objeto. No me venderás algún objeto que me falte. Aunque no sé cuál me falta en legendario. Creo que tengo todo. Tengo la lanza. Tengo el arco. Tengo la pistola. Tengo el hacha. Y definitivamente tengo la espada. Puños también, creo. A lo mejor me faltan los... No, los puños creo que los tengo equipados ahora mismo precisamente con Adele. Así que creo que no me hace falta esa tienda para nada. Lo que me hace falta son salas verdes. Es que sigo sin encontrar... Guay, 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 guay. Me encanta. Bien. Una cosa que hay que hacer especial en el piso... O sea, en el piso 30. Ahora lo... Ah, emboscada. Me sirve. Me sirve. No es viejo, pero me sirve. Por favor, muéranse mucho, muéranse bien. Ni 1200 no es tanto. Eh, cuidado. ¿En serio? Las viejas costumbres. 5000 de vida. Tenía que haberlo subido a más nivel al ángel. Luego lo subiré. Vale. Ahora sí. Podemos estar hasta el piso 23. Sin problemas. Pero, ya digo. No solamente buscamos alas verdes ahora. Idealmente, en estos dos pisos en los que tenemos de libertad condicional, básicamente. Necesitamos que nos aparezca una esfera. Y en los pisos del 20 a 30, por lo visto, es más raro. A partir del piso 30 es bastante más común. Pero también. Un... Una esfera por cada 10 pisos. Pero va a salir en este piso, así que no hay preocupación posible. No veo esfera. Aún tenemos un piso más. ¿Por qué he terminado turno? Qué tontería. No quiero. No quiero. Ya no estoy farmeando. Es que estoy acostumbrado a siempre esperar un turno. Por farmear los puñeteros... Piratas. Piso 23. En el piso 24 es cuando puede aparecer la sala. No sé por qué... Te dice la guía... Ah, sí. La guía te dice que guardes en los pisos 23. En los pisos 3. Vamos. Porque claro, si vamos al piso 24, cabe la posibilidad de que aparezca la sala verde. Y como guardemos, o sea, como salgamos, utilizamos un exit en la sala verde. Perdemos la sala verde, que es lo que nos ha ocurrido la vez anterior y no quiero que se repita. Tú a tu casa. Guardar. Y vamos a buscar otra sala verde también. También, si apareciera, me pregunto, como no puede aparecer la sala verde aquí, sería razonable reiniciar para ver si conseguimos que aparezca la esfera. Porque creo que debería poder aparecer. Lo intentamos luego. Ahora crucemos los dedos de las manos y de los pies. Pues... Qué vuelta. Para que aparezca un viejo. Tú no eres viejo. Bueno, no lo sé. Eres un prini. Pero no eres suficientemente viejo. En principio aquí no aparece esfera. Y como hay guardián, me canso. Voy a reiniciar otra vez, a ver si sale esfera o a ver si por lo menos no hay guardián en la puerta. Por hacerlo ligeramente más rápido. No hay guardián en la puerta. Pues sea. Y después de tanto tiempo, vamos ya por el piso 24. Bien. ¡Ah, mira! Esfera. Esfera, pero no piso verde. Tampoco hay guardián en la puerta. ¿Sabes qué? Ay, Dios. Pero es un poco inútil. Voy a coger la esfera y voy a avanzar al siguiente piso. Luego en lugar de... Ah, hay un hueco. Me queríais engañar. No pasa nada. Estamos preparados para esa eventualidad. Estamos preparados sobre todo si lanzo en una posición mejor. Desde ahí. El problema es que necesito... ¿Sabes qué? Realmente lo que me gustaría es que en el siguiente piso no hubiera sala verde. Porque si hay sala verde estoy obligado a entrar. Y si hay sala verde que sea una sala verde buena. Porque si no, claro, tengo que volver hasta antes de haber cogido esta esfera. Vamos a ver. Pero completo el piso. Cinco niveles más. Gracias. No hay sala verde. Lo cual honestamente me parece mejor. Porque así utilizo... Un Gen Z. ¿Cuántos me quedan? Cinco. Vale. Y garantizo que aquí me aparezca a base de reiniciar. Y luego vamos al piso número 8. Vale. El objeto está aquí. Todo está aquí. Guardamos. Tengo esos cinco niveles extra. Perfecto. En este bloque tenemos la esfera. Que es casi garantizado que tengas la esfera. Ahora... Lo único que nos queda es buscar salas verdes. En este mismo piso, por favor. En este mismo piso, por favor. Uno de estos días. Ahí está. Bien cerquita. Hospital. Muchas gracias. Ok. Mejor. Vamos sin prisa. Pero sin pausa. ¿Aceptamos emboscada como animal de compañía? La verdad es que sí. Pero... Honestamente... Voy queriendo que aparezca otro viejo que me dé buena suerte de nuevo. Son seis niveles en lugar de tres. Y son estos enemigos que hay que hacer ataques elementales para matarlos. Qué pesados que son. Pero bueno. ¿Cuánto nivel tienes? Mil novecientos. ¿Te mato con un ataque normalito? Por si acaso, acompáñale a otro ataque normalito. Turbulencia. Turbulencia. Acepto emboscada. Pasemos al siguiente bloque de... O sea, al siguiente grupo de tres pisos. Pero así por lo menos vamos avanzando. Poco a poco. Muy poco a poco. Pero avanzando. Piso veinti... Tengo que llegar hasta el piso veintisiete. En el piso veintiocho es cuando aparece la sala verde. Vale. Lo tengo controlado. De nuevo. Para no arriesgarse... Salgamos de aquí. Solamente no estamos en el piso treinta y ya tenemos nivel sesenta y cinco. Por ahora llevamos más del doble del nivel en el objeto que el piso en el que estamos. Lo cual es buena señal si queremos en el piso cien llegar al nivel doscientos. Pero nunca hay que confiarse. No vaya a ser que la liemos. Piso veintiocho. Vamos a buscar... Ya digo, esto... Es si quieres que el objeto sea lo más ideal posible. Y si quieres que fuera lo más ideal tendría que haber cogido más ataque, pero... Como no voy a crear muchas armas de rango cuarenta, quiero que esta tenga más... Eh, estamos en el piso veintiocho, aquí no hay nada de nada afuera. Que me emociono, viendo la salida libre. Estos cofres verdes, por cierto, tienen objetos legendarios. Podrían ser incluso de rango treinta y nueve, quién sabe, pero... No suele ser muy común, no me dedico a abrirlos. ¿Dónde está mi piso, mi puerta verde? Si por lo menos fuera garantizado que cada tres pisos apareciera la puerta verde, pero es que ni siquiera. Por lo menos habría que reiniciar ligerísimamente menos. Y ahí digo, solamente si queremos que el objeto sea más o menos técnicamente ideal. Que ya no lo va a ser, pero bueno. Lo más ideal que podamos... ¡No me des un hospital! Otro intento más. Las cosas que hacemos para que el número sea ligerísimamente más grande. Pero más número es más mejor. Eso lo sabe todo el mundo, vamos. Te voy a decir una cosa. Tengo Genzy Esit de sobra. He farmeado un puñado. Vamos a, si no aparece la puerta donde tiene que aparecer, a hacer el proceso ligeramente más rápido. Me quedan aquí dos Genzy's. Podemos coger dos o tres más, ¿no? No tengo el almacén muy lleno, gracias a Dios. Pero luego eventualmente lo tengo que vaciar de vez en cuando. Como todo... ¿Qué hace un Genzy aquí? Ven para acá. ¿Dónde están el resto de Genzy's? Aquí. Y por motivos de organización de que aparezcan los objetos arriba... Cosas mías... No importa. Eh, porque al fin y al cabo luego los reinicios se hacen más rápido. Ahora sí. Podemos reiniciar cada vez que entro. No hay puerta. Fuera y entro. Pero generalmente, si lo piensas, necesitas tres Genzy's por cada diez pisos. ¿Cuatro realmente? Te hacen falta 40, farmear 40 Genzy's aproximadamente para hacer el método este de forma ideal. Que no son pocos. Y que sepáis que cada diez pisos puedes conseguir un Genzy's exit. Ah, mira, emboscada. Lo acepto. Pero necesitamos otro viejo ya de esos. Eh, límpiame los huesos. No seas tímido a base de hostias. Ok. No sé por qué sigo sacándote a ti. Por lo menos podemos llegar al piso 30. ¿Ves por qué no tengo que sacarte a ti? Que te faltó subirte niveles. Luego te subo más. Y a lo mejor te reencarno para tener más fuerza. Como he reencarnado a alguna de las personas de... Algunas personas que desde aquí habéis perdido algún ataque de magicambio de esos definitivos. Luego habrá que volveroslo a poner. Pero bueno, ahora sí. Podemos avanzar hasta el piso número 20... 30, 30, 30. Y el piso 30 es importante. Más que los demás por un motivo muy curioso. Vamos al piso 30. En el piso 30, 60 y 90 ya no hay generales de los objetos. Hay reyes de los objetos. Los cuales tienen más estadísticas. Son ligeramente mejores. Pero también tiene una característica especial. Que es la siguiente. Y se va a ver cuando terminemos este piso. Darme un minuto. Tienes vida, eh. Espérate un segundillo. Debería estar utilizando el arma que he mejorado para esto. Va. Ahora que hemos derrotado al rey de los objetos... Salimos. Como siempre, el proceso es el mismo. El resultado va a ser ligeramente distinto. Si te fijas ahora... El rey de los objetos no solamente sube las estadísticas, sino que tenemos 6 inocentes de 7. Nos aumenta en 1 el límite de inocentes. Y como hemos salido y vamos a volver a entrar, le podemos derrotar dos veces. Por lo tanto, podemos tener los 8 inocentes máximos en el piso número 30. Pero ya que estamos, vamos a traspasar inocente. Tengo aquí otro gladiador. Otro gladiador que te meto. Y cuando superemos el siguiente piso, otro gladiador más. Y por eso tengo el arma ahí guardadita. Para hacer esto un poquito más rápido. Vale. Un gladiador más. Vamos para allá. Y de nuevo tenemos que... Lo parte buena es que estamos en el piso 30. Es la última vez que tenemos que volver a hacer el baile de a ver si aparece el inocente... O sea, la ciudad de los inocentes. A ver si no aparece la ciudad de los inocentes. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, muévete primero. Que no sé qué estoy haciendo. No te afecta el viento. No va a ser problema. Y vámonos de aquí. Porque técnicamente no hace falta matar a estos. Lo único, si no tuviera muchísimos Genzi Exit, me merecería la pena matarlos a todos. Para que me den un Genzi Enzi garantizado. Pero tengo Genzis a casco, porrísimo. Por lo tanto, fuera de aquí. Inocentes, ciudad de los inocentes. No hay ciudad de los inocentes. Pues me cago en la Renfe. Y volvemos a intentarlo. Otra vez. Os dije que este proceso era lento. El que avisa no es traidor. Ya digo, la mayor parte del tiempo va a ser el proceso este. Que no conseguir el arma en sí misma. Porque es literalmente lo peor del mundo. Y debería reservar de este personaje para llegar a la salida. Pero bueno. Como tiene buen ataque, lo uso a veces. Vamos para allá. Eh, mira, había un palo raro. Eh, ciudad de los inocentes... ¿Qué falta en esta imagen? ¿Cómo es posible? ¿Alguna frase entretenida? Es la misma frase de antes. Gracias. Y no aparece Axel, ni el PRI, ni ese que tenemos que buscar. Vaya. Siempre me están apareciendo los mismos eventos también aquí. Pues nada. Otra vez más. Por suerte. Gracias a Dios. Todo esto se puede hacer en el mundo normal. No hace falta hacerlo... Imaginaos tener que hacer esto en Land of Carnage. Que a estas alturas seguro que los enemigos tenían ya nivel 8.000 o más. O 6.000 por lo menos. Y matar al rey sería más complicado. Por lo tanto, te afecta el fuego. Qué interesante. También en Futuros Disgaea hay un botón en el mando que le puedes dar para moverte. Con un toque. A la base para sacar a los aliados. Y al final de... A donde aparezca la salida del mundo de los objetos. Eso, por desgracia, todavía no lo implementaron. Pues nada. Otra vez. Porque no hay ciudad de los inocentes. Además aparece a veces la sala esta que me gusta menos. La estructura. De nuevo, no sé por qué te estoy utilizando a ti para matar. Porque a veces no matas, ya digo. La Harl. ¿Crees que es el momento de un meteorito? Creo que sí. Por suerte es el piso 30. Solamente puede aparecer el juez este en la sala tres veces. En un objeto legendario. Dos veces en uno raro, una vez en un objeto normal. Así que esta es la última vez que nos hace falta que aparezca la sala de los inocentes. Pero todavía nos hace falta que aparezca. No serás invencible ni nada, ¿no? Gracias. Es que a veces puede aparecer invencibilidad en el jefe. Este arco es normal. Ok. Tengo ya el arco. No sé por qué sigo buscándolo, pero bueno. Recordadme que el próximo día ponga el método... Ciudad de los inocentes. No juez. Oh, yo en peligro. O sea, yo en problemas. Yo estar perdido y tanto. Y más en la sala que busco. ¿Qué mamón? No me deja pasar. ¿Qué mamón no me deja pasar? No pasa nada. Por eso hay que tener gente que atraviese enemigos. Súper útil. Porfa. Uno de estos días estaría bien. Me está costando un huevo. Ya digo, es el último. Es la última ciudad de los inocentes que necesitamos que aparezca. El resto de veces no nos hace falta que aparezca. Pero técnicamente, como es azar, podría no aparecer nunca técnicamente. Es raro, pero posible. Increíblemente remoto, pero posible. Cuántos reyes tenemos que matar. Deja de intentar atacar siempre con este. Death Blow podría ser problemático, pero no voy a quedarme aquí mucho tiempo. ¡Otra vez que no! ¡Eh, eh, eh! Cuidado, que no he cargado la partida, que estoy loco. Ya es la rutina tan, tan, tan... Yo que sé, que ya no soy lo que hago. Voy tan de forma automática... Que no estoy pensando en lo que estoy haciendo. Casillas rojas, subir el enemigo de nivel no es problema. También, no sé por qué se acerca la cámara de nuevo cada puñetera vez. No sé por qué he hecho ese ataque. Tengo mejores ataques. Y como hemos variado, quiere decir que Ciudad Inocente... No Ciudad Inocente. Ni he leído el letrero. No pasa nada, porque esta va a ser la buena. Si vendiera de mí... Hubiera sido hace un rato ya. Pero no es el caso. Movimiento menos uno, no es problema. Tengo el Big Bang nivel 17, que spamearlo, por favor. ¿Dónde anda la salida? Aquí. Inocente... ¡Jo, tío! Os juro que puede aparecer tres veces. Ni siquiera me hace falta a mí realmente que aparezca las tres primeras veces, pero... Técnicamente, si estuviera subiendo el ataque en lugar de cosas aleatorias, sí que haría falta. Así que este es el método, de todas maneras. Ser esclavo del azar. Me han dicho que te afectan los elementos. Así que... ¿Has visto mi Vulcan Blaze? ¿Ciudad? ¡Manos mal! Ha llegado el sistema judicial a la ciudad esta. ¿Y eso qué es pequeña? Voy a poner una más de rango de ataque por... Que me gusta a mí. Cosas mías. Pero bueno. Rango de ataque, por favor. ¿Por qué 39%? Nunca me fijo en el porcentaje. Siempre le he dado ya al botón. Es demasiado tarde. Y me tengo que pelear contra el Jura este cuando no hacía falta. Porque podría haber hecho un 60 y pico por ciento y cosas así. Ya es que no sé ni lo que hago. Estoy perdiendo un tiempo que... Semivalioso. A estas alturas... Si el que siga viendo esto ya sabe que su tiempo no vale. Absolutamente nada porque... Esto es absurdo y ridículo. Y mega cansino. Nos faltan cinco enemigos. A ver, a Mao le voy a acabar poniendo la Yoshisuna, pero... O sea, a Mao, perdón. A la HAL, pero a Mao le puedo poner perfectamente el arma que tengo subida. Ya que lo uso más que al otro... Como ahora tenemos tantos personajes especiales, la gente normal... En otras palabras, vosotros... Os estoy usando menos. No sé si se nota demasiado. Excepto a la gente que es buena para el mundo de los objetos porque mundo de los objetos. Es que no hay otra. Bueno, y al que lanzo de vez en cuando lo uso. Pero, eh... Luego os voy a subir a todo el mundo a nivel 9, 9, 9, 9. Ahora no garantizo que os reencarne todas las veces posibles. Pero puede que os utilice... Cuando hagamos el mundo oscuro. A lo mejor cuando hagamos el día del mundo oscuro... Os utilizo. Pero no prometo nada. Ya que os tengo ahora mismo hay muertos de risa. No sois suficientes protagonistas. Vale, ya está. Tenemos un arma con ligeramente tonterías que no son estadísticas. Aunque estadísticas también vamos bien de ellas. Voy a curarme. Pero por qué no. Y salgamos de aquí. Cuidado con darle a volver al mundo porque volver al mundo es continuar al siguiente nivel. Hay que darle a escapar para irnos a la ciudad. Y poner este último inocente. ¿Qué podemos ponerle ahora? Aquí. Transferir inocentes. Gladiador. Luego tengo un montón de inocentes por ahí perdidos en objetos que no sé ni dónde están. Pero bueno. No hemos colapsado el almacén. No, lo limpié hace poco. Vale. Tenemos... Cinco gencid. Para este bloque de pisos debería servir. Vale. Podríamos hacer mundo oscuro en Land of Carnage. A lo mejor es interesante. Yo... Es que pasa una cosa. El mundo oscuro... Creo que el enemigo más fuerte del mundo oscuro del modo Adele... Si no subes el nivel de los enemigos ni haces nada raro... Tiene nivel 1000. O por ahí. 1000 o 1040 o algo así. Nivel aproximadamente 1000. A estas alturas nos lo supermeamos. O bien reencarno a los personajes y los dejo en nivel 1 con armas chetas. Y a ver qué pasa. O... Lo hacemos en el Land of Carnage. En cuyo caso el nivel más fuerte seguramente sea... 999. Una de dos. Ya veremos. Quién sabe. No es obligatorio hacerlo en Land of Carnage, pero puede ser entretenido. Vamos a continuar. No sé que estamos aquí perdiendo el tiempo. Cuando está claro que esto lo vamos a hacer así enseguida. Piso 31. Si no me salen mal las cuentas, de nuevo en el piso 31 podría haber sala verde y sería lo ideal. O por lo menos... Si sale la esfera, tampoco me quejo. Sala verde. Vale. Dime, sorpréndeme, ¿qué tenemos en esta sala verde? También te digo. Creo que hemos llegado... Hemos llegado a una tercera parte del mundo de los objetos este. Creo que ha llegado el momento... Todavía no. De adoptar una posición más oblicua... Al farmeo. ¿Dónde está mi sala verde? Cuando aparezca la siguiente sala verde. Porque esto todavía... Dios, van a pasar casi dos horas. Ahora 45 creo que es desde que lo dije. Está en una isla. Odio las estructuras que pueden aparecer aquí. Con un poco de suerte esto será suficiente. Buena sala, por favor. Suerte, genial. Suerte, genial. Genial, genial, genial. No me lo puedo yo de creer. Pues ahora sí que me lo ha... Vamos, ya me ha convencido. Adoptemos la posición... La posición recomendada para farmear. El micrófono me gustaría que no te cayeras. Así está mejor, ¿no? ¿Cómo? Juego. Micrófono. Sostente, gracias. Así mejor. Está bajando el sol. Ligeramente más cómodo para farmear de forma más óptima. Porque esto va a llevar un rato, ya lo sabéis. También estoy ligeramente fuera de cámara. Perdonad. Esto requiere atención. Madre mía. Es que está el micrófono demasiado horizontal. No se aguanta su propio peso y se cae. Engánchate ahí. No. No quiero que me grabes el sobaco. ¿Cómo quieres que te lo diga? Si hubiera sido listo, lo tenía que haber puesto en lugar de así. Horizontal. Desde abajo. Vale, ¿puedo o puede que no? El micrófono está un pelín lejos. No mucho, pero un pelín. Ah. Pero también cuanto más avance el tiempo. Más subóptimo tendrá que ser el comentario. Es una cosa normal. El micrófono sigue bajando lentamente. Ahora ya no tan lentamente. Hazme el favor. Pero el farmeo es más importante. Así que. Adelante. La verdad es que necesito un viejo. Que me dé... Que me dé una buena predicción. Y una vez que un viejo de esos me dé una buena predicción. Básicamente. Ya está casi garantizado. Podría a lo mejor. Intentar. Avanzar a tontas y a locas. No sé. Pero por ahora no me la quiero jugar. Por lo menos subimos otros tres niveles. Que algo es algo. Y avanzamos un poquito más. Progreso es progreso. Tienes que subir por ahí. Hasta el piso 33. Menos mal que por lo menos no hay que matar a los enemigos. Hay algunos disgaeas en los que merece la pena matar a los enemigos. Porque dan niveles extra. Pero también. Por lo menos no hay requisitos súper restrictivos en esos disgaea. Esto pensarías que a lo mejor podría ser el Artemis mejorado. Pero no. Es otro arco distinto que se llama Luminous Bow. Tenemos que salir y guardar en este piso. Así que vamos a ello. Llevar 77. La verdad es que no está nada mal. El progreso se nota. Pero de hecho este arma ya casi tiene el mismo ataque que nuestra otra espada. Sin embargo esto no es suficiente. Hace falta más niveles. Y la esfera. No tenemos la esfera en este bloque de pisos aún. De eso estaba hablando. Pero entonces estamos en el mismo caso de la otra partida. Puedo arriesgarme a coger esa esfera. Pero imagínate que cojo esa esfera. Dios, sí que está esto lejos. Que no llega el ángel de una. Por si acaso. Debería subirte más arriba. Para que estés accesible. El problema de este método es que imagínate que ahora aparece sala verde. No quiero que aparezca sala verde. Porque si aparece sala verde. No puedo salir del nivel. Ahí está esa sala verde. Como obviamente tenía que ocurrir. Así que espero que sea una sala decente. O si no debería reiniciar. Y no haber cogido la esfera todavía. Es una sala decente. Menos mal. Si no, a lo mejor hubiera pasado de tu afán. Pues que ya está la naríídez de reiniciar. Pero bueno, va bien la cosa. Este piezo ha sido mejor. Buena suerte. Tenemos 8 niveles entre los dos eventos. Y tenemos que llegar al piso 37. Si. Vale, piso 37. Mismo método. Otro Gen C. Éxito a la basura. Nivel 89. Nada mal. 52.000 de ataque ya. Tú estás en tu sitio. Perfecto. Buenas lanzas. Pero no legendarias. Uh. Arco. Raro. O sea. Normal. Me cuesta mucho que me aparezcan en el mundo de los objetos cosas raras y legendarias. Le cuesta. Yo juraría que en el Disgaea 1 salía el más común. Bien. Estaba. Estaba. Estaba casi seguro. Que solamente podía aparecer una esfera cada 10 niveles. Esto cambia las cosas. Si pueden aparecer más esferas. Estaba contando con 40 niveles a base de 8 esferas. Pero si hay más de 8 esferas en 100 niveles. Porque solamente pueden aparecer a partir del nivel 20. Tenemos un poquito más de manga ancha. Voy a coger la esfera. Porque la esfera son 5 niveles garantizados. Obviamente. Si te aparece una esfera. Y un portal. Coge la esfera. Ya que son 5 niveles garantizados. Contra. Vete tú a saber si 3 niveles. O 0 niveles. Lo más normal. O 13 niveles. Pero lo más normal es que sean 0 niveles. Más vale. Pájaro en mano. Que patada en los cojones. Así que. A tomar por culo de aquí. Por cierto. Creo que si sales al verde. No cuenta la esfera. O sea que. Hay que irse al rojo. Lo cual nos dice que hemos terminado este bloque de pisos. Porque ya tenemos que ir al 40. Matar al jefe dos veces. Etcétera. Y los enemigos ya empiezan a tener casi nivel 2000. Vaya por. ¿Qué ha conmigo? Ah termina. Otro turno. Qué maza. Me canso de mover a otros personajes cuando sé que luego no te van a quitar eso a ti vida. Tú les pegas normal y ya está. No se ha visto. Pero tengo que hacer mejores ataques para matar a los guardianes de las puertas o no los voy a mover. Vale. Voy a matarte dos veces. Pero ahora ya no tengo que reiniciar. Porque ya no tengo que aparecer salas de inocentes raras. Increíble pero cierto. Vámonos de aquí. No nos vamos de aquí. Porque sí que hay que matar dos veces a este bicho. Casi la lío. Bueno tampoco lo hubiera liado tanto tanto. Es como perderte un nivel. Pero ante la duda no perdamos ningún nivel. Ni siquiera voy a guardar. Me va el peligro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me hace falta que aparezca Ciudad de los Inocentes. No estás en Invencible ni en Reverse. Daño o vale. ¿Dejarme pasar? No me hace falta un ataque tan poderoso para matar a estos dos, pero... Tal vez sí. Es que estos tienen bastante vida. Ahora sí, vámonos. Bueno, 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 ya llevamos un 40%. Mira, ahora sí que aparece Ciudad. Pero evidentemente ya no puede aparecer nunca la sala esta. Porque solamente puede aparecer tres veces en un objeto legendario. Dos veces en uno raro. Una vez en uno normal. Es descuidado de luchar por mi cuenta. Sí, descuidado es mi nombre del medio. Mi segundo nombre. Escapar. Nivel 98. No está mal, no está mal. Si extrapolamos el daño que tenemos ahora mismo... 61.000 de daño. Supongamos que tenemos nivel 100. 62.000 de daño. 120... 122.000 realmente. No, deberían ser más. No me salen las cuentas, algo falla. ¿No tendríamos que tener más de 198.000 o algo así? ¿De base? Ah, no estoy seguro. Da igual. Con lo que acabemos, con eso hemos acabado. Por cierto, este arma la puedo quitar del medio. Genzi. ¿Me quedan solo dos? Madre mía, cómo gasto Genzis. Hagamos... Refill. A ver, esto es una tontería, pero... Así está mejor. No. Quiero dejar huecos aquí arriba. Para que si me dan objetos de más, los pueda... Me pueda librar de ellos rápido. Perdonar que hago un mantenimiento contuno aquí de los objetos. Pero es por... Por asegurarme... De que cojo los objetos rápido y todo el rollo. Vale. Esto luego me librará de decisiones... Que tomar. Bien. Continuamos. Piso verde rápido, fácil. Como ya digo... Vamos por el piso 41 y tengo casi la mitad de los 200 niveles posibles. Si me aparece un viejo y me da suerte cojonuda... Esto es un resultado que acepto. Marioneta. Ahora eres... Customizado. Felicidades. Continuemos entonces, no veo por qué no. Eso ya digo. Si me aparece Mao, continúo. Tenemos niveles de sobra por ahora. Para poderme permitir esos pequeños lujos. Es que quiero que todos tengan la customización a ser posible. ¿Y a estas alturas me quedan cuatro? ¿Por qué no? Vale. Creo que a este... ¿Por qué estás en medio? No lo puedo mover de sitio. Pues nada. Vale. Menos mal. Aunque tal vez para asegurar debería subir incluso más todavía a este. Debería llegar a nivel 999 con ambos... Con ambos corredores del mundo de los objetos por si acaso. Incluso idealmente darle un poquito más de movimiento al ángel. Pero por ahora la verdad es que va bastante decente. Los puedo hacer razonablemente rápidos. Ya digo. Siempre que no dependa de las salas verdes cuyas... Las cuales... No he salido en el momento que tenía que haber salido de la sala. Y esta podría ser una sala mala. Como la he cagao... Y no quiero repetir pisos... Me va a dar todo lo mismo. Y aparezca quien aparezca lo acepto a regañadientes. Creo que esto es gente más que de sobra. Tenía que haber guardado en el piso anterior. Pero me he emocionado. He continuado avanzando como los locos. Y vamos a haber hecho dos grupos de tres pisos que prácticamente han sido inútiles. Pero que maldad. Ya me da igual. Quiero terminar esta noche. Ya estás... Bueno, yo técnicamente te voy a terminar mañana. Vendedor de maná. Ande y bestia la porra. Por lo menos si me apareciera una esfera... Lo acepto también. Ahí está la esfera. Y además está en un piso bueno. Porque no me juego nada en este piso. Pero en el piso siguiente tengo que salir y guardar. Esta vez sí, de verdad. ¡Ay, Dios! Espera un momento. Se supone que pueden salir dos esferas por diez pisos. Así que técnicamente... Ah, mira. Este es el raro. ¿En qué se diferencia del normal? Nadie lo sabe. Estamos en el piso... Cuarenta y seis. En el piso cuarenta y siete puede aparecer sala verde. Así que esta vez sí... Voy a utilizar un Genzi porque no lo estamos usando. Vale. Pequeño fallo. Hemos subido menos niveles de los que podemos haber subido aquí. Pero aún así... Tenemos de sobra. No pasa nada. ¿Puedes salir mi dragón? ¿Querrás decir perro a tomar el aire? ¡No! Él sabe lo que hizo. Aunque creo que lo he subido de nivel. Pero aún así... No sé si atraviesas enemigos. No tienes tanta movilidad. ¿Qué vas a hacer? ¡Guau, guau, 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 guau! Por ahí, pues no. No puedes salir al mundo de los objetos. El mundo de los objetos es importante. Hay que hacerlo de forma óptima. Aunque me acabo de saltar dos bloques verdes que daban igual. Pero bueno. Que podríamos haber conseguido más niveles más rápido. No pasa nada porque ahora va a salir un viejo. ¿Por qué no puedo siquiera saltar para allá? Odio los huecos. La emboscada me parece bien. Aunque estos son los más pesados de matar. Porque hay que matarlos con elementos. Y ya tienen nivel 3400. La gente, quieras que no sube de nivel. Empieza a volverse ligerísimamente más complicado. ¿Podéis todos con ellos? Elementos, gilipollas. Me cago en mi vida. Pero si lo he dicho al principio que hay que hacerles elementos. Esto tiene elemento estrella. Tengo una idea. No, no es una buena idea. Elementos, elementos. Flon no tiene elemento. Tú tienes elemento hielo. Y mira, esa es otra de las armas del... La pregunta es, ¿tenemos el daño? Vamos a mostrar la animación que no la hemos visto. No es suficiente para ambos. Alguno resistía hielo, míralo. Plenair. ¿Tienes elemento? Sí. El problema es que le vamos a pegar al aliado. Estás en medio. Muy poco. Solo puedo sacar a dos más. Tú tienes la macheta de cojones. Algún elemento tendrás que tener. Esos dos ya los matamos luego. Me da pereza. Ataques para todos. Normalitos. Ataques para todos. Normalitos. Por favor, muévete al sitio. Gracias. Guay. Ahora. Sí, tres niveles más. Perfecto. Vale, continuemos. Tenemos que llegar al piso 50, matar al general, la misma cantinera de siempre. Ahora ya... Si nos apareciera otra esfera. Si nos apareciera otra esfera, la verdad es que no me importaría. Pero si no aparece, no pasa nada. No nos hace falta. Me salen las cuentas. Podemos llegar a nivel 200 de sobra. El método es suficientemente cansino como para que no lo vaya a hacer en la vida de nuevo jamás. Pero por lo menos una vez. Una vez solo. No pido más. No pasa demasiado. Esto está demasiado lejos para todos los demás. O sea que... Encárgate tú. 2500 los enemigos. Las emboscadas tienen más nivel. No es pa' tanto, pa' tanto. Sigue siendo un poco pesado. Adele, ¿llegas tú? Sí llegas. Hay casillas de invencibilidad, pero por suerte el jefe no está en ella. No me lo puedo creer que no te haya matado un Big Bang. ¿Cuánta vida puedes tener? De nuevo, a estos les afectan las magias. Qué cosas. Disculparme un minuto. ¿Por qué no? ¿Qué te afecta? Viento. Ok, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vamos. Usemos otro Genzy. Fuera de aquí. 115. Tú fuera, tú dentro. Y ahora sí, matamos y completamos el nivel. Bueno, completamos. Pasamos del nivel. Al caso es lo mismo, no hay nada raro. Y aparezca la ciudad o no. Me da igual. De hecho, prefiero que no aparezca, porque así este menú es más rápido. Bien, esta vez sí, sala verde buena. Necesito una sala verde buena más para estar seguro de mí mismo. Y luego hacemos los pisos, básicamente como hemos hecho el último bloque. Ha sido un poco más rápido por accidente. Pero necesito una sala verde, claro. Para empezar. Eso no cambia. Oh, Dios mío, qué cansino que es esto. Llevamos la mitad. Pero hemos hecho la mitad lenta. Ah, caguero es ese arma, no sabía. En otros disc Gaia puedes cambiarle el camuflaje al arma. Que un arma parezca que tiene el aspecto de otro arma. Y hay algunas armas que me gustan más el diseño que otras, la verdad. Y... Por ejemplo, la... El palo de mago de rango 39 no me super enamora. La lanza... Bueno, no está mal, pero me gustaría... Yo que sé. Otros diseños. ¡Ajá, ajá! A ti te estaba buscando y te digo más. Me vas a dar buena suerte, ¿a que sí? Que me cago un... No es posible. Nunca me ha dado tantas veces mala suerte. Aquí solamente se puede cambiar el nombre. Que bueno, no está mal. No sé a la verde, no sé qué hago. Que al principio me da la suerte genial. Y luego a partir de entonces me da toda la vez mala suerte. No es normal. No es ni medio normal. Apuestas para el próximo viejo. Las únicas apuestas pueden ser sí o no. O sea que... Apostar entre vosotros. Ahora mismo estoy oblicuo. Es literalmente imposible. Que pueda poner las apuestas. Literalmente. No hay fuerza en el mundo que diga... Voy a ponerme derecho... Cuando estoy a medio de farmear. Para poner apuestas de si el viejo va a mandarme a la mierda. Que es lo más seguro. O no. O no. Yo lo único que quiero es que este arma llegue a nivel 200. No quiero nada más. Pero ¿dónde están las alas verdes? La madre que me parió. Si colocas a alguien como mod... Mismo problema. Me tengo que poner derecho. ¡Ah! Mao. Cada vez me faltan menos personas para customizar. Gracias. Lo acepto. Lo acepto perfectísimamente. Continuamos. Continuamos el camino. Me preferiría continuar el camino con menos enemigos en medio. Pero continuamos el camino. Hasta el piso 63. Que no se me olvide. No cagarla como antes. Ok. Aseguremos. No me puedo creer que me haya aparecido el viejo tres veces. Y las tres veces hayan sido... Mala suerte. Es increíble. Ahora. A lo mejor. Ya que tengo que guardar en el piso 53. A lo mejor. Podría forzar a que aparezca esfera. Creo que podría hacerlo de alguna forma que aparezca esfera siempre. A base de reiniciar y hasta que no aparezca no me voy. Sala de música no tengo nada de comprar. Gracias. Sé que hay muchas canciones que puedo comprar. Pero es que si las compro forman parte de la lista aleatoria. Y prefiero que la lista aleatoria solamente haya canciones que me gusten o casi todas que me gusten. Solamente compro un par. Que no son las que más me gustan. Que no son las que más me enamoran sin querer. Bien, sala verde cuando toca, eso es bueno Ahora, si en este piso aparece sala verde y esfera, cojo la esfera Esta sala no sirve para nada No sala verde, problema Y ya volvemos a las viejas situaciones Cuanto más tenga que reiniciar, más oblicuo me pondré En este juego que yo sepa no se pueden quitar canciones de la lista de reproducción aleatoria Por lo menos no he encontrado la opción, en Rotisgaea efectivamente te dan la opción En este no, porque claro hay canciones que a lo mejor las de contraataque, maldición Espera un turno Por lo menos hay música Tengo que dejar de atacar a los guardianes de la puerta con ataque normal, no siempre funciona Sobre todo aquí que son más complicados que los objetos que he hecho hasta ahora Los enemigos suben de nivel más rápido Me pregunto qué nivel llegan a tener en el piso número 100 Sin estar en Land of Carnage En Land of Carnage está claro que es 999 Y es a ver el dios de los objetos qué nivel tiene O sea, qué ataques, estadísticas y vida Hemos sido engañados No me pongáis obstáculos Ok, no veo por qué no Es increíblemente maleducado Entrar en la habitación sin llamar Tendré que castigarte por ello Ok, Big Bang Menos mal que esta gente me rinde todavía Vale, piso 56 Podemos avanzar de nuevo De vez en cuando tenemos que pedir permiso para que nos dejen pasar al siguiente bloque de tres pisos ¡Ajá! Eso estaba buscando Problema, está en el peor sitio del mundo, no puedo cogerlo si no rompo eso Solución, violencia No quería ese objeto, pero vale Ordenen las cosas ¡Vuelve! ¡Fallo mío! Pasa una cosa A veces voy a mandar a la gente a la base sin querer Porque para mover el cursor de forma más rápida tienes que darle al botón de cancelar Entonces a veces cancelo antes de haber quitado el cursor encima de un personaje Para moverlo más rápido y lo devuelvo a la base sin querer Vale, salimos, guardamos, misma historia Como siempre, pero esos cinco niveles se agradecen A lo mejor intento que para el piso 59 conseguir otro objeto de esos Más niveles es más mejor Otra esfera, no esperaba que salieran dos veces por bloque Pero bueno, tengo los cálculos hechos Como que me aparece una esfera por bloque O sea que todo va... Todo va según lo esperado Vamos a guardar otra vez Bien, un poco lejos, pero bien ¡Oh! 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 ¿Sabes qué? Que te den por culo ¡Buena suerte! Funcionamos... Con psicología inversa, entonces Pues toma Ataque normalito para celebrarlo Y dame seis niveles entonces, gracias, muchas gracias Eso sí que se agradece Un bloque de pisos rápido Quería suerte genial Porque son trece niveles Si lo matas Que siempre lo vas a matar Llegado a cierto punto Tú no estás muerto ¿Por qué no estás muerto? ¿Por qué no estás muerto? Porque es un arma de monstruo No tengo las armas de monstruo de inteligencia de rango 39 Me acabo de dejar encerrado yo solo Hay demasiados enemigos Paso el turno, no me van a matar Me falta el objeto Me falta el objeto... El rey, que se llama El arma de monstruos de rango 39 de magia Solo lo tengo raro, no legendario Ah, qué lástima Una cosa que haces tú aquí He puesto Ataque normalito, no me hace falta más Vale, piso 59 Ojalá hubiera habido otra esfera Pero puedo vivir sin ella Arco normal Arco normal Ningún estado alterado raro Ok Bien Piso... Por cierto, este es el piso SSE Menta Lo cual quiere decir Otro rey de los objetos Qué cosa más interesante ¿Os acordáis cuando he dicho Vaya, me falta otro arma Que va a ser problemático encontrar? Porque como no se ve vivir en los En los enemigos de forma fácil El objeto de rango 39 de monstruo de magia Es el rey O sea, este O sea... Joink Pero que muy fuerte Mira que bien No hay mal que por bien no venga, oye Tanto reinicio, tanta hostia Me estoy llevando unos cuantos objetos Que me hacían falta Ven con papi Así consigo el rango 40, oye ¿Sabes qué? Mátale tú A ver qué tal rinde el arma nueva Eh... No teníamos... X... Spin... DS... No... No está mal... Y de nuevo... Nos vamos de aquí Y me hace falta volver a coger más objetos Las gallinas que entran por las que salen Un poco sí, la verdad Eso ha sido afortunado A veces la suerte está en mi parte Y a veces no, solamente para que sea confuso El mantenimiento este que estoy haciendo de objetos no hace falta hacerlo, pero es una cosa que me gusta hacer a mí Para luego reiniciar menos Para luego tener que recolocar los menos Vale Eh... Estamos en el piso... Espera, espera Que no he terminado el piso 60 Que tenemos que hacer... El jefe otra vez ¿Quién tiene más fuerza? ¿Tú? ¿Ahora mismo? ¿Cuánta fuerza tienes? ¿7, 2, 5? ¿Y tú? Con el arma cheta solamente 4 o 11 Ok, también hay diferencia de nivel El nivel influye bastante Perdón, no te he pegado Ataque triple Vale, no, eso ha sido un poco patético He hecho el peor ataque Ah, ¿qué más? Oye, ¿te quieren morir? Empiezan a ser un poquitín más pesados de matar Esto va a ser mucha diferencia de altura, ¿no? Ni siquiera el ataque dimensional puede con ello Eh... Pregunta tonta Joder, con la altura Es que no puedo entrar por otro lado Están los accesos regular Más fácil Ya está, joder Tanta tontería Vale Hay que matar de nuevo al rey de los objetos Ya digo, dos veces Porque te dan más estadísticas Merece mucho la pena Y el dios de los objetos te da más extra todavía Ciento tres mil de ataque La cosa mejora Y nivel... Ciento cuarenta Aún nos quedan sesenta niveles, pero... Podemos ser un poquito más... Podemos ser un poco más relajados He guardado Vamos a hacer diez pisos normales Como la gente normal A excepción de matar al general dos veces, claro ¿Sabes qué? No voy a reiniciar estos diez niveles Me he vuelto loco Denunciarme Pero tenemos de sobra Tenemos manga ancha de sobra A ver si es tan exquisito los primeros niveles Quiere decir que vendeme móviles Todos los que quieras Sabes que no quiero ninguno Que te den También, idealmente, si me hubiera salido mao No le decía yo que no Pero creo que ya mal lo tenemos que hacer Para no llegar a nivel doscientos Teniendo a nivel ciento cuarenta ahora mismo, eh En el piso sesenta Tenemos más del doble del nivel del que estamos Así que... Ah, toma por saco Lo único que le pido es Conseguir la esfera Si conseguimos la esfera Estamos encaminados Me da igual todo Mira como paso de las salas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué salas verdes? Ni que salas verdes No aparece la sala verde Me da igual Aparece la sala verde Voy a entrar, obviamente De hecho, ha aparecido en el nivel sesenta y cuatro Que es como tiene que aparecer Ha aparecido en el uno y en el cuatro ¡Dios! ¡Ah! Es una buena sala, ¿por qué no? Pero no, me voy a estresar Uh, nivel tres mil noventa, eh ¿Alguien no va a matar? No, perfecto Y por eso Zeta es tan importante Porque me ha permitido subir a todo el mundo prácticamente Y que casi todo el mundo pueda hacer cosas decentemente No sé por qué te he sacado a ti Pero a por él Ni guardar ni nada Me he vuelto loco Estoy haciendo el objeto de forma normal Que alguien me detenga Normalmente, ya digo, en hacer un objeto Si no te vas a poner el nivel doscientos Tardas diez veces menos De lo que vamos a tardar en hacer este objeto Por suerte, como ya digo He sido tan pijotero en los diez primeros niveles En los treinta primeros niveles Ahora vamos a buen ritmo También te voy a decir Es muy posible que sí que guarde la partida Después de esta sala verde Porque no nos ha aparecido la esfera Y la esfera sí que es obligatoria Que me aparezca Con la esfera es con algo con lo que sí que estoy contando Gracias, ahí está la esfera Antes lo digo La verdad es que lo podía haber dicho antes La verdad es que lo podía haber dicho antes No ataques, cógela Es posible que la esfera aparezca en un icono de no levantar En cuyo caso te fastidian Tendrías que romperla El cristal de no levantar, claro Pero a lo mejor el ataque hace que se desvanezca A ver, me gustaría irme en este mismo turno Una pequeña torre, no ha hecho daño a nadie nunca Bueno, a ya os va a seguir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, es necesario que lo agarrá No, a las cuales les voy a hacer Gracias Y ahora sí, nivel Llegamos al 70 Tranquilamente si no hay guardián guay en otro Disgaea hay una sala aleatoria de la que pueden ocurrir que te dicen que te quitan el guardián de las puedes sobornar a la gente para que te quiten los guardianes de las siguientes salas y la verdad es que no merece mucho la pena, porque eso ocurre en el Disgaea 5, y en el Disgaea 5 nos enfrentaremos al mundo de los objetos de una forma diferente digamos, bastante y mucho más fácil increíblemente más fácil ridículamente aunque el farmeo para llegar a ese punto también va a ser complicado en Disgaea 5 sí que vamos a tener que farmear como alma que lleva el diablo, espera que tengo que matar a los enemigos dos veces, que se me olvida Dios, no estoy acostumbrado todavía la única cosa que es absolutamente exclusiva de este Disgaea es Magikambio 2 es una cosa que solamente existe aquí y es una lástima porque te permite utilizar las habilidades de la gente de formas que no deberías pero hay distintos ataques de Magikambio en Disgaea 4 digamos que el Magikambio es muy interesante también como lo hace en Disgaea 5 básicamente sigue el mismo sistema que el de Disgaea 4 cambia ligerísimamente pero en Disgaea 4 el Magikambio es también bastante interesante y creo que es cuando ha sido más útil la verdad en Disgaea 5 también es útil pero no tanto tanto a lo mejor el objeto está en su sitio por si acaso voy a guardar otra vez pero Magikambio 2 es una cosa que echo de menos la verdad mola utilizar ataques que no deberías con personajes que no deberían tener esos ataques véase todo el mundo tiene Z-BIM que siempre mola para farmear es literalmente la forma de farmear todo el mundo hace Z-BIM y ya está vale general derrotado continuamos el último rey del piso 90 y el dios de los objetos del piso 100 van a ser complicadetes ojalá Magikambio 2 volviera pero en su lugar tenemos Disgaea 6 que tiene no Magikambio la madre que les parió en Disgaea 6 literalmente no hay Magikambio es criminal es una de las mejores mecánicas de Disgaea y no ponen Magikambio me tomas el pelo y en su lugar ponen nada mira no me insultes por favor no quiero lo que me vendes este Disgaea implementaron muchas cosas porque es la versión de PSP la versión de PSP implementó mecánicas de Disgaea 3 el Magikambio realmente lo introdujeron en Disgaea 3 pero aquí lo metieron retroactivamente igual que los personajes porque ¿por qué no? porque es la versión completa no como la versión de PC de Disgaea 6 que lo llaman completa y no va a tener nada nuevo nada más que trajes esto lo acepto aunque estos enemigos ¡oh dios! ¡nivel 5000! Adele imagino que con un Big Bang puede encargarse pero esta gente tiene vida no tanta no tanta a lo mejor podemos utilizar la estrategia de siempre pero puede que tengamos que utilizar magias por suerte también estamos preparados para esa eventualidad va a haber que usar magias estamos preparados no pasa nada a ti te puedo matar con un suspiro en Disgaea 6 han quitado muchísimas cosas no me parece bien Fran 20.000 de inteligencia a lo mejor puedes con ellos tú sola cuatro aliados perfecto ah Omar Jordi solamente es para uno que lástima alguna debilidad en particular fuego o viento una de dos fuego ¡ah no! no estáis subidos problema solución estos ataques son de inteligencia me parece bien aquí estás madre mía te tengo súper lejos obviamente luego tengo que subir al resto de magos necesito más magias ya digo no lo has matado no lo has matado hace cosas bastante mal que no me gustan no toques bueno el poder del amor es una cura cuidado ah la cambian las animaciones eran flechas yo creo de plumas ahora son corazones ya digo le cambiaron las animaciones a Flon desde que ya no es un ángel es un ángel caído queda el de 2 todavía y el 4 y el 5 o sea el disgaea 6 ya digo el disgaea 6 no es un buen disgaea le quitan muchísimas cosas la mitad de las clases fuera no magicambio fuera ataques de torres si se pueden hacer pero es que hay una cosa especial con las torres armas de monstruo fuera todo el mundo puede utilizar armas normales por algún motivo de hecho ataques de armas fuera algunas clases le ponen los ataques de armas como si fueran ataques suyos y ya está BAC los ataques de hacha se los ponen a los warrior cosas muy feas porque hago ataques normales los ataques normales no matan contraataque no malas costumbres de enemigos que tengan menos nivel podemos llegar con otro personaje BAC a Dell si podemos llegar con la ladrona que a lo mejor también rinde anda Death Blast me lo han dado nuevo luego lo vemos fuera de aquí hay muchos traques de muchos personajes que no he mostrado y algunos que son entretenidos luego a lo mejor tendré que hacer tendré que usar personajes que no he utilizado hasta ahora para que se vean sus ataques estamos en el piso 73 por lo tanto hemos hecho 71 en el piso siguiente tiene que haber sala verde o sea que fuera 163 163 estamos llegando poco a poco muy poco a poco a nuestro objetivo liberarse de los enemigos va a ser cada vez más difícil no sé si me falta no sé si me falta esfera espero que me salgan en los siguientes pisos este mercader puede tener algo tan malo es el disgaea 6 porque he jugado a todos menos a ese si has jugado a todos los disgaeas tú sabrás pero te digo oh mira un staff infernal sabes rango 39 legendario tengo ya uno pero no está mal creo que voy a reiniciar aún así tampoco disgaea 6 problema que tiene dime una cosa ¿tienes alguna clase favorita en disgaea que te gusta acogerte o hacerte personaje de ese tipo que no sea un protagonista ahí está la esfera lo cual no está mal está en una isla por lo menos tiene buena historia no es muy buena mejor que el 5 porque no me entusiasmo la historia del 5 pero no mucho es un poco repetitiva sabes que vamos a cambiarte por este los magos me gustan pero no tengo favorito ¿qué magos? ¿los Skull o los Mages o las Mages porque si son los Skull no hay Skull en disgaea 6 solo hay Mages porque han quitado clases duplicadas vale alguien me explica por qué he venido con el con la polilla aquí en lugar de con el ángel porque es literalmente lo que no quería haber hecho puedo sacar a 5 personas más pero lo voy a tener complicado da igual como he reniciado en este piso me da igual sé que puede aparecer esfera en este piso farmea hasta que sacan esfera eso no es solo en la demo eso es no hay Skull en el disgaea 6 no hay warrior femenina solamente hay warrior masculino no hay ¿qué más personajes han quitado? es que han quitado literalmente a la mitad de las clases la mitad de las clases que tenían ambos sexos nada un solo sexo Kung Fu Master solamente masculino ladrona evidentemente solamente femenina porque solamente hay femeninas Majin Night sigue habiendo que también solamente son femeninas Majin no existen necesitamos que aparezca esfera o nada ya digo magicambio no hay monstruos también han quitado la mitad necomatas no hay succubos creo que sigue habiendo pero las necomatas llevan desde el primer disgaea fuera ya digo no hay magicambio las armas la mitad son recolores la rareza de las armas ya no les cambia el color al arma lo cual es un pequeño detalle ah no hay personalización de color excepto que la versión de PC que van a sacar sí que va a tener personalización de colores pero solamente presets no puedes personalizar tu propio color como en Disgaea 5 ya digo no hay no hay no hay no hay ataques especiales que dependen del arma que tengas equipado solamente hay ataques especiales de los personajes y muchos de esos son ataques que han reciclado de los ataques de las armas especiales ¿qué más? no hay alternativa al Magin de hecho Magin el último juego en el que aparecen los Magin son Disgaea es Disgaea 2 en juegos futuros van a meter clases que son parecidas al Magin pero no son el Magin que dices mira esta es la clase más cheta no no hay Magins en el futuro solamente existen en Disgaea 1 y 2 ¿cómo es que ya no me aparece la esfera nunca más? pues que fue en el piso siguiente a este en Disgaea en Disgaea 3 no me acuerdo si había Magin creo que no metieron Bouncer creo en Disgaea 3 como alternativa en el 4 creo que sigue estando el Bouncer o fue cosa del 4 no me acuerdo en Disgaea D2 no me acuerdo en Disgaea 5 está el Dark Knight como alternativa y en Disgaea 6 no creo creo que no hay personaje alternativo de esos ok voy a suponer que debí pasar de nivel porque aquí no aparecen esferas pero bueno en Disgaea 6 ataques especiales de torre tampoco hay ¿qué más? el androide no sé yo si es realmente alternativa aquí de todas formas así que necesito sala verde o sea que fuera se me está resistiendo el piso este ya digo quitan más cosas que ponen mundo de los personajes tampoco hay en su lugar está el zumo ese raro que bueno EA eh bueno una emboscada no veo por qué no 5300 de nivel si has probado la demo la demo es lo que hay en el juego normal solo que con más historia claro pero esas son las clases que hay no hay más así que ya digo es bastante decepcionante Disgaea 6 lo único que hacen es más niveles más niveles más números pero ya está luego en los DLCs por bueno la Harley compañía son postgame pero todo el resto de personajes de otros Disgaea son DLCs Disgaea 2 DLC Disgaea 3 DLC Disgaea 4 5 DLC todos son DLCs y ya está no sé no está Z no está Prior no está nadie de Lapucel no está nadie de no está no está ninguno de los típicos personajes invitados tampoco es que tienen menos cosas que el Disgaea 5 y que el Disgaea 4 posiblemente también para que son las esferas 5 niveles por esfera que por cierto va siendo hora de que aparezca otra esfera pero bueno que ya no nos salen si sujetas la esfera a 5 niveles ahora lo vuelvo a mostrar porque tiene que aparecer una esfera en estos siguientes niveles definitivamente pero toca salir de nuevo 169 cuidado en este grupo de niveles necesito que salga esfera por obligación pero puede aparecer una esfera por cada grupo de 10 niveles a veces pueden aparecer dos por lo visto pero ni una cosa ni la otra no necesito esfera o sala verde una de dos no me lo puedo creer ¿sabes qué? como no hay guardián puedo hacer un piso más si cuela cuela lo que no quería es que aparecieran las dos cosas pero si tenemos que elegir como ya he dicho antes no me puedo creer que estés justo para no llegar por si las moscas ahora sí es tarde ya lo sé no nos queda mucho pero dije que esto iba a ser un proceso largo de narices y en efecto terminamos ya casi 30 niveles 20 niveles más ¿por qué te he hecho fuego? va muévete del sitio que para uno que puedo mover vale de nuevo matar dos veces pero ya quedan solamente tres jefes de estos no sé a quién intento sacar no llegó resistes fuego mierda mi ataque con rango es de fuego que mamoncillo ¿crees que puedes? bien fuera de aquí me vuelven a quedar solamente dos encis vale 178 tenemos nivel 178 nos quedan 20 pisos más que el nivel este 179 está garantizado nivel 200 ya ¿verdad? básicamente por lo tanto ahora sí que puedo pasar de todo como si no entro en las salas verdes ¿por qué no he hecho el cálculo antes? estamos perdiendo el tiempo ya que el nivel 200 es el absurdamente máximo como ya digo no hay que hacerlo todo perfecto pero cuanto más perfecto menos posibilidades desde que te la líen con coger una esfera verde ni siquiera tengo que coger dos está todo hecho a tomar por saco señores vámonos de aquí tú fuera tú arriba por si acaso ocurriera algo vamos a coger un par de gencís más guardamos y los siguientes 20 pisos van a ser de forma normal excepto que sí que hay que matar al general y al rey dos veces porque te den las cosas de dar ok porque te den más estadísticas ya que no dan nivel pero dan estadísticas matarlos dos veces voy a asegurarme que ya casi se acerca el fin de los precios bajos los altos si hay salas verdes entro por si acaso aparece Mao necesito Maos uno Mao fuera por los pelos mira que estaba lejos también tengo a la gente intentaré no matar a los guardianes si puede ser los muevo por tardar menos hay guardián de la puerta no hay guardián de la puerta maravilloso van a mover normal bueno 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 ya casi ya casi cada vez queda menos casi puedo saborearlo el final el principio Mucansino por suerte el final se va a hacer un poco más ligero estoy por entrar en la puerta roja macho sabes que estás muy lejos estás en una isla tengo que coger gente en brazos anda ya pasando he hecho todo lo que tenía que hacer más que de sobra celebremos los conviados miren no hay un guardianes casi qué suerte vámonos de aquí forever una esfera de todas formas para garantizar el nivel 200 no te voy a decir yo que no tampoco hay guardia y no está mal porque los enemigos empiezan a tener nivel 3500 en adelante estos pisos van a ser rápidos por fortuna de nuevo el dilema esto podría ser estos son 5 niveles pero esto podría ser cualquier cosa la recomendación siempre siempre es coger la esfera pero está en una isla y me da pereza y esto podría ser mao y como el nivel lo tenemos si no tuviera el nivel obviamente pero esto podría ser más niveles incluso menos niveles buena suerte perfecto ya está garantizado el nivel lo cual no quiere decir que no te vaya a pegar ha sido 6 niveles en lugar de 5 niveles hemos salido ganando pero lo normal es no salir ganando solamente he entrado aquí porque aún me faltan cosas que conseguir de mao que me mejore algunos monstruos todavía con magicambio 2 porque si no no entro de todas formas todo ha salido a pedir de mil faus piso 89 este rey de los objetos del piso 90 va a ser durillo debería hacer magicambio para asegurar oiga por favor no me hagas esto muérete no seas pesa llevas todo el día con el arma no hemos desbloqueado land of carnage hemos hecho conseguir el arma y ahora estoy súper mejorándola el problema es que no hay que mejorarla hay que mejorarla extremadamente bien y por ello he requerido la mayoría del tiempo haciendo esto vale este rey de los objetos tiene nivel 5800 y 700.000 de vida no está mal lo hemos visto hemos visto casos peores pero no está mal aparte está en una zona poco accesible saquemos a mao que luego puede que lo utilice mierda hay daño invertido mierda el jefe está en daño invertido eso es un problema tengo que destruir daño invertido y está a tomar por saco de la vida por suerte hacer un ángel es bueno porque también tiene curas con un poco de suerte esto será suficiente perfecto así que el ángel cumple tres objetivos en el mundo de los objetos es un seguro de vida contra daño invertido es un buena movilidad atraviesa enemigos y si le pones unos puños también sirve para mover al guardián vale el único sabes que vamos a sacarte a ti pero no voy a sacar a más gente es tontería ya te mataremos el turno siguiente no pasa nada por esperar un turno y ya digo solamente estoy haciendo esto porque he podido super farmear de nivel en land of carnage y aún así ¿se puede que alguien muera? nada que va me preocupa por nada espera el item ¿quién eres tú? no el de arriba me he confundido será posible a mi favor sube arriba y dile algo tienes vas a Ergun perfecto esto debería servirnos no sé ahora sí muerto de nuevo nivel 194 de 200 posibles 165.000 de ataque ¿no debería ser más? ¿cuánto era el supuesto mínimo? creo que el mínimo era 128 ¿verdad? no me acuerdo el mínimo a nivel 200 pero bueno es una buena cantidad de ataques de todas formas lo que vamos a conseguir no son los 300 y pico mil que se pueden conseguir si subes lo de mejorar más el ataque que la verdad es que sube escala bastante pero pero es que sí es buena diferencia de ataque pero prefiero rango y contraataques y tontunas que no sé son más entretenidas definitivamente son menos números pero tampoco son tan menos números ah puedo saltar la casa de un salto claro tengo nivel 9000 ya no es problema ¿qué estábamos haciendo? continuar ahora si puede ser que no tenga reverse el daño el rey de los objetos ahora las cosas más fáciles resistes fuego no puede ser tan fácil ¿crees que puedes? guay arreando de aquí 195 solamente 5 niveles más para la victoria aunque el dios de los objetos aún así da estadísticas así que merece la pena tener nivel 200 no quiere decir que las estadísticas vayan a estar al máximo todavía hay que matar a ese dios de los objetos y recordemos un detalle importante tengo genzi exit sí no solamente nos basta con matar al dios de los objetos en el piso 100 hay que robarle otra y lo que no sé es si para ello voy a tener que volver a land of carnage espero que no porque entonces la cosa se va a complicar bastante donde estás donde Cristo perdió el gorro empiezan a quitar vida los piratas como sean los piratas rojos los denuncio vamos pero no son los monjes de nuevo perdón he estado más tiempo del que quería aquí 8700 no está mal el pirata líder pues sí que me voy me voy cagando virutas no es necesario que lo coja pero porque no lo voy a coger ahora el nivel 200 es el nivel máximo de un objeto en play 2 estoy casi seguro que en la versión de PSP también pero si queréis que os diga la verdad la guía que consulte es de la versión de play 2 espero que el nivel 200 sea el máximo porque si no técnicamente se podría hacer un arma todavía mejor nada que va continuemos que es lo peor que puede pasar de todas formas esto va a ser relevante en el futuro cercano ya veremos por qué incluso buena esto ya es inútil ya no me hacen falta más niveles aparte soy inmunes al fuego por lo tanto no puedo utilizar mi estrategia normal de ataques de fuego no me he fijado qué nivel tenían ahora lo veo suficiente como para no morir de una uh 4.440 espera no ya sé cómo mao puede hacer más a alguna estos dos o a lo mejor puedes con este pero los enemigos definitivamente tienen más nivel la segunda yoshisuna tiene de ventaja que es una segunda yoshisuna es literalmente el mejor arma del juego pero se puede hacerse tanto igual de fuerte que la primera yoshisuna lo único que también tenemos que recordar un pequeño detalle queremos que vuelva a ser de rareza cero por lo tanto va a haber que robarlo un par de veces pero habría que volver a subir los niveles ya obviamente no lo voy a subir a nivel 200 ningún objeto nunca más porque la cantidad de tiempo que hay que invertir es 10 veces más de lo que tardarías en subir un arma normal a nivel 150 160 con suerte sin tener que hacer el reintento 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 no me ha salido la sala óptima da igual que el arma tenga la mitad de ataque es que me da igual aún así es una grandísima buena cantidad de ataque ¿por qué no? también te voy a decir voy a subir un arma de cada tipo de hecho alguna la voy a desbloquear y no la voy a subir no la seguramente suba un arma de cada tipo por hacer la gracia estamos en el piso 98 el piso 99 es nuestro último piso antes de comprobar qué es lo que ocurre en el piso 100 vale señoras señores estamos a punto de terminar 200 es definitivamente el máximo rango nuestro ataque es 179.000 pero recordemos las dos muertes del rey del dios de los objetos no dan nivel dan estadísticas así que aún conseguiremos un poquito más de ataque la pregunta es hay que matarle dos veces podemos hacerlo en el mundo normal o tenemos que irnos al land of carnage y que tenga 300 millones de vida el jefe esa es la pregunta porque en cuyo caso os imagináis que lo he matado y no lo voy a hacer luego lo haré a lo mejor me temo que aún tendremos que esperar un poco más para ver la respuesta a eso que te den por saco había olvidado que no te puedo hacer ataques especiales anda y tira por ahí lo intento es más rápido y puede que no haya guardián muchas armas de rango 39 pero pocas legendarias piso número 100 sorpréndeme dios de los objetos tiene otra yoshisuna no hace falta hacerlo en modo hardcore caótico y es legendaria obviamente lo único que hay que saber ah por cierto es un rey de los objetos 2 no 1 2 ¿por qué? porque estamos en rango 40 de hecho tienes un rango 39 de armadura que te voy a robar también ¿por qué no? vida solamente 6 millones no está mal podría haber sido peor bastante peor también tiene un rango 39 raro aquí no está mal buenos objetos veo presentes por aquí me encanta la forma de esta lanza macho a lo mejor robo una solo porque sí vale la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué pongo tan lejos a la ladrona cuando tengo que utilizarla más o menos frecuentemente? y la segunda pregunta es ¿llego con la mano de robar a robar el objeto? no me lo puedo creer por favor acércate debería estar razonablemente de espaldas rareza 1 no puedo robar esto no lo quiero no me gusta y sin embargo la armadura tiene rareza 0 qué lástima macho ya digo quiero rareza 0 de nuevo por el 40% es un 40% de estadísticas es una barbaridad es muy bueno que todo tenga la misma rareza ok esta no valía solamente por curiosidad ¿cuántas? ¿cuánta vida tiene ese jefe en el mundo de los objetos? o sea en el en el landos carnage por curiosidad científica aquí todos los enemigos van a tener nivel 9999 obviamente más que de sobra de hecho los enemigos normales ya tienen un millón de vida sorpréndeme estamos cerca super rey de los objetos número 2 19 millones solo tiene el doble de vida que el otro no es tanta diferencia no sé por qué estoy viniendo contigo oh dios hay clonación hay clonación en este mapa vamos este mapa no lo iba a hacer ni de coña pero curiosidad también tú tenías rareza 5 nada no me importa fuera 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 solo era por curiosidad de ver cuánta vida tenía se puede hacer de forma más o menos razonable más o menos pero como no hace falta continuamos en el mundo normal y de repente ha aparecido otra sala verde no sabía que podían salir otra más todavía ¿por qué no? pero si quiero matar dos veces al jefe no lo voy a hacer en el Land of Carnage no lo voy a hacer ni una por cierto creo que deberían darme el logro por matar a un dios de los objetos dos o sea a un dios de los objetos le he dado a salirme ¿verdad? ¿por qué le he dado a salirme antes? dios estoy buscando salas buenas ahora ¿por qué? literalmente estaba a punto de volverle a dar ¿tienes algo bueno para mí? realmente solo quiero llegar a por el dios de los objetos no tienes nada bueno para mí fuera por desgracia tenemos guardián de la puerta Adele estamos bloqueados ¿verdad? ¿verdad? en el siguiente turno lo mato tanta historia para ver si tiene el arma o no tiene el arma fuera tú serás el guardián de la puerta pero yo soy el maestro de las llaves así que quírate del medio porque aquí solamente azul ladrona de nuevo tengo que ponerte más arriba en la lista de personajes para hacer esto más fácil lo he hecho con la gente del mundo de los objetos no sé por qué lo he hecho contigo es literalmente tu momento este reza 5 no solo un poco más solo un poco más no voy a entrar en la sala verde ¿sabes qué? no me hace falta puedo resistir la tentación pero podría ser mao pero no estamos buscando eso ahora mismo buscamos la gloria y una segunda yusisuna para acompañar a la primera ¿sabes qué? sí tú tienes más movilidad ahora mismo no voy a robar solo a comprobar el rango estamos inspector de bolsillos ¿qué tiene en su bolsillo? rareza 7 pues hasta luego no puede pasar tengo que guardar más cerca de la ladrona para hacer esto más rápido la tentación deja de ponerme salas verdes me gustan demasiado de nuevo comprobación de contrabando rareza 5 no así no así no se puede está cerca por lo menos esta es la buena seguro otro factor aleatorio más nos va a tocar las narices hasta el último momento ¿sabes qué? también podría haber aquí invencibilidad oh dios subirla del 10% podría ser peligroso rareza 1 casi pero no lo estoy haciendo estoy volviendo en mí pronto abandonaré la oblicuidad porque el farmeo terminará mi querida oblicuidad dios estoy entumeció por favor puede darme una yoshisuna en estos tiempos aciagos no de rareza 7 siempre ha habido clases lo siento pero no no es suficientemente buena para mí guárdatelo ah mierda hay guardián de la puerta apártate usted por lo menos tengo que subirte más de nivel para garantizar esas muertes un poquitín más pero es que ya cuesta subir de nivel a esos niveles aún en Land of Carnage bueno bueno mira quien ha vuelto caeza 4 ya tenemos el nivel máximo pero dios sigue siendo tentador por algún motivo no hay ningún estado me encanta cuando en los jefes finales estos no hay geopaneles que te la puedan liar pero aún así me gusta más cuando tu arma tiene rareza 0 3 casi pero no no será posible que aquí nos tiremos más tiempo en todo lo demás no ya solamente estamos buscando un número aleatorio entre 0 y 10 ni siquiera 0 y 8 o 7 creo que es 7 la máxima rareza legendaria 7 o 8 una de 2 5 pues por el culo vamos para allá ¿sabes qué? guardar un paso más cerca para repetir ligeramente más rápido es que merece la pena porque así solamente tienes que spamear el botón X o el A para entrar al objeto por eso lo pongo siempre en la primera ranura por eso me acerco lo máximo posible a irrumpir el espacio personal del NPC para que para que reintentar sea más rápido ligerísimamente no tener que dar ningún paso es que hay que repetir muchas cosas muchas veces en este juego como comprenderéis hay que hacer que sea más rápido y sobre todo más descerebrado repetir triángulo abajo X, 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 X y entonces vuelvas a entrar en el objeto no tener que pensar en las cosas que haces optimizar que no se desgaste la neurona que la tenemos ahí solitaria muy bonita dos poco a poco vamos bajando vamos bajando venga ya ahora intento dar pasos porque me he acostumbrado a dar pasos para acercarme a ella no, mal ya no hace falta dar pasos también me fastidia que la cámara no guarde la última posición que tenía tío deja de acercar la cámara que no se ve un pijo he pasado turno por costumbre ahora tengo que ver a todos los enemigos haciendo el mamarracho venga porfa ahí lo tenemos no sé por qué no saco al personaje cabeza 4 no pasa nada no me gustaba la forma de este mapa prefiero que sea un poquito más menos vertical la oblicuidad va a tener que volver me parece a mí no habíamos terminado tanto como creíamos son la 1 y 20 por favor déjame irme Adel tú mismo por qué no radeza 2 no no mal lo estás haciendo mal me tienes que dar radeza 0 no sabes cómo funcionan estas cosas no no me tientes con cantos de sirena radeza 2 de nuevo esto ya lo he vivido ¿cuánto tiempo llevamos? 3 horas y media aproximadamente solo con este objeto y antes ¿cuánto fue? 2 horas más no sé si funciona funciona el comando time en el live stream porque no lo sé pero son 6 horas y cuarto lo tengo en el programa de live stream ha sido la mitad del tiempo más o menos para lo otro bueno también he cenado como iba diciendo este tiene el objeto de radeza 6 ¿en serio? nadie tiene objetos de radeza 6 ¿de qué hablas? ¿tengo esos comandos o no tengo esos comandos activados? ¿funciona lo de preguntarle el tiempo al live stream? porque honestamente no lo he probado o si es algo que tengo que configurar yo no está activado a lo mejor tengo que activarlo de alguna forma nunca lo miré abrir paso ¿sale al lado de los espectadores? ¿cómo? 6-17 6 y 6-17 efectivamente no me ha fijado nunca cabeza 6 ¿en serio? ¿de nuevo? ¿te estás burlando de mí? ¿han salido todos los números menos el 0? esa es la pregunta la respuesta es sí ¿ha salido 1? ¿ha salido 2? ¿ha salido 3 alguna vez? 6 varias veces 7 seguro 5 creo que también por lo tanto 4 no estoy seguro pero no pasa nada porque seguro que ahora este va a tener radeza 4 así salimos de dudas obviamente pues ahora ya sí que tiene que salir radeza 0 y lo he dicho igual que he predicho que antes iba a salir radeza 4 por lo tanto no puede fallar quita de medio coño tiene un rango 39 legendario sería bueno robarlo pero bueno ya estamos ya estamos trabajando en rango 40 en lo que se refiere a espadas gracias no me hace falta pero sigue siendo un buen arma pero da igual buena señal ¿querrá decir esto que tendrás rango 0 por favor? ¿por qué intento comprobarlo sin sacar a ningún personaje? ya no sé ni lo que hago tú no uff daño 60% es malo para mi salud radeza 5 pues entonces estoy casi seguro de que solamente puede ser hasta radeza 7 los legendarios de radeza 0 a radeza 7 porque no hemos visto ningún 8 y creo que no existe creo que me lo inventé que era radeza 8 creo que es radeza 7 legendario lo máximo que puede ser a no ser que ahora me demuestren que me equivoco 2 de nuevo guau tío no me hagas estas cosas solo quiero robarte y luego pegarte una paliza ¿qué tiene eso de malo? ¿por qué es posible que no puedas estar de acuerdo? creo que es un plan en el que todos salimos ganando especialmente yo déjate robar y matar confío tanto que voy a sacar a la ladrona directamente puede llegar esta vez a la situación radeza 7 anda y veste por ahí todas las radezas menos la 0 todas y hay una posibilidad entre 8 y no sé cuántos intentos van ya ¿cómo se puede ser tan pesado? oh coño otra legendaria menos mal que antes robé una pero me está gustando estos pisos 100 hay muchos objetos legendarios excepto el que queremos ah dispersar daño es bueno pensaba que era daño invertido en cuyo caso no me gusta tanto reza 1 tan cerca pero tan lejos no es posible esto esos tíos tienen mucha vida a paso muy fuerte prefiero reintentarlo otra vez que matar a ese guardián ahora pensar que podría ser peor podríamos estar buscando todavía a los piratas rojos o por algún motivo me odian y no quieren salir tampoco y por eso las mecánicas de número aleatorio no me gustan por lo general toda la suerte está en mi contra por fin vale la pregunta siguiente es llegas sin ayuda o necesitas un ascensor puedes robar desde el lado lo cual creo que será suficiente es suficiente de sobra creo que chachín es peor hermano porque podemos robar más que de sobra yo si suena ven con papi tenía raíz a cero de verdad no lo he soñado ¿no? sí tiene definitivamente raíz a cero ok eh siguiente solamente solamente tengo que matarle a él el resto me dan igual más experiencia buenas hay alguien que tenga alguna otra arma legendaria la cual podríamos agenciarnos de ella no tal vez raro pero no legendario tú no tienes na tú no tienes na bueno ese era rango 39 de arma pero no raro ni nada orion bell na no importa ok vale perfecto podemos 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 hacer cosas elementos débil al hielo podríamos a lo mejor encargarnos de ello vida escasos 6 millones y medio tengo un plan parte 1 del plan parte 2 del plan parte 3 del plan y si te hubiera equipado un arma ya ni te digo y objetos na que mata siguiente parte del plan alguien que lance bien aunque la verticalidad me va a hacer que aún así no lancemos muy bien en serio en serio oh misma eh sí que dice lo de nin nin ahora maravilloso estoy atacando desde adelante lo cual hace que quitemos un poco menos de vida pero bueno aún así será una buena cantidad 2 millones tenemos que matarle a él y no matar a todos los demás tenemos que asegurar la supervivencia de uno de los enemigos por cierto aunque bueno tienen buen nivel no será muy difícil que sobreviva a alguien no resiste fuego así que de todas formas vamos a hacer Vulcan Blades que suele quitar una buena cantidad de vida me gusta que me lague de vez en cuando eso me da confianza imagínate que ahora se peta y pierdo los datos medio millón no está mal pero no es un volte especial tenemos que utilizar métodos extremos cuanto más combo más daño saquemos a gente que pegue hostias y esto ya puedo quitar las animaciones es que me gustaba verlo una vez aunque sea tenemos dos de rango te puedo pegar desde aquí tú puedes pegar desde acá no tendrás ningún ataque de hielo nada si vais a fallar seguramente otro Vulcan Blaze shooting stars alguien más quiere hacer el imbécil la hall no sé si voy a conseguir llegar con rango etna ataque o bueno para hacer un especial primer raid y ya hacemos vada sobre drive a ver los daños hay que hacer cuatro millones medio millón ahí hemos hecho un millón entre el resto de personajes y ahí van dos con tres no haces contraataque en serio te he subido los contraataques estoy casi seguro bestia la porra pero hay que hacer 450 mil en el siguiente turno se están peleando entre ellos ah no que está mi ladrón ahí un último dios de los objetos dos eliminado una vez aún lo podemos eliminar otra porque hay que seguir las mismas mecánicas de antes hay que matarle dos veces para que suba un poco más las estadísticas no sube el nivel pero suben las estadísticas y suben bastante me ha dado 20 mil puede que más de ataque fácil o sea que llegamos a 200 mil de ataque en cuanto le volvamos a matar de nuevo adiós no te equivocas de ellos y suna por favor son exactamente iguales mola que el icono sea especial pero es un poco demasiado grande no cabe en el recuadro lo podían haber hecho un poquito más pequeño no pasaba nada y por qué de lado otra vez otra vez otra vez ahora si os fijáis falta una pequeña cosa no tiene arma pero de alguna forma tiene más vida o sea que no puedes robarle dos yoshis una estaría feo pero bueno como es el último piso y para celebrarlo vamos a hacer ah me hay otra holy longinus ahí vamos a matarlos a todos que no será muy complicado pero diversificamos nuestras acciones para empezar y luego ya nos centramos todos en el jefe hay algún estado alterado en este mapa del que preocuparse no defensa menos que la verdad es que sería bueno poner al jefe ahí vamos a hacer una pequeña cosa aún así como estamos cerca hagamos el badass overdrive y algún día le pondré objetos a z la verdad es que ya digo no se me ocurrió podemos matarte aquí fácilmente y creo que a la de abajo también no solamente a ti alguien más quiere recibir golpes tú mao mata a este de abajo por ejemplo me sobra ya continuamos luego medio y medio por ahí aún me quedan reencarnaciones que hacerle a z aún puede hacer más daño sin arma y sin nada pero una zapatilla la verdad es que es una inversión de futuro vale aquí tenemos clarísimamente un dimension slash que le pega a todo el mundo casi tú puedes venir a pegarle a este que va a ser un poco pesado de matar porque no hay que hacerle ataques claros coño un hacha legendaria ya tengo una pero de rango 39 no me importaría tener dos ladrona tengo una misión para ti por manos de robar no va a ser está un poco lejos algún día atacaré contigo pero por ahora sirve para coger gente paso o sea si me lo pones así en mano pues no te voy a decir que no sabes ven con papi no me fijan la raeza pero la raeza de los rangos 39 me dan igual estamos buscando los rangos 40 pero para eso hace falta el rangón 39 legendario tú estás muerto tú porque te estoy sacando tú puedes matar a esta y creo que no queda nadie más vivo en las proximidades luego ya nos centramos en el tonto lava ese del jefe ¿era gracia cero? ya da igual ya me da igual todo ¿qué más da? oye si podemos hacer que el enemigo se ponga en donde haya defensa menos 50% podríamos hacer cositas interesantes eh no hemos matado al bicho ese es que le atacó a normal a que si déjame los contraataques por favor hay alguna defensa defensa 50% en rojo lo siento la jal pero le vas a coger y le vas a tirar casi acierto un segundo turbulencia por aquí Z por allá ya moveremos al enemigo donde tenga que estar anda anda y tú donde sales hay si te he robado el hacha pero luego no te maté fallo mío fallo que pienso solucionar no te afectará el fuego no especialmente pero bueno defensa 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 creo que la defensa se ha movido a una casilla sin nada Dark Cross Slash seguido de lo de siempre nos ha muerto la de abajo vuelto a derrotar pero como ya digo vamos a matar a todos esta vez ataque normalito es posible 207.000 no me quejo podríamos haber conseguido de forma súper óptima y hemos hecho casi la forma súper óptima 350.000 la verdad es que se nota la diferencia 150.000 más de ataque si contamos con 40% de tener 4 objetos de realeza cero más tener 25 inocentes de esos más la maestría que tengas con espadas podría ser es un 50 es más del 50% más de ataque pero bueno no pasa nada he ganado rango de ataque que siempre es entretenido hola quien quiere estar muy cheto has querido decir la Jarl claro que has dicho la Jarl perdón también luego le quitaré los gladiadores pero mira de repente me pongo con un millón de ataque con la Jarl lo cual es lo mismo que Z aproximadamente sin nada ya pero Z tiene nivel 9999 y aparte se ha reencarnado unas cuantas veces pero para terminar de hacer la tontería un nivel fácil pongamos las animaciones que es entretenido la Jarl hagamos un Moon Slash ¿cuánto quitamos? un millón y 700 mil por ahí no está mal no está mal también lo hemos subido los contraataques o sea que deberíamos poder hacer contraataques a ambos fácil y además lo que le he subido más es el rango de ataque ¿verdad? podemos atacar así de lejos con una espada que siempre es divertido tendría que haber puesto algún nivel que tenga arqueros porque si están relativamente cerca deberíamos poder contraatacar a los arqueros disparándonos a pistoleros casi me hubiera gustado subirle tres veces el rango del arma para hacerlo más exagerado pero bueno no ha quedado ha quedado maja también te voy a decir no voy a subir más armas a nivel 200 es demasiado pesado ¿y tú qué haces tan lejos? ven para acá pero bueno primera arma de rango 40 fuera de cámara conseguiré posiblemente puños pistolas intentaré conseguir una de cada y a lo mejor subirlas no las voy a subir a nivel 200 si no las subes a nivel 200 se tarda muchísimo menos pero ¿por qué no? ay dios tengo que dejar de repetir este nivel fuera déjame un segundo la Jarl haz winged slayer también y tú pégale a este primis y son primis de nivel 0 pero sí ya lo dejo por dios siguiente objetivo en el orden del día incorporarme vertical último punto del orden del día vámonos y nos vemos el próximo día esto ha sido muy largo como ya sabíamos que iba a ser pero bueno el objeto ha quedado majo y hemos conseguido mierda ¿por qué me pone como que la arma es nueva? si la he tenido equipada tú sabrás juego que lástima no tiene ningún inocente de la Jarl porque los inocentes te hacen que las estadísticas suban un 25% más vamos si consigues 25 de ellos están muy chetos los lover quiero decir próximo día no sé exactamente cuándo será con un poco de suerte habré conseguido más armas de rango 40 aunque no hace falta para lo que vamos a hacer tenemos dos cosas pendientes primera el mundo oscuro hay que hacerlo no hay que hacerlo pero vamos a hacerlo también es otro logro segunda cosa que lleva aquí una cantidad increíble de tiempo oye a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos matar a Val lleva aquí un puñado de tiempo ¿por qué? porque el requisito para que te desbloqueen la pelea contra Val creo que eran 25 no recuerdo si eran 20 o 25 mundos del mundo oscuro y tuvimos que hacer 30 para desbloquear a Rav Beril así que como hace falta de requisito el mundo oscuro el siguiente paso lógico sería mundo oscuro voy a hacer una cosa como hace falta el mundo oscuro el siguiente día será mundo oscuro completar todo el mundo oscuro de Adel lo que haré será ver qué requisito hay que hacer mostraré qué requisito hay que hacer en el mapa normal y hacer el mundo oscuro seguramente el mundo oscuro requiera un par de días porque hay que hacer todos los niveles de la historia excepto el último y excepto la cuba de los desafíos en el mundo oscuro puede o puede que no lo haga con todos los personajes a nivel 1 pero armas chetas o en el land of carnage cuando los enemigos seguramente tendrán nivel 999 los últimos una de dos para hacerlo más complicado pero sí raspberry es más complicado que val según el juego aunque tiene menos nivel que val val es el super jefe del juego o sea que tiene mucho nivel pero me temo que sin embargo eso no es todo lo que va a haber que hacer val no es el final todavía cosas nuevas que añadieron pero EA próximo día mundo oscuro después val después como hoy hemos hecho el mejor arma no hemos hecho el mejor arma posible pero técnicamente hemos hecho los pasos que hay que hacer para hacer el mejor arma posible excepto que me he saltado me he saltado los he puesto otras cosas que me gustan a mi cosas el próximo día mundo oscuro después val después como hacer de verdad el mejor arma del juego esto es el posible mejor arma del juego pero se puede hacer mejor todavía se puede hacer un arma mejor que el mejor arma posible del juego ya lo veremos el próximo día no al siguiente tampoco puede que al otro pues eso se acabó nos vemos el próximo día adiós por fin después de 6 horas 40 adiós no al siguiente no al siguiente no al siguiente Gracias.